Buenas tardes a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito aquí on my channel Hello, hello Ya estamos por aquí gente, como estáis? Vamos a darle cañita, estamos por aquí chicos Vamos a darle cañita Viernes Día 15, no, ni veo, digo día 13 Pon música, chúbame las pelotas Pero no se oye la música o que? Se oye no? Hola Necrom, o sea Que vas a jugar a Lies of Pipi Es tan Lies que va a volar más alto que el Den Ring Al menos tendremos donaciones robóticas No tabules o te meto 4 tiros Putita, toma link Tu no hablas en inglés Vale chicos, a ver Mortal Kombat Igual me lo paso el domingo Vale, haré un streaming y me lo pasaré entero Hoy Vamos a hacer un poquito de Lies of Pipi Que me parece Tengo un poquito, bueno tengo Early Access Sale ahora en 10 minutos Para los que tengan la deluxe Vamos a jugar un poquito a Lies of Pipi Y luego seguimos con el WoW para mañana Ok, bien Mañana tenemos De 4 a 10 aproximadamente Don't Starf Histórico mañana, eh Don't Starf Cuidado Mañana tenemos Don't Starf gente Con los chavales Y a ver que se viene Porque tienen que espabilar Yo ya, a ver Hemos hablado un poco y tal Yo no lo voy a presionar Pero Hay que espabilar Quiero decir, estamos en el día 74 Cuanto más pase el tiempo Va a ser más difícil Entonces, bueno Entonces ¿Has perdido un... ¿Qué dice? No he dicho nada Entonces, bueno Eh... Pues eso Mañana Un poquito de Don't Star Y el WoW ¿Vale? El WoW será pues Por la noche Tarde noche A las 9 por ahí 1 y media Entramos al WoW Hacemos las Dungeons Y ya estaría, ¿no? Y poco más, gente Ese es el plan Ya estaría Y en Mortal Kombat pues Supongo que igual Me lo paso el domingo Hacemos algún especial El domingo Me lo paso el tirón Y luego nos metemos Al WoW, por ejemplo Podemos hacer algo de eso, ¿no? ¿O qué? Sí Esto es una formada Histórica A ver No, de hecho Me sale A ver Es un poco locura ¿No? Lo del La IA esta De inglés Es una fumada Histórica ¿No, gente? De hecho Ayer me pusiste También por aquí Un saludo Saludito Que ahora ya No me va a salir Me lo pusiste ayer También una cosa De la IA Pero no la veo O puse el tweet este Del LOL No veo a la que salía La selección española, ¿no? Se podría venir A ver Bueno, da lo mismo, gente No salía Ah, por cierto Que no se me olvide Estoy medio malo De la garganta, loco Por cierto, chicos Esto es importante Bastante, de hecho Cuidado Os recuerdo Las ofertitas Semanales De Neva Os voy a enseñar Por aquí un poquito Y lo tenéis aquí A través de este link Tenéis que entrar, chicos Las ofertas semanales Podéis Adquirir Cualquiera de estas cositas Que veis aquí De estos títulos Con un descuento Que ya tienen Y aparte le puedes meter Un 12% ¿Vale? Tenéis aquí Con Offer 918 Cuando vais a hacer la compra Lo pilláis Y se aplica un 12% aparte Sea of Star 20 pavetes Está a 30 y pico O por ahí Cuidado Tienes muchos jueguecitos Muchas cositas Aquí Hay un poco para todo el mundo El Mortal Kombat Le podéis aplicar un 12% Aún no ha salido ¿Vale? El Miles Morales A 23 pavetes 50% The Last of Us 30 pavetes Tenéis también Bueno Si queréis pilar De la Playstation Tarjetas prepago También tenéis Hay un poco de todo El del Ring 40% El PayD2 A 1€ Antes de que salga el 3 Es para mirar Alan Weck Lo mismo 3 pavetes Pum pum El Nier A 18 euritos Está bien O sea Tenéis aquí Varias cositas ¿Vale? Recordad que podéis pillarlo Eh Mira el Badrugay Todo loco Con este código Se aplica chicos Offer 918 A través del Link ¿Vale gente? Así que Fabilad Bien Dicho esto Vamos a jugar Life of Pi Ahora en un ratillo Me apetece bastante Y después Un poquito de De lore oculto Del WoW ¿No? Los dos Los dos Nier 20 pavos Ganga monumental Sí El lag del pollito Se llama Para cuando El derece Del Pokémon Pues Ya veré chicos Elegimos un día Y me lo paso ¿Vale? ¿Qué tal está? He visto que De rendimiento Es lamentable ¿No? ¿O qué? Es para 8 ¿No? 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Solpa! ¡José Pussi Pisao! ¡José Pussi Pisao! No, pero está demasiado bien hecho Esto es una locura, ¿eh? Es lo que dije el otro día de lo de AIA Que da miedo O sea Es que voy a decir en dos años, pero En dos años, en tres, en X tiempo Cualquier actor va a hacer una película Y automáticamente va a tener con su propia voz En todos los idiomas traducidos Y no queda mucho para eso, ¿eh? Y es una realidad esto que estoy diciendo O sea, lo digo totalmente en serio O sea, esto es una puta realidad O sea, una peña va a hacer una película Y automáticamente va a tener traducido a todos los idiomas Hostia, está, lo que hay Este está guapo, loco Cuando empieza a decir ¿Eh? ¿Eh? Ya se acaban estas tonterías, ¿eh? Del puto AIM, ¿de qué? Pero si le pego todo Le pego todas las balas Es un miniboss Esto, esto, esto Loco Mira, esa sangre ¿Qué cojones? Soy Soy más malo que el hambre Dice I'm better than hungry Un inglés que escuche eso ¿Qué pensará, gente? De eso Un inglés que escuche I'm better than hungry I'm better than hungry You guys don't know what to do or anything Hell, I don't know which way it is either Well, I don't know which way it is either I don't know which way it is either, people Do you know how to open the door? I'm meaner than fucking hunger I'm going to get kicked out of here What a pain in the ass, guys Let's go, eh The banger I came in second Let's go to the next one, guys Is that why it is? No, it's good Holy shit I can't see I can't see people What are you doing? I can't see, huh? This is crazy Evil pen What? Is that wow I don't know if I speak English It's okay, eh A ver El Pokémon Eso me estáis pasando de real Ahora no me digáis No, es fake Es un emulador A ver ¿Qué ha dicho el que te cuento? Un momento Que tenía esas muteadas Porque estaba con lo de Neva Un momento Lo vuelvo a poner Un momentito, gente Hubo Nintendo Direct O algo Pero es que esto es de coña, eh Kanekro Llegarás explicándose mi desnudo en japonés Cuando se perdió el otro día con la bici Pero es que esto es una fumada, eh Lo de la ira Esto es una locura Y es lo que digo O sea, ya acaba de salir O sea, que lo tienen que pulir y todo Esto es una puta fumada Hombre, pues claro que sonras como tú Pero que tú a esto le O sea, tú le mandas el archivo Y te clona la voz Y te lo... En otro idioma es una fumada Vale, por desgracia Esto que veis a continuación No lo ha hecho ninguna IA Vale, no es una persona O sea, que han metido slow motion En el DLC o qué A ver, supongo que iba a decir Será algo puntual No creo, ¿no? Pero ¿cómo puede ir peor esto? A ver, es que hay cosas que no entiendo, eh O sea O sea, una cosa que no entiendo es ¿Tiene unos gráficos de mierda En los putos juegos? Y no lo mueve la Switch Y no porque la Switch sea una mierda Que también Pero que la Switch Te mueve otros juegos a 30 FPS Con mejores gráficos que esto O sea Esto yo lo digo totalmente Serio, esto que estáis viendo No es culpa de la Switch ¿Sabes? Es de los programadores Que no saben hacer juegos O sea, no tiene más La probabilidad de que reciba un beso En este resub es del 0.1% La de recibir un saludo O un grande machote Es del 20% La de que me ignore Está en el 80% Pero la probabilidad De que el chat Me diga O es del 100% A ver, decís Esto se filtró de un emulador Decís Mira, yo esto no sé si es de un emulador Chicos Pero he visto otras Otros clips de De jugando realmente con el juego Y es lo mismo O sea A ver, igual no tan exagerado Pero es una puta mierda Ya está Es una mierda Lo voy a leer esto también Chocas enfadado En diferentes idiomas Porque incomoda As raparigas Do Twitter Incomodate Que no tengas Tido una foda Na tu vida Que se foda Y incomodate Incomodate Que yo Que yo va Que vaya Haga lo que me salga De los cojones Y sea libre Y sea yo mismo Es fallo Es fallo Está guapo Está guapo Está guapo Ah, Dios Casi tres añitos ya Disfrutando mucho Del wow Hardcore Con mi padre Y mi cuñado Esto Ya te digo yo Que va a ser una fumada De aquí a X tiempo Se va a liar Corpa Pepsi Bueno, es lo que venía La Pepsi Con una cosa que me he tomado ¿Has visto lo de Unity? Hostias La que se ha liado Con lo de Unity Es una fumada, ¿no? Contexto De lo que ha pasado Con Unity A ver Si no se echan para atrás A ver que ocurre El problema son las empresas Sobre todo Que están trabajando Ya con los motores Y tal Es que es una locura Bueno, Unity Es un motor gráfico Uno de los más populares Actualmente ¿Vale? Y desde el mundo de vista A veces puede ser De los más mierdas Por diferentes motivos Pero bueno Eh Sacaron un comunicado Diciendo que iban a cobrar Por descargas Cuando llegasen A X descargas Y a X de beneficio O algo de eso era, ¿no? Era sacas un juego Si llegas a 200.000 de beneficio O algo de eso Como que te empezaban A cobrar por descargas 0.20 O algo de eso No me acuerdo Por instalaciones No descargas Bueno, ya me habéis entendido Por instalaciones Perdón Entonces, claro Hay muchas empresas Que han sacado Sus datos del juego En plan Hostia Debo 5 millones A esta empresa O le tendría que pagar 5 millones Con lo que he hecho Y cosas así, ¿no? Y hay muchos juegos Que O sea, muchas compañías Que no están conformes Bueno, es que nadie Está conforme con esto O sea, hay que ser gilipollas Para estar conformes Pero que han hecho comunicados Por ejemplo Los del CUTDOL de LAMP Han dicho que si Que si esto llega a ser así Lo que van a hacer es Cerrar Quitar el juego de Steam Y hay otros Que van a hacer lo mismo También Entonces Pero bueno Habrá que ver, ¿no? Cerrado las oficinas De Unity Por amenazas de muerte ¿No se teo? Ayer cerrado las oficinas De Unity Por amenazas de muerte Hoy la policía ha dicho Que las amenazas Las hizo un empleado De la propia compañía A ver También hay que tener cuidado O sea, hay que saber Dónde está el límite O sea, yo he dicho Que no te puedan gustar cosas Pero tampoco hay que cruzar A veces una línea ¿No? Me parece una fumada Devolver ya insinuó cosas ¿Qué dijo lo de devolver digital? Cobrar a los desarrolladores Por descargar Reinstalar Tanto pirata Como originales He visto cosas De esas raras Por ejemplo Si yo tengo un juego Hecho en Unity Y lo tengo en el Game Pass Estoy jodido, ¿no? ¿Entendéis? ¿Sabes lo que te quiero decir ¿O no? Claro Yo tengo un juego Y lo meto en el Game Pass Y ahí se lo descarga Todo el puto mundo ¿Sabes? Pero es que el 80% De los juegos indies Hacen con Unity No, no, no Ya, ya lo sé El CEO vendió acciones Antes de anunciar eso Y bajaron un huevo Game Pass No entra en esa política Hombre, faltaría más, ¿no? Ya, ya, ya Entonces Cuidado Claro ¿Sabes lo que va a pasar aquí? Aquí pasan dos cosas ¿Vale? Sergio necesito ayuda Una Estoy conociendo a una chavala Y hay química Pero me mudo por trabajo este mes Le meto un diupes de Finde Y vuela alto, ¿o qué? Gracias por tu consejo Vas a perder el 50-50 No te calientes O sea, no No te vengas arriba Fantasma Un añito Jeje God Regalame el Ice of B No te vengas arriba Fantasmita Anda, Casper Venga, hay química, dice Anda Se ha calentado Te ha dicho hola Y ya te ha venido arriba, ¿no? Venga, anda Bájate los tonitos Guachutons Los del Darker Dayeon También han hecho anuncio Sí, lo he visto Sí, lo he visto Lo he visto He visto un poco Todo lo que ha pasado en general ¿Sabes lo que pasa con todo esto? Hola, Necrom Ya tenemos fecha del DLC del Resident Evil 4 Remake Te paso, Link ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que pasa con esto? Que, por ejemplo Hay juegos que actualmente son Ya no juegos de servicio Pero que tienen expansiones O sacan cosas y tal Y se van a ver jodidos por esto El Darker Dayeon El Cuddle of the Lamb Infinidad de juegos ¿Sabes? Que están en Unity ¿El Genshin está en Unity? Creo que está en Unity el Genshin Y eso es una puta fumada Sí, ¿no? El problema es Tú tienes una empresa Y tienes a todo el mundo contratado En plan Yo que sé X desarrolladores Que son especialistas en Unity Que no tienen ni puta idea De un Real O de otros motores Porque eso es así No todo el mundo sabe de todos los motores Que a lo mejor sale alguien de la derecha Y dice No, pero no es tan difícil cambiar Yo lo que dicen las empresas Yo lo que he visto estos días Que decían que Para ellos era muy difícil Pasarse a otro motor Porque están especializados en este No tengo ni zorra ¿Vale? Entonces A ver qué pasa Pero es una puta fumada Porque hay gente Porque hay gente que va a estar jodida De verdad ¿Va a haber un DLC O me estáis trogando? Ah, es verdad Ya no me fío de vosotros Os dais cuenta Cómo ha cambiado la película Un añito ya bebé Un besito No 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 Pues mondongo I'm better than hungry ¿Cuándo le vas a dar tú al Mortal Kombat? No lo sé gente Pues pasó mañana yo creo Que quiero Quiero jugar la isopía hoy Capitán Los tías tiene buena pinta loco Aquí su tiempo Como voy de vos ¿Por qué estás tratando de usarme de nuevo? Porque en este mundo Alguien siempre pide Alguien 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 Lo que es raro es que Alguien siempre va como un pincel loco Y acaba de tirarse 4 horas A las alcantarillas ¿Sabes? Es raro ¿no? ¿Esto qué es aparte? Separate ways 21 de septiembre No está mal Bueno ¿Volverá algún vez el Planet Zoo Barra Coaster? Un saludo Planet Coaster puede ser Puede ser Pronto habrá noticias de cosas chicos No puedo comentaros mucho más En principio ya veréis Se quedan cositas ¿Volverá algo sin song? ¿Por qué? Loco A ver si es que no voy a abrir nada Paso de vosotros Es que no abro nada ¿Ves? Lo pesadito que soy lo que es histórico Te lo digo A ti te estaba yo esperando Grande padre Un saludito Voy a ir a por agua yo creo ¿Viste que nadie se ha podido pasar a Raid Desde que salió hace 4 días de los arcs? No No he visto nada de eso Un momentito Voy a por Por esto Voy a por agua Marta Para de gritar Loco Te digo Buenas loquete Ya 8 meses Un saludito al más crack Soy Dan del Borderlands Y quería saber si te gusta O alguna vez jugaste en streaming Un saludito padre Hostia las que lia Marta si son históricas Deja de jugar ese juego Marta Va a acabar con tu vida El valor Loco Durísimo I'm better than hungry A ver ¿Qué dice? 8 meses Un saludito Pues un saludos Eres fan del Borderlands ¿Te gusta? ¿El Borderlands? Cabrón Si es mi juego Es mi shooter preferido Me he pasado varios en directo Y no sé si hay una serie también Si el de la luna En YouTube ¿Viste la nueva skin de Gen? Eh... Vale Es dulísimo esto eh Gente ¿Te compras el iPhone 15? Que va A ver si tengo yo Tengo un iPhone sin abrir Que me compré Para hacer israeles ¿Lo habéis visto vosotros? Yo tampoco Ahí está en el cajón El web será por la noche Gente No sé a qué hora Un besito Un nekeku Estoy... 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 Estoy vale Lo he visto Entre los Jordans Pero... A ver Aquí hay dos cosas buenas ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el problema De estos juegos? Porque Hoy es mi cumpleaños Aunque este solo Tus streams Y los malitos Del chat Me alegran la tarde Gracias Necro ¿Sabes lo que pasa Con estos juegos? Que Marta está en plan Quiero este juego Va a ser Voy a jugar a full Mi main game Y muy bien Marta Me parece genial Pero ¿Sabes lo que pasa Con estos juegos? Hola padre ¿Puedes saludar a mi amiga? ¡No! Se volvió necler Desde que le dije Que se llama Igual que tu gato Grande padre No loco ¿Quién eres? Eh... Ah vale Joder Es que me estoy volviendo loco Con los saluditos chicos Esto se está yendo de madre ya ¿No? Eh un saludito para Yuki Pues un saludito para Yuki Y otro para ti Que te llamas loco ¿No? Bueno no sé cómo te llamas Un saludito a los dos No loco ¿Quién eres? Ya ya Es que no es la que estoy tirando Joder Claro que Vale Lo que estaba diciendo ¿Sabes lo que pasa con estos juegos? Que todo el mundo dice Hostias es como el Star Duvali Y cuando sale No es como el Star Duvali ¿Por qué? Porque no hay ningún juego Como el Star Duvali O sea hay muchos juegos Que son similares Pero no son como él Ni van a serlo Ese es el problema ¿Sabes? Que hay mucha gente Que dice Hostia Si tú esperas que esto sea Un Star Duvali Y no lo es Te va a decepcionar Y este juego tiene muy buena pinta Eh Buenas tardes Lo bueno ¿Sabes qué es? Buenas tardes Lo bueno ¿Sabes lo que es? Que este juego está hecho por los Son los creadores del Punch Club 2 Y el Graveyard Keeper ¿Cómo se llama? Graveyard Keeper O sea Que esta peña sabe De estos juegos De gestión ¿Sabes? Todo es guay Pensaba que eras El Timor El protagonista Luego me di cuenta Que no Es un Jordan Sin más ¿Ves? Punch Club Rager Keeper Grande lo que es de 33 meses Mira vas con el Corki Sale Lulu Tristana Sale el puto Timo También Ese es el de la ¿Ese es el de la tienda? ¿Estaba Veigar? ¿Dónde? ¿Tiene pintaza? Claro que tiene pintaza Sí Mira si estaba también El Rumble Mira Tristana Lulu Timo ¿Y Veigar? ¿Dónde está? Hola desde Toronto Un carceltín Que habla La ciudad de Vandel Que yo creo que se ve En un videojuego Ah mira Está aquí el Veigar Claro Al final no lo había visto Qué guapo A ver El juego puede estar guay Obviamente Pero El juego va a estar guapo Pero que la gente Se vaya quitando de la cabeza Que es un Star 2 Valley Del LoL Porque entonces Luego no va a ser Los pros no sabían De las skins del LoL ¿Viste todo lo nuevo De Spider-Man 2? No Necro Mi abuela Te manda recuerdos No se puede olvidar De aquella noche De verano De 1930 Desde ese entonces Aún no se ha podido Volver a sentar Te quiero Abuelito ¿Qué ha pasado Con el personaje Nuevo del LoL? ¿Tiene bugs o qué? Buenas lo que te Todo bien ¿Qué haces? ¿Por qué me haces La mierda de vídeo Esta pocha El nuevo personaje En serio 30% de win rate Pero que no Pero eso es normal O sea Cuando sale un personaje nuevo Van Los hierros se lo cogen Porque se cree Que van a salir de ahí Del pozo Obviamente A ver Ya hemos probado Spider-Man 2 Y es una salvajada Nuevo gameplay A ver Hostia Es el RTX No Y que tanto DC Como Marvel Estén rebañando El fondo del barril En cuanto a personajes De los que contar historias Se refieren Pero si hay Solo un personaje Completamente inmune A las modas Y a las tendencias Es ese Spider-Man Y Batman Niño No te calientes No me calientes a mí Es además Uno de los más exitosos Dentro del mundo Del videojuego Gracias a los dos Títulos de Insomniac Marvel's Spider-Man Hombre ¿Es mentira o qué? Marvel's Spider-Man Miles Morales No hay dos Marbelita loco Y eso es lo que nos espera El 20 de octubre Con Marvel's Spider-Man 2 En 3 de juegos Ya lo hemos probado Durante cerca de dos horas Y os podemos hablar Al detalle De las novedades Que trae la próxima aventura Para Playstation 5 De Peter Parker Y Miles Morales A ver Va a estar guapo Obviamente Aunque quizás Lo primero que salta a la vista Es que se trata Al menos en la superficie De una experiencia Realmente continuista Hombre Esto no tiene por qué ser malo Ya que los dos títulos anteriores Fueron un éxito Tanto de crítica Como de ventas Pero sí que os espera Una sensación De estar en casa A ver No va a cambiar Es que claro Esto normal que sea igual Por comparar Con otro juego exclusivo De Playstation 5 Sucede lo mismo Que pasó Con God of War Ragnarok Los desarrolladores Dan por hecho Que has jugado los anteriores Y aunque hay tutoriales Y formas más o menos Utiles de presentarte Ciertos conceptos Se retoma la historia Y las habilidades De los personajes Casi donde lo dejamos Aunque hay más de una diferencia Han pasado unos cuantos meses Desde lo sucedido En Miles Morales Buah eso me flipa El puto simbionte Me pone cachondo Loco Vamos a ver Vamos a resumirlo El juego es exactamente Lo mismo que nosotros Y le han metido Dos poderes Tienes el simbionte Y podrás alternar Entre el Miles y el otro Y luego creo que tienes que decidir Entre uno de los dos O yo que sé Ya está Que no pasa nada Va a estar guapo Si va a estar guay Pero que no empecemos a darle Llega dos minutos Haciendo carambolas Para decir que no es igual Es igual Y no pasa nada Potentísimos De igual forma Miles ha progresado Y ahora cuenta Con unas habilidades De bioelectricidad Muy superiores Que a ver lo que te digo O sea el juego va a ser igual El combate va a ser igual ¿Por qué? Porque es la polla Sacaron Tres juegos de Batman Bueno más de tres juegos Pero bueno Hubo Hubo una trilogía Hubo unos juegos de Batman Que el combate Era muy similar Y lo fueron mejorando Ligeramente De entrega tras entrega Pero no lo cambiaron Drásticamente Y el juego era el mismo Pero está guapo Es que no hace falta que No nos vamos locos Sabes que es que Ahora también parece ser Que el juego Oh es que es igual Es igual Oh Si Y que pasa Tiene que ser igual Este juego no necesita ser distinto Ya está Es que no entiendo más Claro Claro es que a ver Hay otros juegos Que si que es verdad Que a lo mejor Le pides un poquito más Pero ya está ¿Sabes? Yo en mi caso Cuando juego A un Voy a poner un ejemplo Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5 ¿Entendéis? Busco una experiencia similar En cada uno de ellos Aunque puedan cambiar ligeramente Por algo es una saga Y me gusta esa saga No quiero que ahora mismo Este juego Pues ahora mismo Oh Spiderman 3 No pero es un juego de coches No obviamente no Quiero que sea lo que yo he disfrutado Y que cambie ligeramente Con alguna mejora Algún añadido Y ya está Que no quiero más Loco Quizá una ciudad distinta A ver Lo de la ciudad distinta Es complicado porque Yo que sé Es lo que hay ¿Entiendes? Es como si Batman Le sacas de Gotham ¿Dónde le vas a llevar? O sea Yo que sé A nivel de enemigos Es como decía la gente Con el WoW Ragnarok Joder Si es que Es como el 1 ¿Y qué cojones me cuentas a mí? ¿Y qué? Es que ya está ¿Y qué necesitabas? Es que no entiendo Una buena tropa Kraven El cazador Es el villano principal Como se pudo ver En uno de los trailers Por no hablar de lagarto O de la evidente presencia Del propio Venom Pero nos prometen que hay más De igual forma También pudimos comprobar Durante nuestra partida Que Harry Osborn Va a tener un rol Muy relevante en la trama Mientras la madre de Miles O la encantadora Hayley Seguirá moviendo La trama del segundo Spidey El mapa También ha cambiado No me entendáis mal No se ha ido de vacaciones A Venecia como en la película Sigue siendo Nueva York Pero ahora se han añadido Los barrios de Queens Y de Brooklyn Lo que permite Tanto doblar la extensión del juego Como aportar mayor variedad En los escenarios Con cosas como Los barrios residenciales O la turística ¡Kawai! Recordaréis que se habló mucho De como Playstation 4 Lastró la movilidad Del videojuego original En concreto Porque Spider-Man No podía balancearse Más rápido A causa de la lentitud Relativa del disco duro Tradicional de la consola Con el SSD De Playstation 5 No hay tanto problema Y hay novedades Muy potentes En cuanto a movilidad Empezando por el Hostias Estos son de Sony Más que tú Es durísimo Traje de planeo Que se activa En cualquier momento Con triángulo Puedes aprovechar Corrientes de aire caliente O intercalarlo Con los balanceos Para avanzar A mayor velocidad Por Nueva York Y ojo Porque también hay Nuevos movimientos Desbloqueables Dentro de la vertiginosa Movilidad De Marvel's Spider-Man 2 Aunque si hay que hablar De una única novedad Jugable Seguramente la estrella Sea la posibilidad De jugar tanto con Peter Como con Mike Eso está guay Es un añadido Loco Al estilo GTA V Aunque no fue posible Comprobarlo en nuestra partida Al estar bastante dirigida Narrativamente Eso sí Lo vimos en un vídeo Y podemos pasar De estar subidos A una torre con Pete Para empezar nuestra partida Con Miles planeando Cerca unos rascacielos A ver Yo creo que eso Eso es el culo Del Spider-Man Yo lo que creo es Que por tema de historia Vas a estar Con un personaje Y no vas a poder cambiarlo ¿Me entendéis? Es en plan Yo que sé Estás con Spider-Man O con Mike Morales ¿No? Y se separan Y cada uno tiene que ir a un sitio Pues te dejarán con uno Y no podrás cambiarte Para el otro Pero habrá momentos En la historia O llegar a un punto En que puedas estar con los dos Obviamente De igual manera Seguimos disponiendo De gadgets mejorables Pero en esta ocasión No es una ruleta Con R1 Y cualquiera de los botones Frontales derechos Del DualSense Activaremos Uno de los cuatro gadgets Que hayamos asociado Previamente A triángulo Cuadrado X Y círculo ¿Qué pasa si repetimos La operación con L1? Pues que entonces Accedemos a las habilidades Gracias Mañana Se lo pone ahí Gracias Dispondremos de sus mejorados Ataques bioeléctricos Mientras Peter Nos dejó usar Sus potentes habilidades De simbionte Está guapísimo el juego Todos estos golpes Pueden ser mejorados Incluso cambiados por otro Sin ir más lejos Pudimos llegar a ver Como Peter dispone De una habilidad En la que usa Las patas robóticas Del traje Stark Además Los enemigos Tienen golpes más duros Y para ello Dispondremos del par Un movimiento defensivo Que guapo Sí Porque el rojo No puede hacer nada Mira yo este juego Le voy a dar a full Está guapísimo La sensación es que tendría Alguno menos En ese punto de la historia Durante el Está guapo loco Yo no quiero ver mucho más Pero le daremos caña O sea Ese juego va a estar bien 100% Va a estar muy bien A cerrar esto Y esto Tres de juegos Tiene dos varas de medir Alaba Spiderman 2 Porque es igual que el otro Pero con el Lice of Pain Dicen Lice of Pain Dicen que es como Bloodborne Como algo malo Vale A lo que hay supongo También La segunda parte Del final Cuando sale Gente En febrero creo ¿No? A ver yo Una cosa te voy a decir Lice of Pain No es un Bloodborne Ya te lo digo yo Jugamos a la demo Y puede estar ambientado en O puede ser Similar a X Pero no Tiene que haber Mira el trailer de Cyberpunk Está brutal ¿Me lo podéis pasar gente? ¿Esto no es demo? No, no, no Es el juego completo ya Tengo el juego completo ¿Viste la cinemática De los Arge? La vemos el otro día Va a estar guay ¿No? La expansión Yo creo Está en español Pues pasadme en español Lo que sé ¡Claro! Gente Es que le hay Loco Ya está Confías en mí Ya sabes que sí It is what it is Somi Dicen que el gobierno Está cerrando un trato Claro es cinemática esto ¿No? Sobre una alfombra roja Sí, claro Te lo mereces Está guay ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Chicos, dejad de llorar Para aguja dinámica No quiero llorar Los de aguja dinámica No empecéis Por favor Lo primero que haré Cuando baje del tren Es ir allí Te juro que sueño Con esas quesadillas O sea Si de verdad decís Que esto es doblaje pocho En serio O sea Perforaos los oídos Por favor Y no oigáis nunca nada más Porque ¿Sabes? Tenéis un problema En serio Esto Suena delicioso Joder, es que durísimo Mira que doblaje pochos Pero este no es uno de ellos Joder, no jodas Oye Cuando esto termine Debes descansar ¿Vale? Sumi ¿Me copias? No me caliento Pero coño Gente No es pocho esto Hay otros que sí que lo son Pero este no Sumi Hay un pasajero Que va armado Creo que estamos comprometidos Puedes hack Vendida histórica ¿No? El que diga Que este doblaje Es malo Será el mismo Que dice Que tu pronunciación En inglés Es mala Obviamente Got two tones Sumi ¿Quieres una pastilla? Sumi Disculpe Señora presidenta ¿Pastilla? Va a ser un viaje largo No Gracias Las estoy en Tú De no ser por ti No estaría vivo Que guapo ¿No? Cine chicos Cinema Nego ¿Cómo se llama un juego que jugaste Hace más o menos Cuatro meses? Hostias Cuatro meses Quieras de pasar niveles Y tú por cada nivel Que venían monstruos Y para matarlos Tenías lanzar una bola Ah el de los rebotes El pingle ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Pingle era? ¿Cómo era? Pinga Pinga Ella quiere pinga No ¿Cómo se llamaba? El peglin Peglin Así se llamaba Peglin ¿Planeas hacer un bloque pronto? Eh No lo sé I'm bad and hungry people Pues si no pinta mal chicos Deja de llorar Gente vamos a entrar A este nuevo título A este nuevo título Bueno A ver si un día Si me apetece Vemos alguna película ¿No? Del Prime ¿O qué? Que hace mucho que no vemos ninguna Loco Lo que pasa es que bueno Ya sabéis que solo la gente Que tenga el Prime Puede verla Aunque la puede ver en otro canal Pero ya entendéis Vamos a hacerlo Yo no tengo Prime Ni modo No te preocupes Varo Te metes en Elamigos.com Y Y la sincronizas ¿Qué te ha puesto El sumo de que va? ¿Qué películas tienes en mente? Pues no lo sé No sé ni qué hay O sea No lo sé No lo sé No lo sé ¿Hoy no se viene a Mortal Kombat? Eh Sí Pero Lo voy a jugar el domingo Yo creo O sea A ver Era El Age of Fever Mortal Kombat Uno de los dos ¿Sabes? Y luego un poco de wow También para lo de mañana Entonces bueno ¿Qué más? Aquí te llevas mi Prime Loquete Mortal Kombat Pues el domingo O sea A ver El Mortal Kombat Lo que yo quiero Es pasármelo de una vez De un Del tirón Yo no creo que sean Más de ocho horas Entonces había pensado Este domingo Pasármelo entero ¿Qué os parece? Está bien ¿no? Yo creo que puede estar bien Vino a por trabajo Y le comieron lo de abajo Yo creo que puede estar bien Bueno Lo vamos viendo ¿vale? Vamos viendo porque También te digo El Age of Fever Me lo quiero pasar Entonces igual El domingo Hacemos la mitad y mitad Ya veremos A ver Voy a jugar El Age of Fever Me gustó mucho la demo La demo Nos duro tres orillas O por ahí Y si me gusta Me haré serie Vamos a verlo hoy ¿no? Hay un Clash del LOL Nada pero no jugaré Clash del LOL Copium World Gente Si vais a poner Lo del Copium Todo el rato Como la serie Del Don Star Que no paro De spamearla Parad ¿eh? El Copium Loco Se ha filtrado Que vas a jugar Con Factor K ¿Cómo que se ha filtrado? Yo no he dicho nada de eso ¿Cómo? ¿Viste que radio va a dar Con streaming De mundial A más de 50 personas A mí no me han dicho nada No lo sé ¿Queréis que me lo van a dar? O va a ser como el MSI Gente Cuidado ¿eh? Yo ya no me quiero hacer ilusiones Que me llevé un palo En el MSI Por durísimo Duro ¿no? No eres nadie Para ellos Yo no puedo hacer nada más O sea Yo más no puedo hacer Chicos Claro ¿Qué hago? Yo más no puedo hacer ¿No te doy uno Por haber estipeado Papas Custom? No El que digo ya tiene que ver Gente 40 meses ya Kenkri Un saludito Tiene que ver Saludito ¿Cuándo jugáis al DST? Chicos ¿Podéis leer el puto título? Por el amor de Dios Lice of Padre Mándame un besito Va Vamos a hacer una partita En Lice Venga Vamos a jugar un ratillo Y luego si son WoW Más tarde ¿Vale? Pom Pom A ver que tal está Se llene Lo veo en el ambiente Necro Un saludo Un saludito Son 42 meses a tu lado Como los 42 pelos Que te quedan Te queremos padre Pom Vale voy a ver eso por aquí Ya estamos Vamos con el mandete De la ex boss ¿No? Un chistecito Para ti Que eres bilingüe Dime Si Como se dice Mama No te vayas En inglés Ya lo sabemos Vale Pulsa cualquier botón Pom El audio del juego Está bien Contenido adicional No tengo la edición De coleccionista ¿Qué es esto? El audio está bien Ah está todo en 7 Me gusta loco Que no que esté todo al 10 Que no veas Gráficos de última generación O no No sé por qué hago esto Si ya lo he hecho antes Off streaming Lo he puesto todo al máximo Gente Pero me gusta flexear ¿No? De la 4090 Estaría Nueva partidita A ver Supongo que el inicio Será igual que lo de la demo ¿Sabes? Obviamente A ver New game ¿Este estaba en el game pass Gente o no al final? Hostia Tengo que quitar la vibración Del mando Vale La otra vez jugamos Con el arma esta Que era muy rápida Igual probo hoy Una otra ¿Sabes? Igual cogemos otra Mandoble ¿No? Está en el game pass El día uno Si sale Pone dos días Y veintidós horas Creo que con la de coleccionista Podéis jugar Allí a mí me han dado Early access Vale Un momento A ver Que me centre yo ¿Vale? Lo primero es quitar la vibración Porque a mí no me apetece Y a ver si me acuerdo De todo esto Bolsa Para hacer el personaje Aquí están los stats Nada mal Vale Vamos a ver Cámara Mando No queremos vibración ¿Vale? Cero Que a mí la vibración me molesta ¿Vosotros no? Vale Otra cosa La cama Dejadme un momento La voy a mover Aquí está perfecta ¿No? Gente Nada mal ¿De qué va el juego? Pues es un Es como Es como un Souls Es rollo Dark Souls Etcétera Blowport Como el combate Y demás Cosas jodidillos Madre Me caliento Toc de loco Está bien ¿No? Mejor sin cam Tú eres gilipollas ¿O qué? ¿Había algo que se puede investigar por aquí? No, ¿no? Era esto La lucecilla ¿No? Pepito Grillo ¿Estás aquí? ¿Qué reyes? Cinturón Superior e inferior Y usar el objeto con la X Típico Ya estaría Y para activar la bolsa Dejando presionada la A Que por cierto Esto hay que quitárselo Esto te mataba, ¿no? Último recurso No sé para qué valía eso, loco Opendedor Ponla arriba de los objetos de la izquierda Chicos Está perfecta ahora No os estáis perdiendo nada, ¿no? Por Dios No, no hace falta eso Vigilo, ponerlo Ah, bueno Me pongo el Lo del Don Star Mejor A ver Me estoy molestando muchísimo hoy A un nivel histórico Hostia, he troleado Vale La hago más pequeña ¿Dónde queréis que la ponga? Gente, ¿dónde pongo la puta cama? Ya está Que dais una guerra Loquete Fua Joder A vuestra madre o vuestro padre Le dabais tanto por culo Cuando erais pequeños Os llevaba a la cena Le decía No, no quiero esto Tenacomías y punto Pues esto es igual Esto es lo que hay Y ya está, chicos Parad Que guerra dais, loco Vale ¿Cuál voy a pillar? He dicho El mandoble, gente Tenemos el equilibrado Pocho Destreza Que es el que a mí me gusta Si me rayo Me lo quito, ¿eh? Y vamos Vamos con este Vamos a probar este, ¿no? A ver Este de Hostias Tiene muy poco vigor Loco Que yo soy mucho de Doge y tal, ¿eh? Cuidado Este será más de hacer parry, quizá Capacidad 11 Motricidad 11 Técnica Vida 323 Full tanque Límite de peso 73 Y ataque físico 123 Vamos a jugar con esto Y si me rayo Me seteo S-T-S-T-S-T-S-T-S-T-S No le sabe Uh, me he molado los ataques, ¿eh? Me he molado los ataques, weón A ver Me subiré vida Y algo de vigor Hay que subirse, ¿no? ¿O qué? Claro Claro, yo soy de Dogear Pero Habrá que hacer parry Boom, 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 boom I'm gonna fuck you up, man Vale, lo que pasa es que te quedas sin estamina un poco, ¿no? A ver, vale Vale, perfecto ¿Está muy alto el juego, gente? Quizá, ¿no? Lo noto alto yo, ¿eh? Ahora Vamos a bajar un poco Las voces ¿Lo pongo a seis todo? ¿O qué? Ahora que eres un muñeco de madera Ten cuidado al jugar con el ganso que te prendes fuego Un besito en el serruchito Sigue alto, ¿no? La Geal Boom Pues ya sabemos, ¿no? Las típicas potis Hay un límite de veces que puedes usarlas Cuando llegues al máximo Se descargará Si atacas a enemigos Mientras estás descargada Se cargará gradualmente, cabrón Yo, men ¿Qué es lo que pasa? No puedo correr con este arma Uy, el mandoble me flipa, ¿eh? Vale, con este puedes bloquear O sea, si lo haces parry perfecto No te quita vida Pero si bloqueas Se queda como la vida Y luego si le pegas La puerta está cerrada, creo Ahora miramos a ver Qué nos hacemos débil Se está cerrado Porque hay que abrir por el otro lado ¡Ah! Lo que se ensucia ya No, pero un momento ¿No se supone que yo puedo saltar? Podría saltar, ¿no? Ah, mira, mira, mira Vale, vale Era así ¡Boom! Bloquear Definite de los ataques enemigos Si un bloqueo tiene éxito Tu personaje sufrirá menos daño Pero te costará aguante La cantidad de daño reducido Se transfiere a la guardia La guardia se acumula Pero se va reduciendo poco a poco Con el tiempo Si bloqueas con éxito Justo cuando Eso como la Lo del bloqueo Eso que dicen Es rollo Sekiro Si llegas al final ¡Pum! ¿Vale? Cuando un bloqueo perfecto Tiene éxito No recibirás daño Y solo se consumirá aguante ¡Pum! ¡Te estás cagado, ¿no? ¡Te estás cagado, ¿no? Bueno, Rhea ¡Pum! ¡Pum! No pega mal este arma No desagrada A ver que por aquí Creo que es para el otro lado, ¿no? ¿Que se oye? Vale, aquí no me voy a hacer el sorprendido Porque sé que hay un bicho De la demo Aquí viene el gonorrea ¡Mirro! ¡Oh, de puta! Este arma está guapa, ¿no, gente? Me gusta el mandoble, ¿no? Igual luego me rayo Y digo No, quiero jugar Ya estaría, ¿no? 144 FPS Bien optimizado, ¿eh? Bien Ya sabes lo que toca, ¿no? Bueno, he troleado Porque eso es un tutorial Toma I'll fuck you up, man Luego tenemos también Lo del brazo Que te carga lo de abajo un poco Ya te gasta Vale, esta no es para rodar, ¿eh? Con este personaje No sé si me va a gustar, ¿eh? Yo soy mucho de rodar, loquete Joder, a tu putísima casa, ¿no? Joder Ok, parry Toquete Tu casa también, ¿no? Buenas, gente Pinta guapo este juego, la verdad Kawai Está guay, está guay El primer bot nos costó unos cuantos tries ¿Os acordáis? Vale Aquí ya tenemos Chichilla Mira Mira, tenemos Ataques tochos, loco, también Este es más fuerte que el otro Cuidado Artes de fábula Durante un bloqueo Para hacerla, vale Tienes como el mega parry Y demás, ¿no? Estos son los ataques de tocho Cuidado Joder, puta Vale Cuando le rompemos la guardia Le podemos reventar No puedo, ¿por qué? No entiendo por qué no me ha dejado ¿Por qué no me ha dejado? Ah, era el RT Ah, vale Ha sido un fallo mío Es que he dejado presionar el de arriba Soy gilipollas Vale, vale Vale, a ver Bueno, luego tenemos el ataque tocho de abajo, ¿no? A ver Nos han dado una llave, creo, ¿no? Para poder abrir ahora el otro sitio ¿Había por aquí como la hoguera típica? No, ¿no? ¿Es algo? Vale Vale, me han dado algún objeto Termita, que es una bomba Esto es para las almas Esto, ah, vale La durabilidad del arma Con esto La típica piedra del Dark Souls O lo que sea, ¿sabes? Para el arma, para afilarla, era, ¿no? Tiene lore el juego El lore no estaba mal Lo que vimos la otra vez Con el Gepetto y tal ¿Qué dice, niño? Manejo de la espada y pelo en el culo Vale, a ver Cuando os quedan os... ¿Qué subimos de nivel, gente? ¿Qué subo de nivel, chicos? Un poquito el daño La vida Algo de estamina también, ¿no? Hombre, estamina voy a necesitar, yo creo Lo que es que hable con lo que vas a usar ya Pero que aparte de eso, coño Necesitaré a lo mejor vigor, ¿no? Bueno, ahora que me acuerdo El juego no era mucho de rodar, ¿no? Aunque lo han mejorado, ¿eh? Era más de parry, ¿no? Vale, vitalidad 11 Y esto nos sube la guardia También bastante La vida Hostia, sube 20 de vida, ¿eh? En vitalidad Escalamos bastante El vigor habría que subir algún puntillo también Esto es para el peso Motricidad 11 A ver Podemos hacer Dos puntos en ataque Y uno en vida ¿Cómo lo veis? Está bien, ¿no? ¿O qué? No está mal Y luego ya miraré A ver, algo de estamina Hay que darse, ¿eh? Sube el vigor ahora que no pide mucho Ya, bueno, a ver El vigor hay que subir en algún momento Supongo Espérate, ¿qué ha pasado? No he dicho que dos y uno Uno, dos Ah, que solo puedo dos, ¿no? Me fue un porro, ¿no? ¿O qué? Son solo dos puntos, he dicho Dos y uno No sé ni contar, ¿no? Es durísimo Bueno, aquí hay más bichos Igualmente Vaya parry Lo que juega este arma es histórico, ¿no? ¿O qué? Quita, niño Si estáis muertos ¿Qué cojones? ¿Me estáis haciendo? Pregunta seria Calentís un puto pelo conmigo Vale, a ver qué hay por aquí Podemos ir otra vez ahí Podemos ir otra vez ahí Pillar tal De momento no De putísima casa Esto no se puede romper Está muy guapa este arma, ¿eh? Me está molando Pero habrá que ver los bosses La cosa es Creo que por aquí No había alguna cosa Habrá que investigar todo Sigo sin matar Sigo sin matar los dedos hostias A estos, ¿eh? Falta un pelín más de fuerza Luego se puede mejorar el arma Y hay más armas Claro, a ver El tema es que luego hay un montón de armas Espérate Que podemos subir por aquí Y ir por el otro lado también, ¿no? También me noto como muy pesado El personaje La destreza es lo que tiene, ¿no? Este ataque me encanta, loco Tengo ya el ulti ese Esto está cerrado, ¿verdad? Sí Esto para qué nos valía Que no me acuerdo Esto nos decía un poco Ah, no, daba luz ¿Qué coño iba a decir? Y habrá que ponerse más items, ¿no? También A ver, echamos un vistazo por arriba Grande padre Oigo algo A ver, un momento Porque estoy viendo A ver, hay que ir por el otro lado, ¿eh? Pero Estoy investigando A ver qué hay por aquí, ¿sabes? Estoy andando ¿Qué pasa? Ah, ¿esto está cerrado o no? Esto es un atajo para después Vamos a ir pillando cositas Creo que al romper cajas nunca me daban nada, ¿no? Me parece A ver qué tengo para el inventario Para los cinturones Algo que me interese Esto te mataba, ¿no? Libera toda la energía y mueres Pero no lo entiendo muy bien esto O sea, mueres de inmediato ¿Para qué utilizarías esto en el juego, gente? No lo entiendo bien Para regresar a la hoguera Ya, te estás matando, ¿eh? Vale, aquí hay chichilla No sé cómo llegar ahí Espérate, ¿puedo abrir por aquí? No No Cuidado con este Voy a usar el ataque tocho A ver qué pasa Vale Pues no mucho, ¿no? Ataque letal Aturdido No, pero cuando el tío estaba stuneado ¿Le he jodido al final o no? Dejándolo presionado, ¿no? Hostia, está fuerte el mandoble, ¿eh, gente? Ya, el ataque rojo No puedes hacerle... ¿Ves? No puedes ni esquivar o bloquearlo O sea, no tendrás ni frame O sea, podrás esquivarlo Pero distinto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, hay que hacer un parry perfecto Ok A ver qué hay por aquí Punto que está... ¡Eh, eh! ¿Qué me ha disparado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, puta! Te calientes Le he dado al otro de refilón A ver qué hay por aquí Vale, un momento Voy a mirar atrás, ¿no? Mejor, gente Por si acaso hay algo Por aquí, ¿no? Guau, qué de cosas Quizá muchas Sí, ahí luego hubo un... A ver Esto es... Era así, ¿no? Ahí un momento El parry perfecto este raro Que si lo hacías Le daba una opción al tío Pero gastaba movida de esto Aquí tiene que haber algo, gente No veo, no veo, no veo ¡Ay, va! Te lo has comido ¡Ah! ¡I'm gonna fuck you up, man! Si atacas tiempo Mientras estás agachado Y cambias de arma Tienes una pasiva Que atacas con un revolver Jeje, bot Pero si no me puedo agachar En el juego, ¿no? ¿Eres gilipollas o cómo va? No, no me puedo agachar Vale, podemos ir por varios sitios ¿Qué te estás comiendo, niño? No veo Bueno, a ver, no veo ¿Cómo no voy a ver? Pero lo que pasa es que soy gilipollas No sé por qué he dicho No veo, no veo No veo las hostias que me están dando Efectivamente No las están viendo Dale, a ver No veo, no veo Me están dando de hostias, ¿sabes? Jeje, durísimo Vale, vale Ahora esto A ver, yo volvería ahora Espérate Vale, hay que volver Vamos a curarnos Se viene el Primer miniboss, ¿no? Y subimos algo de level Me subo un poquito de De vigor, ¿no, gente? No es AD Coño, si es AD lo pone Parad con el puta AD No es AD Puedo jugar a otras cosas Me apetece también, coño Por cierto No tengo la edición deluxe esta, ¿eh? La puedo gradear Y me darán skins O algo que esté roto ¿O qué? Opin to win Vale, puedo subir dos puntillos ¿Dónde los subiríais, gente? Uno de aguante Por ejemplo Y uno de ataque ¿Qué tal? ¿No? Nada más, ¿no? A ver Vigor tendría que tener Diez mínimo Yo creo, chicos O sea Vigor yo creo que Ir diez Con esta build Ahora han respawneado Los bichos Cuidado A ver Podemos pasar De la gente, ¿no? Me he tomado por culo Tampoco menos Tengo que farmear Todo el rato Ah, no No es el de Me he confundido yo De sitio, gente Esto es un Dumi Para testear Quita, coño Déjame Y esto es para Comprarle armas Al tío Que Habla como el Kengro inglés, ¿no? You don't work Anything ¿Qué quieres que me compre? No, pero aquí no está La porra, ¿eh? Embullas temporalmente Con eléctrico El arma No está mal Y estas son La empuñadura La normal La que tengo yo Ahora Y la de Por si te quieres Cambiar la build Que ahora mismo Es una tontería Realmente, ¿no? No tiene la porra Había No recuerdo yo La hoguera esa I'm Bader Than Angry ¿Cómo no es que No puede jugar ya Aitor Soy streamer De éxito Jumbo Primer boss Qué bueno Ataque EsoENT Que Ataque highly Yes Go Bien Creo Date Creo Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Al cojón! ¡Nillo! 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 ¡La cabecita! Cuidado Hay El problema va a ser Los ataques rojos van a ser jodidos Porque yo estoy acostumbrado a esquivar ¿Sabes? Y aquí no esquivas Porque es muy lento el personaje Nada, el primer boss es muy fácil De hecho no es ni boss real para mi El jodido es el siguiente El de la demo se siquiera jodido Este va a ser los ataques rojos A ver si haces parry perfecto Pensad que te digo, este boss, bueno Pero el chungo chungo era el otro, que nos tiramos un media horita por lo menos La esquiva, a ver, la esquiva El tema es que tú fíjate, ¿sabes? No sé si con la agilidad o algo es que mira El esquivar A ver, pues yo puedo intentar esquivar el otro ¿Sabes? Pero es que esquiva y se queda como cuajencro, ¿no? También te digo, eh Yo soy muy bueno en los videojuegos Eso también hay que tenerlo en cuenta O sea, no por qué me lo pases que sea fácil O sea, yo también sé jugar, ¿entendéis? Tienes que tener en cuenta esas cosas No pongáis copium porque es un puto facto que acabo de tirar Histórico, de hecho Sí, hay unas piedras Que son como, a ver, yo no hay similitud con el Dark Soul Porque es muy similar Las típicas plum que rompías las almas, ¿sabes? Las piedras, flam Aquí también las tienes Son estas de aquí ¿Sabes? Lo que no sé qué hacer con la del líder ¿Funcionará rollo para hacerte armas o algo? ¿O la rompemos y ya está, gente? Son 5Ks, eh Cuidado El arte del juego es cojonudo, eh O sea Yo he jugado muchos juegos que son Souls-like Que son como clones o como queréis llamarlo Pero este tiene su propia esencia Y a mí me gusta, sinceramente Está bien No sé, está guapo A ver qué hay por aquí Si es que había algo, no sé La historia está guay Por lo visto, ¿sabes? Con el tema del Yepeto y tal Ahora hay que buscar al Yepeto La piedra no es de esto del mundo Sin embargo, el material es potenciado del óptimo Eso es para el arma, mejorarla Creo I'm better than hungry El mes que viene el Lost of the Fallen ¿Me han hablado los del Lost of the Fallen? Tengo que contestarles Igual me dan Early Access, gente No, no es ninguna D Pero es que no lo sabía yo A ver, esto no os acordaré ninguno Pero Había un desarrollador español Que Trabajó en el En el The Walking Dead ¿Os acordáis? El The Walking Dead este que era rollo con un Payday Que al final fue una mierda Y se llamaba Saul, el tío Y se pasó aquí por el canal Nos dio unas case en su día ¿Te acuerdas? No, aún no se acordará Pues me habló por Twitter el otro día Que estaban trabajando en el juego Yo no sabía que estaban haciendo ese juego Y que me iban a dar una copia y tal Perfecto Me acuerdo perfectamente Reaper, peeper Me sigues hace dos meses solo Espérate Vale Esto es lo importante ¿Qué somos? ¿Un humano o una marioneta? Espera, espera, espera Claro ¿Vamos a mentir o no? Vamos a mentir Tiramos por mentir Bad ending A ver, es que claro Se supone Bueno, creo que aquí no te quedan más cojones que mentir Porque si no te dejan entrar Básicamente, no puedes entrar Pero Según he estado viendo en los trailers El juego Las decisiones que tomas De mentir o no Tienen Influyen en el Pinocho Obviamente, ¿sabes? Me crecerá la Narigón, ¿no? El Zlatan se llama Paquito Pinocho no, ¿no? ¿Sí? Se llama Paquito Las mentiras de Paquito Es durísimo, ¿no? Ahora empieza el juego de verdad El boss ese que habéis visto Es un putísimo Pipo Clown, gente ¡Eh! Esto es nuevo, ¿no? Pinocho Pinocho el mentirosillo Está muy guapo, eh La música y tal Está guapo Paquito el embustero Habrá que ver Que armas y cositas tenemos por ahí Que están guapas Bueno, aquí lo que está Lo que estamos viendo Es que las marionetas Se calientan, ¿no? Esto es lo que va a pasar Con las putas ideas, gente Cuando estén andando por la calle ¿Sabes? Y te llega un canekre Con mi cara Y te diga I'm better than hungry Y te pegué una osa y te one shoté Y te pegué una osa y te one shoté Ah, el arte de juego es cojonudo A ver qué tal Hemos llegado al hotel Que esto igual no se ha dado cuenta Pero la tía con la que hablas, que es esta, te dice Tendrás que mentir para poder entrar Pinocho es un nusbando de libro, ¿no? Durísimo A ver qué me está dando Un momento Vale, subiendo de nivel, etcétera Un momento Un momento Me manda un WhatsApp el Grefg, que qué hago jugando este juego antes de tiempo? Y digo, cómpratelo, coño La edición del coleccionista, igual soy Vives en Andorra, coño Fabila A ver A ver, a mí me han dado acceso Pero hoy ya se puede jugar con la edición del coleccionista, ¿eh? Ah, estás en el chat Grefg, estás en el chat Bueno, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Ah Es por el bigote Grefg, puedes jugar al juego, ¿eh? O sea, en la edición del coleccionista puedes jugarlo ya, ¿eh? Bueno, la deluxe creo que es Tres días antes Voy a echarle un vistazo y lo tienes ahí Vale, sigo, sigamos Eh, puedes subir de nivel con la ayuda de Sofía Usando el ergo que tengas en tu posesión Lo de antes, ¿vale? Eh Yo subiría vigor más ¿Sabes lo que pasa? Que como bloqueo mucho Es una build de bloquear Vamos a necesitar más vigor también, ¿eh? Yo creo Para bloquear y luego pegar opciones Porque nos quedamos sin nada, ¿sabes? Un poco quizá, ¿no? ¿O qué? Mira, la capacidad no sube la defensa también, un poco, ¿eh? No, de hecho la... Un momento, un momento Vale, entiendo Tengo para subir Dos puntitos Hacemos lo mismo otra vez Hemos subido ataque antes Vamos a ir Uno de estos Uno de vida, por ejemplo Ahora, ¿no? Y luego Más ataque A ver Ahora rompemos almas Y subimos más Y subimos más También, ¿no? ¿Qué está voy a priorizar? No lo sé Todavía ¿Vida más que otra cosa? No lo sé El reloj El reloj Podríamos volver aquí, ¿no? Un TP era Me tengo que ir en medio hora a follar Y me apetece Vamos a ver No vas a follar, pero vamos No te hagas un puto de ligando Te vas a echar un par de danos con los colegas Si te has ido a dormir Vamos Instantáneo, de hecho Vale, este es el de las armas, ¿no? Vamos a hacer un vistazo Gente Gepetto Gepetto Me ha hablado de ti El brazo de la legión Es un equipamiento especial Que se instala en el brazo Cabrazo tiene una habilidad de combate Ahora es la habilidad esta Que nos daban el gancho Para atraer a la gente ¿Nos interesa eso O el de pegar el ostión? Esa es la pregunta, ¿no? El brazo de la legión Se puede modificar Para que adopte Diferentes formas Claro, yo tengo este Bueno, ahora no puedo usarlo, pero A ver, en un momento Me meto en la tienda Y me suda la polla Estas serán diferentes armas Que haya, ¿no? Supongo Sí, sí, pero niña La tienda, ¿no? Mejorar arma Deberíamos mejorar El arma principal Si, ¿no? Si tenemos una piedra lunar Tenemos una, creo, ¿no? Que la he cogido antes Puede ser Me sube más 11 El ataque Mira, pide Piedra lunar Oculta uno de uno ¿Vamos a querer mejorar Este arma? Me parece top, ¿eh? El arma ¿Qué os parece este arma A vosotros? Y luego podemos cambiar La empuñadura también Es pocha Me parece buena, ¿eh? Sí, pero en la básica No está mal, ¿eh? Puedes llevarle bien La sala que te cuento Para que altere La empuñadura de las armas La propiedad de cada armadura Mejora en función De las realidades Por defecto de tu personaje Claro, mira, ¿ves? Motricidad Avance y técnica Ya, pero aquí te pide Movidas que no tengo Aquí, por ejemplo Mira lo que hace, tú Esto es interesante Mucho, ¿eh? Mira El arma que tenemos Escala ¿Cuánto me pagarás? Las tres onzas de marihuana Que me pediste Hace un mes de madrugadas Y de emergencia? Por cierto Que bueno, bigotes Me cargas, jeje Como sería tomar lechita Con ellos M, 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 M Bien, bien a gusto Mira, esto es como un poco Bueno, en Lordar Sol El escalado que tiene el arma, ¿no? Escala con motricidad Que es como fuerza Con B Pero podemos hacer Que escale con A Con una biela de motricidad ¿Vale? Las bielas estas Ni puta idea Donde se pillan Esto lo que podemos hacer Es que armas Que no sean de fuerza O de destreza Convertirlas un poco en ellos ¿Sabes? Por si te gusta El estilo de juego ¿No, gente? Claro La cosa es que Si yo subo, por ejemplo Motricidad ¿Aquí qué es? Claro Aquí lo que haces Es subir técnica Pero bajas la motricidad ¿No? Interesante, ¿no? Vale, vamos a subir el arma Es la pregunta Es que si no, ¿qué hago? Yo la subiría, ¿no, gente? Está bien este arma, coño ¿Sabes? Le meto un más uno, ¿no? Si está para eso, coño Igual luego está rota Eh... Vamos a ver Yo me gustaría subir 10 puntos En destreza Bueno, en esto Ya vamos viendo Vale, otra cosa A ver si alguien sabe Un poco El alma esta del boss La rompo ¿O me va a valer para algo? Lo digo por romperla o no ¿Sabes? Vamos a romper estas Que nos dan almas La guardamos por si acaso Un poco, ¿no? Pues vamos a subir de nivel Entonces Subo Otro de vigor Voy a intentar Equiparar la fuerza Con la vida Un poco ¿Sabes? Y la capacidad Pues vamos viendo Se hace falta, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo de Lo que pone legión Que es el peso, ¿no? La espada del hielo No sé cuál es Vale Vamos así, ¿no? Luego subimos un poquito Más de vida Vale Debería investigar el hotel Ahora mismo no Luego Cuando venga el Yepeto, ¿no, gente? No tengo vinilos Porque diría que ahora mismo No hay mucho más, ¿no? Bueno, ya hay cosas Espérate Vamos a robarle A la vieja esta Esto Buenas Sí, pues Antonia Antonia, Antonia Sé que tienes un ojo, ¿eh? Pero se te acaba de colar Una marioneta en casa, ¿eh? Es histórico Pabila Tercer aniversario de Genshin ¿Y qué quieres que haga yo? Hago una fiesta en mi casa Cael ¿Y qué quieres que haga? No, es que no Me sudaba la polla O sea He visto un poco por Twitter Te van a regalar Una receta de un pollo De no sé qué Y va a ser Ya está, déjame Yo lo de gacha Solo voy a jugar a En los únicos juegos En los que me voy a gastar el dinero En plan, de gacha Va a ser en el Honkai Ya está Y en el Marvel es nada Que no es un gacha Pero bueno, estoy enganchado también Me han dado una skin Y me han dado Un gesto, loco Me han dado esto A ver ¿Cómo hago el emote, gente? ¿Cómo puedo hacer un emote? A ver si Con la B Y me voy a poner yo a hacer esto Durante un boss Para que me pegue una hostia Y me cruce la cara Bueno, es duro, eh Y me han dado algo Como una skin también ¿No? Creo Me parece, ¿no? Ya, ya Emotes en single player No flexear mucho, ¿no? Vale, pues todo lo demás Lo investigamos luego Me ha saltado un anuncio Y casi me pego a un heart attack ¿Alguna fea pero guarra Por Mallorca? Básicamente porque aquí Hasta que no venga Yepeto No podemos entrar ahí Creo ¿Cuánto cuesta este juego En stingente? Bueno, va a estar en el game part ¿Dijisteis o no? Eso es para los Típicos teleport Cambiar el brazo No tengo otro, ¿no? Ah, sí que tengo otro Peso 8,5 Ataque físico 60 más 12 Motricidad C Vale, ¿cómo puedo ver El brazo que tengo? Motricidad C 6 más Es lo mismo ¡Ah! Que ya tengo el del cable No, pero yo no quiero El del cable Quiero cambiarlo Entonces Quiero el antiguo A ver Pero Un momento Ah, vale Hostias Es mucho mejor El de acero, ¿no? Ah, bueno, claro Pero es el ataque Que pega el brazo, ¿no? ¿Qué me interesa? ¿Atraer a la gente? ¿Para pulearlos? ¿O pegarle una buena hostia? A ver Para vos es el mejor El de acero, ¿no, gente? Claro, es que El del gancho Como que te acercas tú Hacia él, ¿no? Tu arma ya pega bien Aparte pesa más este también, ¿eh? Vamos con el del ostión Y vamos a usarlo Que no lo estoy usando También te digo, bueno El del ostión Pero no pego Pues un saludo, ¿no? Espera Que aquí tiene que haber algo En el jardín Esto es para testear Por si quieres, ¿sabes? 160 Pega bien el arma, ¿eh? No pega mal No está mal ¿Hay algo por aquí? ¿Cuánto pega esto? 2-6-6 No está mal 2-6-6, gente También te digo Contra vos voy a usar el brazo En algún momento Pues sí Cuando empiezo Ya sé cuando lo voy a usar Que no lo estoy haciendo Que es que como estamos Estoy acostumbrado a jugar con destreza Cuando yo le pegue 4 bloqueos Me quede sin estamina Y le pegue una hostia Y no tenga nada Te meto con el brazo, loco ¿No? Ya está Por lo menos algo haré Yo creo Qué sentido, ¿no? Gente, lo del copium En serio Ya dais Kringelord ¿Vale? O sea, Kringelord Pero histórico, ¿eh? Parad ¿Puedes comprar objetos A Polendida? Polendina ¿Quién es Polendina? ¿No era la Ugin esa? Kringelord Pero histórico, ¿no? Hay comerciantes Del mercado negro A pesar de los riesgos Venden objetos En diversos lugares Entrada a la avenida Elysium Vale, a ver La hermandad de conejo negro Necesitamos más cargas No jugarás Mortal Kombat Sí, chicos Por favor No, Satie no Gente, lo que no me da Es la puta vida Vale ¿Dónde estar con los chavales? Con cinco cervezas encima Ellos Vamos a jugar un poquito Al huevo cangrejo No me los ocaleastes ¿Sabes? Un poquito de Mortal Kombat Fatality Y el Overhear ¿Sabes? En Life of Pi Mínteme, Pinocho Mínteme Claro Si es que no me da la vida, gente O sea, no puedo más Poco a poco Jugar algo que sea Claro, claro O sea, no Jugaremos al Mortal Kombat Intentaré el domingo A ver Llego a la calma Es que este juego Tenía mucho hype Y me apetecía mucho, chicos ¿Sabes? Deja de llamar a la puta puerta, loco Sí, mira, mira Boom Y ahí le meto con el bracete, ¿no? Hay que usar el brazo ¿Cuándo tarda en recargarse el brazo, gente? O es El brazo se recarga Flamento de estrella Ah, para que te ayuden, ¿no? Hostia, el brazo No mete mal el brazo, ¿eh? Si se puede mejorar Pero tú eres que El doño que le he pegado Agachándome, ¿no? Momo Está lleno de ricachones ¿Estamos en Andorra o qué? ¿Estás pasando? ¿Qué te pasa, niño? Vale, sí El brazo no sé cómo se recargaba Otra cosa Si yo hago un ataque de estos Vale, con uno es suficiente No hay que pegar los tres, ¿vale? Ya lo estáis calentando Mucha gente aquí, ¿eh? Espérate, que se están calentando Venga, está bailado Pillamos esto Otro fragmento de estrella ¡Pum! Soy como el putísimo viento ¿Me oyes? Vale No se puede Armazón Eso es para cambiar Es la empuñadura, ¿verdad? Vale Si yo hago esto ¿Se repara el brazo también o no? No No sé cómo subir eso Vale Vale, por aquí podemos subir Cuidado La empuñe espameando códigos del Pokémon GO Es duro, ¿no? ¡Eh! Rata de puta alcantarilla, loco ¡Eh! El timing perfecto Genkri Matando Canekri Me la pela, ¿o qué? La rueda esta no sé para qué vale No me acuerdo Vale Esto es para tener un atajo, gente Espérate Porque puedo ¿Puedo subir por aquí o no? Escaleras No, ¿no? Vale Vamos por el otro lado Esta es un poco más No, fuerte no Fuerte yo Yo sí que soy fuerte Mira Hostia Me ha reventado Sí, pues toma Vale, vale Broma, broma Uy, este mete bien Hijo de puta, ¿eh? No le puedo hacer Es un log Hijo de puta, loco Qué cabrón Este está fuerte, loco Este no sé Ni siquiera Si respawnará Vale Hay que cargar La célula esta Matando Mucho cuidado Pum Pum Qué buenísima casa Ahí va No veo, no veo, no veo No sé dónde estoy Vale Vale Es que las cámaras A veces en estos juegos Te la lían, ¿eh? Nada más que he jugado Un nivel histórico Ven aquí, gonorrea Te voy a explicar Hasta arriba, hola Eso está disparando ¿No? Voy a pasar rápido Aquí creo que Vamos a tener problemas Tengo que cargar La cacharra, ¿eh? No, aquí de eso Creo que voy a morir ¿No? ¡Hijo de puta! Necesito cargar esto No, lo que necesito es Tubería afilada Necesito curarme A ver, puedo volver y curarme Pero respawnarían algunas cosas ¿No? O sea, me da respeto esto Mierda ¿Y eso de ahí abajo qué es? A ver, es que esta zona Un momento Vuelvo y me curo Es que estoy muerto, ¿eh? Podríamos volver Porque aquí hay jaleo, ¿no? ¿No pasa? Hola Sobre todo por ese de ahí arriba También No tengo nada Para tirarle a ese tío, ¿no? A ver, me la puedo intentar jugar Pero es que De dos golpes me van a matar Es early actor No la demo Y no sabe Para Sí, sí que puedes rodar Pero con Ruedo muy lento Lo que te ves Sí que puedes Ahí hay otro pro de esos Es que el que me está jodiendo Es ese, tío Y tengo que esquivar Al de arriba Porque me matan Míralo Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Es histórico lo que juego, ¿eh? Es histórico, chicos ¡Niño, niño, niño! ¡Gial, genial! ¡Bof! Si me das aquí Aquí creo que A ver Puedo subir ¡Rápido! ¡Hostia! No, 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 no Ese no puedo matarlo, ¿eh? Es literalmente imposible Matar a ese Con esta vida Una gel No estaría mal, ¿no? Es que Necesito un checkpoint Antes de ¿Sabes? ¡Eh! ¡Quién me ha disparado! ¡Hola! Ah, mira lo que hay ahí abajo Y no lo he cogido antes, ¿eh, gente? Hay que pillarlo ¿Puedo ignorarle? Y Y Y Y pillar la fogata Y hacer el try ¿Puedo hacer eso? ¿O me va a seguir Y me va a matar? ¿Puedo? Y hay que coger eso también, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué está pasando? ¡Niño, niño! Recordadme que hay una cacharra atrás Y voy a decir en bot Yo llevo una fumada La pillo ahora Y así ya no vuelvo nunca, ¿no? 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 Ah, no, pero no puedo volver, ¿no? No puedo volver Desde aquí No puedo, no puedo ¿Hay algún salto que pueda hacer? Igual me matan, ¿eh? Claro Igual me caigo Mira Ah, hay unas escaleras Gente, ¿por qué no me lo habéis dicho? Chicos, o sea, ¿en serio? Putas escaleras Vale, hay que pasar del tío Que no me one-shot, ¿eh? Pillo los stack Y le echamos un try En condiciones, ¿no? Está escondido aquí Míralo Cuidado Que esto es mucha Muchas almitas, loco Subimos de nivel también Un poco Mmm ¿Qué debería Hacer con el alma del boss, loco? Es una pregunta Que se está haciendo mucha gente Con todo, con todo Es de coña ¡Hostia, chicos! Ayúdame, loquete No, me mata Hostia, no me jodas Este juego es una putísima fumada ¿Hola? Me va a seguir hasta el final, ¿no? O sea, no puedo evitarlo ¿Cómo va? No puedo perder el agro Es que no No soy capaz de matarlo Loquete Coge lo que tengas que coger, niño Amuleto de vida ¿Para qué vale eso? Vale, el tío ahí pierde el agro Pero dentro no Hago lo que hacer A ver, amuleto de vida Se puede equipar en el menú Han dicho En equipamiento Ah, es un trinket, ¿no? Aumenta la vida máxima ¿Cuánto exactamente? Vamos a ver Tengo de vida 3, 6, 1 Tengo una putísima skin ¿O qué? ¡Hostias! Cuidado, ¿no? Tengo una skin A ver ¿Y vida cuánto tengo ahora? Os 20 de vida Primera comunión, ¿no? Pues voy antes de quedar ese calvo No, o sea ¿Puedo liarsen al tío? O sea, ¿puedo perder el agro ahí dentro? No, no Soy el putísimo amo Y me la pela, ¿hola? Mira, chicos Va I'm better than hungry Mira, tenemos TP's Por si nos hiciese falta Vale Geminis es el pepito grillo, ¿no? Vale, ¿qué hacemos, gente? Tiro teleport Y me subo un par de niveles Bueno, eso será mejor antes del boss, ¿no? Si le pillaste por la espalda Sería increíble, ¿eh? Te lo digo Me lo hacía no hit Y me la pelaba una burrada, gente I'm better than hungry Pero me gusta ser un poquito dramas, ¿no? A ver, 2400 Este vendía un arma, ¿no? Elemental Puede ser Este arma puede estar bien, ¿no? La bobina eléctrica Como de buena es No lo sé Protección temporal Protección de hierro Protege temporalmente Incluso tras morir Hostia puta Esto no es malo, ¿eh? O sea, las almas las mantendría, ¿eh? Resistencia específica Cargador No está mal Sí, pero la porra Quieres que me la compre Que quiero seguir jugando Con este arma de momento, ¿eh? Chicos Vale, por aquí nada Vamos a seguir Hijo puta Me la querías liar, ¿tú, no? Bueno, de hecho me la has liado un poco O sea, como son El ascensor es un atajillo, ¿no? Bueno Me cago en tu puticia madre Lo he escuchado, ¿eh? ¿Dónde está? Y ahora no sabes dónde estoy Eres gilipollas Tenemos aquí una escalera Ahora investigamos toda la parte de abajo Igual tenía que haber gastado El teleport, yo creo Gente ¡Qué asusto! Hay que pegarle Ah, piedra lunar oculta ¿Cómo oculta? Si la acabamos de ver, ¿no? De vez en cuando Aparecerá una mariposa En algunas partes La lámpara puede detectar La mariposa Y se ilumina rojo Al señalar su ubicación Cuando el personaje está cerca Aparecerá Vale Y es gracias a la esta Me gusta A ver, tenemos varias opciones Una Bajar y limpiar todo O bajar aquí Y matar el rare este Bueno, rare Y aquí es donde está la tía esta Llorando Esta no te pedía un peluche Que se cree que es su hijo O algo de eso O me fue un porro Ya no me acuerdo Voy a limpiar Toda la zona de aquí abajo Gente, hay mucho loot Yo creo, ¿no? Luego puedo tirar teleport Y subir de nivel ¿Es de momento lo mismo que la demo? Claro, a ver Esta zona sí Es el principio Mira, otra piedra oculta Gente ¿Cuándo consigo Otra O sea El cuarto El cuarto vial Este, gente Me gusta mucho Me gusta mucho la vil Esta, loco Otra piedra oculta Hola Paso por aquí Me la pela Tú eres tonto No le llega ni a la uña Del pie Si el calone Eres deficiente Pero en plan Te lo pregunto Totalmente en serio Que me gustaría saberlo ¿O sea? ¿Tú crees que un estudio indie Va a intentar competir Con el Elden Ring? ¿O eres gilipollas? O fue a escala porro Pues obviamente No tiene nada que competir Con el Elden Ring Obviamente No sé No, es que claro O sea, quiero decir Efectivamente Es gilipollas Y pleo Vale, por aquí Vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver otro lado El tema de Unity Sí, lo hemos comentado Antes un poco Pero para mí El juego está bastante bien Está entretenido No me parece mal juego Está bien, coño No está a la altura De los Souls Obviamente Y No pasa nada ¡Hostia! Este tío es un hijo de puta Hay que tener muchísimo cuidado Pero mucho, mucho, mucho Este tío es un cabrón Con pintas No te lo estamina Muere Hostia Este tío Es semi rare, ¿no? Ah, que se me ha roto el arma Loco Ya decía yo Digo, ¿no pego o qué? Me ha hecho como de fleque El tío, loco Bueno, no pasa nada Porque voy a tirar teleport ahora Y luego rusheamos A la otra zona ¿Sabes? Ahora nos vamos a subir un poquito más el ataque El brazo no lo utilizo, ¿verdad? Tenía razón, tenía razón Tenía razón Esto me recuerda mucho al blobo Cuando hablabas con la peña por las casas ¿Sabes? ¡Hijo de puta! Mira, utilizo el brazo y un puto perro me lo esquiva Está entretenido, está bien, bloquete No está mal A ver, ¿qué pillamos aquí, no? ¿Convenor? ¿Esto qué será? No sé qué es eso Para mejorar Mira, subimos Yo tiraría teleport Subiría un par de niveles Que no creo que pueda subir más Miramos de gastar También las almas A lo mejor ¿Hay unas escaleras atrás? ¿Atrás? No puedo avanzar ahora A la siguiente parte Me he vuelto loco ¿Cómo va? Eh Ah, que no es aquí Sergio Eres gilipollas ¿Qué te pasa? Vale Recordad que ahora saldrán los bichos otra vez También rushearé Y ya está ¿No? A ver TP Zona 2 No Ah, el hotel, coño La X Vale Vale, sigamos ¿Subimos de level? Yo subiría un poco Yo subiría a 10 Esto ya Y no lo tocaría más Casi en todo el juego quizá ¿Qué opináis de esto? El aguante Y ya a partir de aquí Vida Y ataque Por ejemplo, ¿no? ¿Os parece bien? Tener 10 de aguante Yo creo que está bien Que tú piensas que Cuando hago un par de combos Me quedo sin estamina No está mal Yo creo Espérate Porque puede que podamos subir algo más Tenía yo por aquí Piedrecitas, ¿no? Estoy por gastar La del boss También, ¿eh? ¿O qué? Es que no sé si vale para algo Pero es que son 5Ks, ¿eh? Que son Son 3 level, ¿eh? Son 3 niveles, ¿eh? Tengo 5000 ahora A ver Que igual podemos subir Hasta el arma A mí el arma este me gusta La podría mejorar Gente, ¿queréis que es worth it? Es que me parece buena a mí, ¿eh? O sea, tiene buenos ataques, ¿no? Y el par y todo es bueno Vamos a subir Ahora pide 1 de 4 O sea, 4, perdón Modificar empuñadura No tengo Vale El brazo se tiene que poder mejorar Pero yo creo que es más adelante Ahora no me deja, ¿eh? ¿Cuánto me pide para subir? Espera, ¿puedo subir? ¿Qué me dice que necesito? 9.30 Tengo Ah, no ¿Por qué pone? Ah, vale Perdón Vámonos Vámonos TP A la casa, ¿no? El juego completo dura entre 30 y 40 horas Este, seguramente Puede que sí Unas 30 horas te puede durar, seguro Vale Yo juraría que nos tendrían que dar un vial Para una cuarta esta, ¿no? Vamos a ver ¿Me está vaciando el juego o qué? O sea, voy a poder ir Porque sé que está ahí Aún así me da un golpe Soy gilipollas Fue un disparo Ah, fue un disparo ¿No es lo que me digo, gente? Espérate Que me ha atendado algo Un grande loquete Un grande machote Vale, aquí cuidado Mira, ¿ves? Esta es la del bebé Esta le cogías una muñeca Y se la traías Y decía que era su hijo ¿No se acordáis, coño? Te da un anillo Un amuleto Que era demo A ver, chicos A ver, chicos Para allá con el tema No quiero que os peguéis entre vosotros A ver Que está bien que comparéis los juegos Pero lo que no podéis comparar Es un trabajo Como el del O sea, si vas a comparar Lo que hacen Veinte personas O treinta Lo que hacen cuatrocientas Es durísimo No puedes Y luego te saqué en el juego Como el Star of War Lo hace una persona Mejor que uno de veinte También es verdad Pero son casos muy aislados Específicos Pero fue Hábrido Solo lo mismo El bebé Debe estar con su madre Por favor Vámonos A la ciudad Aparte es eso Este va a estar en el Game Pass Eso ya está bien El Game Pass Si está en el Game Pass Ya está bien Ya con ese es su worth ¿Sabes? Te lo pasas y ya está Está en el Ayuntamiento El bebé En el Ayuntamiento Estábamos, ¿no? Este tío es muy pesado Este es el problema Que tiene Es el problema Que tiene la Bill Esta, ¿sabes? No sé hacerlo Este está duro El hijo de la grandísima puta Un nivel histórico Joder, loco He gastado toda la Geal Este hijo de la grandísima puta Coño Me ha dado la porra Del policía, ¿eh? A ver La porra ¿Qué tan buena es? Escala en motricidad Con B, gente ¿Crees que es buena? La porra No sé qué tan buena es Yo creo que no vale mucho La cachiporra Creo que esta era una mierda, ¿eh? Si mal no recuerdo Vale, no tengo vida, ¿eh? Ja, ja Es que este bicho era jodidillo, ¿eh? De hecho, yo creo que me mató Un par de veces en la demo, ¿no? No ¡Eh! No puedo jugar, men ¡Bum, bum! Eso es lo que se te viene ¿Me oyes? Ese me quiere hacer un parre a mí ¿En serio? ¿Tú vas de ese palo? ¿Sabes lo que juego, niño? Vale, pero aquí tenemos un problema, ¿no? Y es en verdad No tengo gea, loco ¿A dónde da esto? Atajo histórico Espérate un momento Eso va a dar A ver ¡Oh, Dios mío! Loco ¡Hostia! El parre que te has comido Vale, ese no Eso no es un parre ¡Hostia, cuidado! Cuidado un momento Me tengo que ir para mi casa, ¿eh? Bloquete ¡Bum! ¿Qué zona era esta? Es la zona del principio ¿Esto lleva a algún sitio de Heald? No, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Uhú! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sé que puedo cambiar La de las empuñaduras Lo sé, lo sé, lo sé Eso tengo que mirarlo ¿Las empuñaduras que te cambiaban? ¿Las habilidades? ¿Puede ser o algo de eso? ¿Cómo va? Voy ligeramente pesado, pone ¿Qué significa? Ah, porque llevo el arma esta Que no debería llevarla Quizá, ¿no? El estilo del arma Luego la miramos A ver Me la voy a quitar Yo creo, ¿no? Ahora vamos bien de peso Ligeramente pesado No me representa, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el mismo sitio? Ah, espérate Me he calentado Joder Debo una fumada de historia A ver Vale Necesitamos otra carga del vial, ¿eh? Me he quedado tú Claro, es que estoy aquí Mirando la puta pared Luego Go con la crew En principio jugaré solo Luego Me la pela Hijo de puta Es que hay que utilizar el brazo, ¿eh? Que no lo hago nunca Y como última hostia No está nada mal Último recurso, loquete ¡Atención! Se puede venir Algo por aquí Todas las marionetas Serán destruidas ¡Soy, Jeppeto! ¡Soy, Jeppeto! Este es un humano, ¿eh? Es el primer humano Con el que te encuentras Un gran malo Este cuidado El arma que tiene me flipa, ¿eh? Me la van a dar ahora, yo creo, ¿no? Espérate, que este Quiero que se Ahí está Creo que leasela con eso No, puede ser Me va a matar Porque lo estoy jugando fatal ¡Loco! ¡Hijo de puta! Ahí está Bloquea no baja la estamina Si le haces parry perfecto, no No, sí, también La estamina baja siempre En principio A ver, es que esto no es ni un boss El boss es el que viene Esto ni siquiera es un boss ¡Pum, Jeppeto! Aquí se acaba la demo Mentira De hecho O sea, ¿os acordáis con lo de la demo? Que pensabas que se acababa aquí Y duraba cuatro o cinco horas O sea, ya me acuerdo De la chicha del juego Que es donde flipé yo Después del primer boss real Que es el que viene luego Ahora ya me acuerdo Luego desbloqueamos Una movida Que es para Que es el corazón nuestro Y creo que Dependiendo las mentiras Que hacías Podías darte como unos puntos De talento, ¿no? Era eso, ¿no? ¿No me han dado El arma del tío este ¿O qué? Gente Estaba guapa, loco La sierra esa, rara A ver, este lo que me ha dado Es una puta skin No lo quiero una skin, papá Quiero algo poderoso Loquete Esto me lo pongo Y me la pela, ¿eh? Voy tryhard, ¿eh? Full fantasy, ¿no? Voy full burro, loco, ¿eh? Está guapísimo, loco A ver, lo que no vamos a hacer Es sus bandos Bueno, juguemos un ratito así, ¿no? La skin del burro Viene con verga grande o no Vale, tengo tres mil y pico Vamos a subir Quiero un poquito más de daño Ahora mismo Y algo de vida, ¿no? Vamos a subir un poquito de level, ¿no? No me gusta mucho Que para subir de nivel Tengo que ir al hotel, loco Sin eso no puedes hacerte el boss Vale Ensamblar armas ¿Ves? Esto es lo que me habéis comentado Ensambla amblas con Eugino En el hotel O en los Stargazer Separa tus armas De la hoja y la empuñadura Y las puedes cambiar Ya, pero aquí me hay renta O sea, si yo esto lo cambio ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué me proporciona? ¿Sabes? O sea, yo por ejemplo Si tengo esta, ¿no? Le cambio esta empuñadura Me sube el peso No es arma perforante Es contundente Vale, ya entiendo O sea, lo que te cambia Es la habilidad secundaria Es la habilidad secundaria Que es la explosibilidad de golpe Que no sé lo que hace exactamente Podría haberlo en algún sitio Lo que hace Esa habilidad No puedo verlo, ¿no? El moveset también cambia ¿Sí? Vamos a probarlo en un momento, ¿vale? A ver si nos interesa, gente De momento estoy cómodo con el arma Y ahora que se viene el box este No quiero cambiarme Pero para después igual sí Para ir probando ¿Sabes? Vale, le he cambiado esto, ¿no? Sigo pegando lo mismo Pesa un poco más Y a ver qué pasa ahora Vale, el moveset es exactamente el mismo Pero tengo una cosa nueva Que es esto Que es un buffo ¿Verdad? De algo ¿Qué tipo de buffo es? 163 por golpe No lo has cambiado Gente, gente Mirad la porra Ah, no lo has cambiado Es verdad No lo has cambiado No lo has cambiado El daño es el mismo ¿No? ¿Gender? Menor que 3 Hostia, está guapo ahora, ¿no? ¿Es más rápido el arma o qué? Pero no tiene ataque cargado Ahora como que apuñalas, ¿no? A ver, creo que la otra es mejor Pego menos ahora Pero el arma es más rápido O sea, es más Es más ligera En plan, no es que sea más ligera de peso Pero sí al hacer los combos ¿Verdad? Hostia, buena opción O sea, te deja menos vendido que la otra Pero pego menos, ¿no? Y ahora tengo un ataque nuevo Que es este O sea, tengo algo nuevo Que no sé lo que es ¿Qué es esto? Que me buffo Ah, vale Es un golpe que quita un poco más ¿Cuál os parece mejor, gente? Tengo un bloqueo más rápido A ver, quiero ver el bloqueo que tengo ¿Dónde puedo verlo? Reducción de daño al bloquear 65% Antes era un 70, creo, ¿no? Vamos a subir de level ahora y miramos No tienes a esquivar, sí Pero es muy lento No sé si porque tengo mucha fuerza O por la vil esta Igual necesito Más técnica Por aquí algo Algún stat de esos Técnica avance O destreza Bueno, destreza no Porque es motricidad, ¿no? Vamos a... Bueno, podemos probar este arma Lo que pasa es que creo que pega menos, ¿eh? Pega menos pero un poquito más rápido Luego tiene una habilidad que te deja esquivar dos veces Debería subirme más Estamina Gente A ver cómo estamos Mira, reducción Guardia ¿Ves? Ahora tengo menos guardia Guardia pone 79 ¿Vale? Con esta empuñadura Y con la otra Vamos a ver ¿Cuánto he dicho que tenía? Es que yo creo que es lo mismo, ¿no? Es que no veo que cambie nada Es que solo veo que Lo único que hace Es bajar el... Es subir el peso O bajar un poquito, ¿no? Guardia 79 Es lo mismo, gente Vamos a ver Puedo subir 3, ¿no? Vamos a echar un vistazo Uno de ataque ¿Vale? Te metemos ahí un más 4 Uno de ataque Uno de vida Eso de momento no Dos de daño y uno de vida Creo que está bastante bien, ¿no? Espérate porque tenemos más chichilla, ¿eh? ¿Quieres que juguemos un rato con el arma nueva? Tampoco tenemos ese ataque cargado ese Que pega doble ¡Pum, pum! Y a ver cómo funciona para romper la... La defensa también, ¿no? A ver, piezas defensivas Esto... Lo tengo todo puesto Claro, esto pesa también mucho, tú Mira Un momento que tengo varias cosas aquí para ponerme, gente Un momento, un momento Vamos a tener que subir el peso también, ¿eh? Esto nos mejora, mira Sube el peso 0,9 Pero nos sube todas las defensas Cartucho, ¿vale? Y esto Y anillo tenemos Reducción de daño físico 7 Este también sube el peso Y este sube mucho, loco Pero mientras estemos así Que lo ponga ligeramente pesado En cuanto lo ponga Me subo un poquito el peso Ya está, ¿no? Espérate porque ahora me va a subir más el peso también Igual me subo uno de peso Ahora miramos Es que si pone ligeramente pesado Creo que vamos a doyar Incluso peor Que ya de por si es malo, ¿sabes? 54% A ver No pone nada de ligeramente pesado todavía, ¿eh? ¿Qué es esto? Es la capacidad A ver, tengo almas ¿Qué hago con el alma del boss, gente? ¿Me la dejo de momento? Es que no sé exactamente para qué funciona Vale, esto es una torredada Porque no vale para nada, ¿no? O la gastamos ¿Cómo lo he jugado? Si tienes 72 horas para empezar Porque me lo han dado a hacer anticipado Aparte con la deluxe puedes empezar, creo ¿Gastamos lo del boss? Que no sé si luego te va a valer para algo No creo Siendo el primero del... ¿No? Es que no lo sé Es que mira, mira Póneme Espera, 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 espera Obtenido del maestro del desfile Un cazador de tesoros podría querer esto ¿Sabes? Me lo voy a guardar, yo creo Aquí en el ayuntamiento Es donde está la marioneta O sea, la hija de... Bueno, que no es una hija, ¿sabes? Aparte tenéis razón 5K es una mierda 5K no vale para nada Estoy de acuerdo Vamos a probar este arma A ver qué tal, ¿no? Ha tenido que cambiar también el otro ataque ¿Cuánto pego menos ahora por golpe? 10 141 Es poco, ¿no? Gente Es poco, ¿no? Es poco, ¿no? Nada, está bien Debería pegar lo mismo Si es que en ningún momento dice que baje el daño Si es que tiene que ser lo mismo, ¿no? ¿No, gente? Te vas a pasar hoy Y duro el juego 40 horas, cabrón No veo, no veo, no veo O sea, el arma tiene que ser la misma, ¿no? Es cierto que el Capitán Vinagre va a salir en la segunda temporada del Lifehack San Juan Luis Toma, hijo de la garnita puta Puede salir, ¿no? No me desagrada la empuñadura esta, ¿eh? A ver, entonces, claro Podría comprar la porra del otro tío, ¿no? Para cambiarle la empuñadura ¿O es una troleada? Claro, es que lo de esa empuñadura da mucho juego, loco Si me cambia todos los ataques y todo, coño Un gordete ahí El ataque cargado de la otra empuñadura me encantaba, ¿eh? También te digo Mira, ya tengo Cuatro viales, gente Va, va, vamos muy bien con esta arma Hostia, cuidado Un saludito Joder, me está reventando el co de mierdas ¡Hostia! Voy a hacer el ataque tocho Es el mismo, ¿no? No, es distinto, ¿eh? Creo que cambia el último, ¿no? Hace ahí como... Marioneta de la otra Se lo damos Vamos a devolvérsela, ¿no? Ahora vamos Y se la llevamos Creo que aquí... Un momento Sí Eso es básicamente para... Puedes invocar un espectro Ya sabéis cómo funciona, ¿no? Para que te ayuden los bosses No lo voy a hacer Voy a... Antes de ir al boss Quiero estar full Esto sí que es un boss real Vamos a ver qué tal Vamos a llevarle esto a la otra A la señora Porque si voy desde aquí Tardo mucho, yo creo, ¿no? Vamos a ver Tenemos que ir TP Aquí Hostia, mira, te sale como que aquí hay una misión Eso es nuevo, ¿no, gente? ¿O qué? Vamos a ver Espérate, ¿qué es aquí, no? Vamos para allá A la primera no me lo voy a hacer Me costó el otro día Nos tiramos por menos una hora con el boss ¿Cuántos 3 me costó? 4 o 5 No me acuerdo, 3 o 4 Y no me acuerdo bien Vale Eh... Espérate, ¿dónde estoy? ¡Ah! Está aquí la mujer, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué está corriendo? ¿Me das un besito? ¿Pero? No Se hace un besito ¡Pero vamos a ver, niño! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Coño! Aquí falta muchísimo daño, ¿eh? Muchas gracias por los bits B, D, N, no sé qué De N, ¿no? No Ahora mismo no lo quito ¡Eh! Aquí hay algo, gente Brilla El robot este no vuelve a salir, ¿no? A ver, este no te da un anillo, la vieja Dos añitos con el más grande Eres una parte importante de todo esto, Cuencri Espero que puedas llegar a sentir todo el cariño Que te tiene la familia ¡Muchas gracias! Y la familia que has creado en este chat es increíble Están cuajadísimos los mejores los canocres Ya Una bra... 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 Mira, le hemos tenido un peluche Y se cree que es la hija, ¿eh? Cuidado Espera, espera Espera un momento, un momento, un momento La mentimos Le digo que es una marioneta o miento Hacemos run full mentiroso Gente Vamos a hacer full mentiras, ¿no? A ver, también si me apetece Si veo alguna cosa que no me hace gracia No mentiré Un poco de Lore, ¿sabes? De Roll Ahora, el corazón nos va cambiando con eso Mira, ¿ves? Eso que suena, loco Me ha dado un vinilo ¿Me ha dado un puto anillo? ¿No me ha dado nada más? O sea, un anillo Yo voy a ir a un puto... Un vinilo, loco ¿Me ha dado un anillo o qué? Sí, ¿no? No me ha dado nada más Es troleada histórica, ¿no? Un amuleto no te daba De esta tía, ¿no? La troleada Vale, hay que volver, ¿no? Necesito un TP Por mentirle, ¿no? No, no creo que sea por eso, ¿no? Tengo mucha vida, gente Con estos dos mil ¿Me puedo subir un puntillo de talento, no? ¿O qué? Vamos a traijar al boss, gente Bueno, talento No sé ni qué coño estoy diciendo Otro mes más Con mi querido cangrejo La serie de Don't Starf Es la hostia Muchas gracias Mañana seguimos A ver El brazo te podrás... Lo podrás mejorar, supongo ¿Qué tal el juego? ¿De momento todo bien? A ver, la demo de momento Todo lo que habíamos jugado Pero después de esto Se vendría todo lo nuevo, ¿no? A ver Esta es humana también, ¿no? Bueno, a ver Son todos humanos, coño Si no, no pueden entrar, ¿no? Ah, no, pues este no es humano ¿Qué hace aquí? Hola Oh, ¿qué? A ver Hemos desbloqueado esto por mentirosos Es duro, ¿eh? Salje, ¿no? Ah, esta canción ya era la de esto Yo creo que de vida vamos más o menos bien, ¿no? Fue un daño, loco Vuelve a mi casa Ayuntamiento, ¿no? Vamos a ir... Voy a intentar ir directamente al boss A ver si puedo ¿Sabes? Para no matar a los de a estos los bichos A ver, ahora Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se hacía...? Un saludito ¿Cómo se hacía el paso para atrás? Sin tarjetear, era, ¿no? O sea, sin darle para atrás ni para adelante O sea, era pegando así, ¿no? Es que es muy importante para este boss Este pasito de mierda Creo que era clave Voy a ver si no... Si no troleo haciendo esto Corro más que un perro, obviamente Soy un burro Mira ¿El gordete spawnea? No, no Ah, sí, sí que spawnea Se viene Se viene Se viene Lo veo en el ambiente A ver, ¿qué tal con este... Con esta build? No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Por qué no le hacen ataque, tocho? ¿Qué ha pasado, hola? ¿What? He troleada, gente He mostroleado ahí Atrás ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, que le tienes que poner ahí! ¡Eso es nuevo, eh! ¡Qué falso, coño! ¡Mierda, me matan! ¡Ah, casi, loco! ¡Qué putada! ¡Joder! El ataque rojo, ya, ¿no? No, de hecho, parry casi... Al menos a este último se lo he hecho a los otros O sea, piensa que el rojo, si no lo haces parry Te pega una osa y te deja destuneado A este último es el que me he comido No, ¿sabes lo que ha pasado? Que el primer stun O sea, la primera fase Que le he metido el stun Me ha quitado mucho daño Me ha quitado muchísimo daño Porque, claro, te tienes que poner la zona roja Pero eso es nuevo Eso no era antes así Ay, me lo voy a pasar el primer try Ah, mira, te lo pone esto aquí antes Esto no era aquí antes, sí, sí Hola, padre Un saludo No, bueno, besito Vale, vale Te he jodido, cabrón Hijo de puta Rata Cuidado, que se hace medio one shot ya No, 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 no Me deja respirar, loco No, que juego es histórico Sí, se puede rodar Pero con esta build no O sea, no renta con esta build rodar Yo creo Porque tengo muy poca stamina, ¿sabes? Bien Vale, ahora ya Esto ya sí que es nuevo Este boss ya lo hicimos en el tutorial Y habrá que verlo nuevo, ¿no? Vale, eh Vamos a A la zona nueva Bueno, ¿es donde lleva? Vamos con lo de Gepetto, ¿no? Porque ahora ni idea ¿Qué es esto? Sí Necesito la llave del patio Del ayuntamiento Me la bajará el Gepetto, ¿no? Yo creo Vamos porque ahora se mira lo de los talentos Eso, ¿no? Vamos para allá Eh, perdón Vale, aquí tenemos Dos misiones Sale, ¿no? Vamos a tener un vistazo Y vamos a ver lo de los talentitos A ver cómo es Que tenía mucha chicha Repara el qué No está la tía, ¿eh? Vaya pieza Espérate ¿Me han dado un arma nuevo? No Vaya pieza, dice ¿Se hará del boss? A ver qué pasa Se ha puesto rojo Lo de las armas, ¿eh? ¡Uh! A ver Hostias Esta rótola Lo que pega, tú 150 Y ese Daño eléctrico Gente Fue bueno contra agua, ¿no? Un brazo eléctrico Que contiene poderosa electricidad Acumula fulgur eléctrico Lo libera El relámpago Se ha interpretado Como la autoridad Y furia de Del dios de la antigüedad Me representa, ¿no? Hombre Lo pillamos, ¿eh? Tier S No sé, pero está A ver Es que, a ver Piensa que luego Vamos a ver Cada uno tiene Como que lo va subiendo de nivel ¿Lo ves? Mira Por ejemplo Mira Permite moverse Mientras lo cargas Por ejemplo Mientras se carga el fulgor eléctrico Haces daño Con pequeñas chispas En las manos Me aumenta la cantidad Máxima de carga Por ejemplo Si me pongo Este La cero Pues no vale Para estar escondido Porque no tiene nada Saludo Vale Este Dispara un cable Puede enredarse Alrededor de un enemigo Para atarlo hacia ti O para que tú Vances hacia él Vale, este es el normal Que ya lo tenemos, creo Mantienes presionado el botón Para rastrear a un enemigo ¿Cómo? Permite esquivar Tras un golpe Permite esquivar Tras un golpe Pues está roto, ¿no? ¿Eso es una puta aberración Es bueno ese A la fábrica Para salvar al señor Al que te cuento, ¿no? Venga, niña A ver que tienes por aquí Esto sale como que es una misión O como que pasa, a ver No, no ¿Tengo empuñaduras nuevas? No, ¿verdad? No ¿Y por qué me salía como que era algo Ah, porque está disponible algo nuevo A ver, mejorar arma No puedo De puta madre A ver el escalado Más nueve Hostia, no está mal Vale, a ver Vamos a lo del El Yepetín, ¿no? Vamos a cambiar la música también Y la que te cuento ¿Dónde está? Estará arriba Y se habrá desbloqueado algo Ahora subimos de nivel Antes de irnos, ¿vale? Hay cola de 35 minutos en el wow Sí, entraré más tarde Vale, gracias Gracias por avisarme, ¿vale? Luego, luego subo O sea, luego subo Luego entro, ¿vale? Un poquito más tarde Quiero avanzar un poco, ¿sabes? Vale, aquí está el Yepeto, ¿no? Pero la otra ha desaparecido Hostia, que me caigo Perdón O sea, la música Habría que bajarla, ¿eh? Siempre recuerda Que eres precioso de mí 26 meses Lidswell Incluso cuando te pido Hacer algo peligroso Hablando de lo que Hay una fábrica Justo beyond Elysian Boulevard Es packed With countless puppets Hay que ir al sitio Este nuevo, ¿no? Mira Ahora es lo del corazón, ¿eh? Por haber mentido Como que el corazón Va cambiando, ¿sabes? El órgano P Suena raro, pero bueno O no tiene que ver Con lo de las mentiras Esto Me fue un porro Yo sé que las mentiras Era para algo Que iba cambiando De corazón, ¿sabes? Igual para desbloquear Movidas Recuerda El hotel Es el último lugar seguro En Crop Es nuestro único Refuge En una ciudad llena de perros Será extremadamente peligroso Si alguien Tiene Intentaciones Cuidado A quién Cuidado A este lugar Especialmente Si son Stalkers O Alchemists Están siendo literalmente Loco Menú de reproducción Del opinión Muchísimas gracias Espera, 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 espera Por favor Detener Que estamos aquí Con el loro oculto Cambiar de forma ¿En qué sentido? No hay recuerdos De forma En el dispositivo ¿Qué cojones ¿Qué cojones? ¿Es eso? Ay niño, eres tonto ¿Qué te pasa? Acabo de llegar ¿Qué tal el juego, padre? De momento bien Activar el órgano Vale, o sea Lo que me raya aquí Un poco, entre comillas O sea Que yo no puedo elegir, ¿no? No, o sea Quiero decir Lo vas pillando Y ya está, ¿no? Aumenta el uso de pulsos Esto hay que pillarlo Ah, y luego aquí Los bufas, ¿no? Vale Aumenta las células De pulsos En uno Y tenemos las ranuras Estas Ah, entiendo Podemos Potenciar ataque De aturdimiento De ataque cargado Potenciar ataque Letal Uno Que no sé ¿Qué coño es esto? Ataques letales ¿Qué es un ataque letal? Potencia el ataque De las artes de fábula Tampoco sé Qué pollas es Aumenta la duración De la aturdimiento Recuperación Recuperación De guardia Potenciar carga De células De pulso Con ataque letal El letal Te lo explicaron Está en el game pass En principio Reducir daño Sin carga Reduce el daño Recibido Con las células De pulso Descargadas Reducir daño Al esquivar Claro Es que el esquivar Te puede dar O sea Podemos comer daño Carga una cierta cantidad De legión Al eliminar A un enemigo Reducir consumo De ataques cargados Potenciar carga De fábula Por bloqueo Perfecto Velocidad de recuperación Velocidad de recuperación Del arma Efectos del cargado De legión Límite de consumibles Que me interesaría Que me interesaría Realmente Es que no lo sé A ver que hay aquí Espera tu momento Esto es una puta fumada Todo Es lo mismo ¿No? Hola padre Acabo de llegar ¿Qué tal la cacharra? Legión raro Del brazo No sé si luego Lo puedo cambiar O resetear Un saludito ¿Cuál es el del ergo? Aumenta elgo Por derrotar enemigos Ostias Esto es muy bueno Mister ergo ¿No? ¿La puedo cambiar En cualquier momento? ¡No! ¿Es durísimo Esto entonces ¿O qué? No puedo cambiarlo Gente Eso no me mola Si me quiero hacer Otra virgo ¿Qué pasa? Vale Ahora que rentaría Más stun Permite realizar Una nueva esquiva Antes de que acabe La primera Esto igual me lo pongo Aunque yo no hago Mucho doce ¿No? ¿O qué? ¿Verdad? El límite de consumibles Es que consumibles Ni siquiera estoy usando Ahora Reducir el aguante De los ataques cargados Potenciar Carga de fábula Que es para Lo de curarte Creo cuando el bloqueo Perfecto Aumenta la recuperación Aumenta la recuperación La velocidad de recuperación Del arma Cuando la estás reparando Esto yo creo Que hay que ponerlo ¿Se puede más adelante El qué? ¿Resetear? Potipotenciada Te llamas Loco Potipotenciada Eh ¿Luego puedo resetear ¿O qué? Ah Hay que poner los dos En el mismo Para que se active Vale Pues La esquiva No nos la ponemos Potipotenciada ¿Estás ahí o qué? ¿Luego puedo resetearlas ¿O no? Para no calentarme ahora Y volverme loco Y estar media hora Vale ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Estoy padre Te lo explico Si me das un besito ¿Por qué debería creer A Potipotenciada? Esa es otra Lo está buscando en Google Ni idea Ah Ni idea En plan ¿Entonces eres tondo o qué? ¿Cómo que ni idea? Para que me calientas Si el juego no acaba Es verdad Si acaba de salir El juego ¿Qué hacías el pasado jueves Con mason llanos En las oficinas centrales Del partido socialista? Segunda vez Que os veo A ver Realmente podemos poner todo ¿No? Ahora que caigo Bueno no De tier 1 quizá no puedas poner todo O sí A ver Espera un momento Serían Serían 8 habilidades ¿No? Vale No puedo poner todo Este por ejemplo Como menos daño Cuando no tengo potis ¿Qué tan bueno es? No está mal ¿Verdad? ¿O qué? ¿Qué tal veis eso gente? Ah mira Que no se puede tener Dos del mismo tipo Loco Vale Vale Y me han dado Una carga extra ¿No? ¿Y el cuarzo Cómo lo consigo gente? ¿De los bosses o cómo va? No creo ¿No? Yo me gustaría Poder resetear esto En algún momento Lo que te Y si pillo todos Te dan algo Dicen Ahora ya tengo Cinco cargas Me voy papá No me voy La que te cuento Donde está Es lo que no sé Chicos Se ha desaparecido ¿O qué? La tía Donde está ¿Me ha dado la llave? Para abrir la zona Tengo algo por ahí En Mira tengo dos de estas Los del cazador Los quieren Tuve ya afilada Que puede lanzarse Tengo chichilla ¿No? El reloj Para volver a donde sea Claro es que ahora No sé muy bien Dónde tengo que ir O sea Sé que sé Dónde tengo que ir Pero no sé Cómo llegar ¿Entendéis? ¿Entendéis? Vale Estoy en el mismo sitio Me acabo de cagar encima Me voy para atrás Vamos a subir unos niveles ¿No gente? Es importante Mantenerlo del parry Para que me Comer menos daño Puedo resetar A partir del capítulo 7 Te pido una fruta dorada Algo así Me estás vacilando Espera Necesito subir de nivel Un momento ¿Dónde está la tía? Claro Espérate Necesito subir Tengo muchos puntos ¿Dónde estará? Que te cuento Gente Claro Yo necesito subir de nivel Vamos a buscarla ¿No? Esa no es ¿Esta aquí? Quizá ¿No? No En las escaleras Ahí va ¿En serio? He pasado de ella Tres o cuatro veces Gente Vale Vanea ese tío Marta Pégale Permaban Un niño Cuarenta y ocho años Vale A ver Esto La vida hay que subirla Básicamente Porque es que Necesito Más parry ¿No? Guardia pone Capacidad Habría que subir A ver Cuando veamos Que la necesitamos Quizá gente Voy así Y me la pela Voy loco ¿Eh? Vale Como no sé Dónde hay que ir Voy a tirar un teleport Random El peso Lo subimos luego ¿No? Este es el último sitio ¿No? A ver Había una zona Con enemigos Ah no 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 Me pedía algo Voy al último teleport A ver que pasa ¿No? Aquí hay lore Un silbato Friends ¿Qué es esto? ¿Para qué vale Eso? Un momento Me han dado Un silbato Gente Pero o sea Era como Un Es un amuleto ¿No? ¿Dónde está? Herramienta De reparación Urgente Esto te repara Instantáneo ¿No? Esto lo gastaré Aún más adelante No lo veo Chicos La flauta Esa que me han dado ¿Para un petardo o qué? Este chat Es increíble No puede ser Que el stream De chancleto Y que el 50% De los emoticonos Sean de marty Este stream Y chat Son la gloria No chicos Vale No sé No sé No sé Me han dado algo Gente Y no sé Dónde está Chicos O sea Me han dado Una Una flauta Ponía ¿No? Pero no sé Ya cómo empieza Defensiva Hostia Me está rayando ¿Eh? La flauta Loco Que es un ítem Que tiene que ser Tocho Voy a ir uno Uno Armas Nada 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 Coleccionables Me quedo Un tu puta madre Recuerdos ¿Será esto? ¿O? Hostias Este es el de la La Esto es una misión Oculta Creo Era la gente De policía De los niños Era Espérate Voy a hacer una cosa ¿Eh? Usar ¿Cómo usar? Lo usamos Es que no sé Esto que pasa Si lo uso ¿Eh? ¿Lo uso? No sé ¿Qué es esto? ¿Eh? Lo he gastado Acabo de trolear Me acabáis de joder La partida ¿O qué? No Esto es para algo ¿Eh? Esto es para algo 100% De lore O de alguna Movida turbia ¿Eh? Secreta ¿Eh? Voy a sirvarle A este tío En la cara A ver ¿Qué pasa? Como si fuese Su putísimo líder ¿No? Esto no puedo Ni poner Mover equipamiento Pone Pasan de mí ¿No? A ver Hay un sitio Donde alguien Hablaba de un policía Con la Con la que habla Del policía Voy a ir para allá ¿Eh? Vamos a ir allí ¿Eh? Esto era En Aquí Si mal no recuerdo ¿No? Buenas bebé Busca un campo De fútbol Para el silbato Creo que era aquí ¿Eh? No es ahí Para la última zona Del juego ¿Qué habla niño? Si Te lo pone ahí Que es lore Hombre Claro que pone Que es lore Niño Ah Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te lo explico rápido Niño ¿Cómo? I'll fuck you up Oh Dios mío Hostia La 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 hueada Que llevo ¿No? Boom Este ataque es bueno En verdad Era esa casa Voy a hablar con este Primero A ver Que pasa Ah Ah Dice Murphy Espérate Que a Murphy Le tengo ¿Eh? Murphy es este Soy yo Soy yo Hay que mentira Le tengo que decir Que soy Murphy Que me de todo Lo que tenga En la casa Creo No tengo que ir No tengo Fragmento de Ergo Radiante Vale Voy a silbar otra vez A ver si tienes más No creo que tenga más Cállate anda Gente parada Vale Quiero ver un momento Radiante 500 Y solo vale A parar algo más valdrá ¿No? Supongo ¿No? No Yo creo ¿No? Porque eres un furro No sé Me he puesto el casco ese Luego no lo cambiamos A otra cosa ¿No? Que Que estaría Gente Luego no lo cambiamos A ver Que Creo que nos han dado La Bueno No lo sé todavía Si no lo han dado Vamos a ver Esto lo pillo Da igual que se reseten Nos ponemos full Eso de arriba A la izquierda ¿Qué es? Es el buffo este De vida Yo creo ¿No? O sea Es el anillo Creo ¿No? Voy a mirarlo Porque me está rayando mucho Ah mira Ahí está Sí Un momento de la vida Máxima Perfecto Vale Vamos para acá Supuestamente Aquí había Una puerta Que no podía abrir Y si no puedo abrirla Ahora no sé a dónde Hay que ir Ya está Ahora Ahora sí Ahora sí Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ah pensé que me iba a ayudar Sí Me tenía que ayudar No quería matarla Loco Vamos a investigar Toda la zona Zona nueva No está mal No está mal Muchísima casa Vale Vamos a investigar Por aquí Los tejados Primero Vale Hostia Que me caigo Loco Ahora matamos Al gordete Que hay que tener cuidado Y tenemos el brazo También ¿No? Nuevo A ver que total es ¿No? ¿Creéis que está roto? Hostias Me quiero mover Quiero salir de aquí Por favor Sobrecalentamiento ¿Y eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El tío me ha sobrecalentado a mí o qué? Ah Me ha pegado por detrás a alguien Espérate Espérate Ah Es un segonorrea Sabrón Vale Tenemos esa zona de arriba Que vamos a ir ahora también A ver que hay Investiguemos todo bien Todas estas cosas habrá que utilizarlas en algún momento Pero como son De un solo uso Me las guardo para alguna cosa que sea como muy difícil Lo que necesites ¿Sabes? Vale Parece que está roto esto No voy a matarlo A ver ¿Qué rango tiene? Hostia Hola, hola, hola What the fuck is going on? Un momento Porque esto me interesa una cosa ¿Hay alguna manera de poder? ¿Cómo cargo el brazo? Pegando y matando ¿No? ¿O cómo? Pega muchísimo ¿Eh? Hostia Otro tío ¿Por ahí? Para, para, para Alarma, alarma, alarma Pérate Hostia Esto no tiene puto sentido O sea Está bastante roto Pega mucho ¿No, gente? Mira, por aquí hay algo Tiene pocos usos Ya, ya, pero Me gustaría saber Cómo recargo esa cacharra No sé si con los talentos Lo podré cargar de alguna manera Haciendo parries o algo Telefono Telefono Vale, sentándote solo, vale Vale, sentándote solo, vale El cargador de la lección te ayuda El cargador de la lección te ayuda El cargador de la lección te ayuda Tengo frío, mira las orejas Hostia, acertijo Hostia, acertijo Mediodía con dos Y a la noche con tres Un humano Coge a ser un monstruo, loco Bueno, lo de las tres piernas Esa que significa Ah, cuando sea mayor, ¿no? La pizza Una llave Gente, y si dices que es un monstruo ¿Qué pasa? Igual también te premia, ¿no? Un acertijo que te va a marear ¿No ves, gente? Ah, vale Todavía no Me han dado una llave Fragmento radian Qué susto, Marta Loco, no hagas eso más Marta O sea, qué susto ¿Qué pasa? Qué calor hace Tengo un poco de aire ¿Qué pasa? Pero si la acabo de quitar ahora Pasa mucho calor aquí De hecho se me va a apagar el aire Bueno ¿Quieres apuntarse a todo, eh? Bueno Vale ¿Me has caído? ¿Eh? ¿Me has caído? Eh, más o menos Sí, pero pon un poco el aire, Marta Si no Pero si la acabo de quitar ahora Pues ábreme ahí, entonces Hace calor, Marta Vale ¿Por dónde vamos? Tengo una llave ahora A ver Voy a mirar en consumibles, gente Protege de recibir un impacto Esto habrá que usarlo en algún momento Recuperarse al distante durabilidad del arma Carga de fábula Pero la fábula no es eso, eh O sea, la fábula es lo de arriba El azul Esto es La legión Vale Hay que subirse talentos de la legión, eh Vale Y... Y habrá que ver, ¿no? Este tiene una pala Me la pela, ¿no? Ah, no, no es una pala Vale, un momento Me acabo de perder ¿Dónde estoy, gente? Por ahí arriba Claro El brazo luego Si lo mejoras Puedes cargar Mientras andas Que no está mal Aquí va a haber jaleo, ¿no? Vamos a desbloquear el checkpoint No vamos a poder subir de level aquí, ¿verdad? No Igual hay que comprarle algún arma, eh Rentería comprar las armas del principio Para cambiar la empuñadura A lo mejor, ¿o no? Tenemos eso Que seguramente se abra con la llave que me han dado ¿Podemos desbloquear atajo aquí de alguna manera? Un gordete Eh, ¿quiénes son esos de ahí? ¿Qué hacen estos dos? ¿Pero sois gilipollas o qué? Estoy en el suelo En el putísimo suelo Espérate, ¿me estáis tocando los cojones? ¡Extremo, loco! Hostia puta, coño ¿Este gilipollas, qué hace? Tiene mucha vida, eh Pero si pegan a tres por semana ¿Tú eres tonto, niño, o qué? Vale La verdad que no está nada mal El... El este También pienso que el brazo está bien ahora Pero si no puedes mejorar el daño Luego se quedará corto, yo creo Más adelante, pienso ¿Personaje puede escalar? He bajado en el más calado Esto es para bajar, ¿no? Vale, a ver Ah, mira, en verdad Sí, podía saltar, loco ¡Epa! Vamos a mirar aquí Que igual puedo abrirlo, eh Por aquí arriba ¿Qué hay, gente? Vamos a mirar Qué raro Vale Me puedo meter ahí abajo Que da la puerta esa ¿Y esto a dónde da? Hagamos esto, papi Hostia, cabrón Hijo puta La que me han liado, loco Yo está... Hostia Tengo que volver atrás ahora, eh Joder Hostia, cuánto me ha quitado Estos pegan mucho Son lentos Pero no veo lo que pegan, ¿no? Cartucho Un momento Esto es de equipo, eh Es pieza defensiva Es un cartuchito bien perrón A ver Me reduce todo A ver, yo voy a coger todo Y luego subimos el peso ¿O qué? Mira, es resistencia a todo Muchísimo, cabrón Resistencia a la extrocución Amor ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? No, me fío Pero no, a regular Voy a mirarlo bien No, lo que estás tirando Lo estás tirando Tú No, te lo he mirado Yo, doscientas veces En el móvil también En el auto también Pero es simple, Marta O sea Gente, ¿pensáis que no? Que está cerrado Un McDonald's Un viernes O aquí estamos hoy Sábado Sí, sí Story no phone No, no, no No, no, Marta Espera un momento Que me buscan el Uber Eats Ah, Uber Eats Vaya Bueno, ¿y qué? Ya, pero luego no estás Es que igual se han cambiado ¿Tienes gol? ¿Con otra vez el gol? Foster, KFC Vips Toda puta mierda Madona De nada De nada De nada, Marti De nada De que Gente, pone la cara De marcha Pone la boca Pone la boca Pone la boca Yo paso Paso, paso, paso Paso, paso Paso, paso Hostia Pero que te quita Esos hijos de puta Pegan mucho, loco Vale, a ver ¿Dónde estoy? Me he perdido Me han hecho trampas Aquí, ¿no? Vale, pero Es que no me quiero ir De sitio Mira, tenemos una cosa Por aquí Podemos subir también, ¿eh? Es que hay muchas cosas Por investigar todavía Esto pinta Trampa Pero histórica ¿No? Vale Debería ir por aquí No, es que quiero Investigar la zona de atrás ¿No, gente? Vamos a intentar Había una piedra Lunar Oculta, ¿eh? Monorrea Antes de seguir por aquí Quiero investigar La otra zona O sea Desbloquear el atajo Sobre todo ¿Esto eres tonto, que? Anda Mira, mira lo que tienes en la mano En serio, para Para, está haciendo el ridículo Loco Verdad Hoja de sierra Pero, ¿está bien para tirarlo o qué? Es un cons... ¿Es para tirarlo? La hoja esa Sí Habrá que usarlo, ¿no? Vale Eso ya está todo desbloqueado Menos la zona esa de allí Lo que quiero hacer es Desbloquear el atajo Un poco Gente, a lo mejor Lo que pasa con el McDonald's Os voy a tirar mi puta fumada A ver qué opináis, ¿eh? ¿Dónde estoy? A lo mejor tienen contrato Con los del Uber Eats Para que los fines de semana Solo estén disponibles en su aplicación Tiene sentido, ¿no? O qué A ver, es muy raro Que lo hayan quitado del otro lado ¿No? Es una fumada Es viernes, cabrón Hombre, viene ese fin de semana, ¿no? O sea, ya Como el inicio de fin de semana ¿Entendés? ¡Eh! ¡Hostias! Más la calle No me voy a hacer eso ¡Ay! Es una mierda Es una mierda No nos vale Para la vida que tenemos ¡Hostias! ¡Qué putada! Me encanta ese tipo de gameplay Loco Gente ¡Joder! ¿En serio? ¡Qué guapo, loco! Es full rogue Pero no puedo jugarla O sea Mira con lo que escala ¿Sabes? Avance y técnica Un saludito, chicos Avance 6 Ténica 5 Venga No vemos sin que me ir Que de hecho El avance y la técnica No sé ni para qué me valen A ver Vamos a ver cuánto pega esto Pegaré menos 3 Pero bueno Claro Pero si le pongo la hoja Es que me puede joder Todo también Mira, el daño Quita 80 en total No está mal, ¿eh? He pedido 6 nagues Para cada uno Aquí hay posibilidad De 6 nagues Está raro el hollow night Pero bueno Por fin lo juegas ¿Que hay posibilidad de qué? Por tercera vez Sí Que hay posibilidad De pedir 6 nagues Vale Marta, deja el valor En serio Es que no te hace bien Es en serio Voy a probarlo aquí, chicos Un momento Para, para, para Claro No pego ni sellos, gente Claro 150 Claro También porque la tengo subida Me mola Pero no puedo jugarla Bueno Miramos lo de la empuñadura Eso sí que lo puedo mirar Dame un momento Nos baja el daño Y el escalado De todo Claro Ese es el problema Perdemos No, es que no podemos jugarlo, gente Ese es el tema Ese es el tema Si pones el arma Que sea en la empuñadura De la fuerza Solo escala por fuerza Ya, ¿y para qué quiero yo? A ver Quiero decir La empuñadura De la porra Con esto Y escala Con fuerza Ve Pero sigue siendo una mierda ¿Sabes? Por el escalado que tiene Es que ese es el problema 32 meses Con Kenkri God Ese es el tema Ya, pero que cambiar la hoja No renta, gente Lo que puedo hacer es Esta Y sigue siendo Una putísima mierda Es que es peor Hacer esto es una troleada Espera Que no lo he hecho Claro, ahora escala más Pero lo mismo Es que No funciona así Este arma No vale Que sí Que ya sé que se reparte Por el daño de físico Y el daño de fuego Si lo veo ahí Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Perdemos aparte El buffo El otro y tal, ¿no? Nah, no vale este arma En principio no creo que valga Luego miramos A ver De pillar más cosas Vale Ahora sí Que podemos investigar Las otras zonas ¿Qué opciones tenemos? A ver ¿Puedo ir por aquí O por donde estábamos antes? ¿Por donde preferís? Que vaya De momento bien El pari que te acaba de comer es histórico Como me odio Hostia Me he quedado en el suelo clavado Es que está el otro atrás El gonorrea Me está poniendo nervioso Hostia Hostia Este tío renta, ¿no? Farmearlo, gente Vale Vale Vale, opciones Bajar por aquí Hostia Hostia Me voy a curar También tenemos que ir por la otra zona Voy a ignorar a estos Vamos aquí Tengo 6.000 cacharras A ver No creo que sea malo A lo mejor Esto no puede ser un boss Hostia Puta Esto habrá que filtrarlo Con algo Hostia Estoy atrapado Venga Perdedores Volvete a por otra Chicos No Oh my wow Este, este, este Es histórico ese ataque Lo digo Te acabo de empapelar a un nivel Puedo vender algo luego Vale Vale, vamos por el otro sitio ¿No? Ya está Eh A ver El brazo me mola Está chetina A ver que tal contra los bosses también ¿No? Vayamos a esta zona A ver Tengo 6.600 ¿Eh? Son un par de level ahora Hijo de la grandísima Puta Era por abajo ¿Verdad? Por esta zona no hemos ido Esto huele raro Yo solo el mundo Hostia Hostia ¿Dónde estoy? No Esta puta Hostia Hace doble ataque No puedo parar En plan Tiene mucha vida Hijo de puta Tiene mucha vida Ese ataque me la lía siempre Hijo puta Ah Tengo que estar más a rango Loco Vale Ay, ay, ay Este puto ataque De mierda Cabrón No, no, no Por favor Ay, le he justo atacado Loco No veo Sale aquí No puedo salir Estoy Subbogado Ah, no Oh, Dios mío De mi vida I'm gonna fuck you up I'm gonna fuck you up Vale Hostia Se ha quedado a nada Loco Está duro el tío Está duro el cabrón No sé cómo le podría quitar mucha vida Es que creo que es como muy tanque Eso que parece que iba sobrado Casco ilegal Casco ilegal Vamos a rushearlo rápido Que bien las almas esas Vale 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 ¿Sabes lo que pasa? Que yo Tengo poca paciencia ¿Sabes? Es un boss O sea, no es ni boss Es facilito Lo que pasa que yo soy muy ¿Sabes? Como veo que no le puedo pegar Me da por culo, ¿sabes? Ese es el puto problema Lo intento pegarle cuando no debo Vamos a ver ¿Cuándo se queda vendido el tío? En pocas situaciones, ¿no? Ahora Me con la patada Me con la patada Joder ¿Ese es el segundo ataque ¿Puedo esquivarlo? O sea, en plan Aquí me interesa Porque luego me la lia aquí Con collas Cuidado No puedo salir Cállate Que te calles la boca Que ya no sé lo que te voy a hacer No me digáis lo que te voy a hacer Porque lo sé Callaos, por favor Brazo de la ley Lo sé, gente O sea, me voy a enseñar a jugar ahora Mira, mira el brazo Mira el puto brazo Callaos, anda No sabéis A ver si le puedo dejar vendido Con la patada Ahí estamos Carga Para aumentar la dureza Y densidad De los brazos de la legión Mira, me han dado algo tocho Este no creo que respawnee ¿No? Será como un rare ¿O qué? ¿No? Usa el brazo Weon A ver, el boss tiene O sea, el mini boss Este es una mierda Lo que pasa es que eso Es paciencia Y buscarle un poco la espalda A veces también O sea, será como un rare O algo Bueno, rare ¡Ey, ey, ey, ey! No digas eso, pequeña A ver, a cacharras, ¿no? ¡Hostias! Eso es para hacer ajustes En lo de... Hay que hacerlo, ¿eh? Cuidado aquí Que no pinta bien esto, ¿eh? Momento de ir a levear, ¿no? Level up, ¿no? ¿Dónde quiero? Te esperas, estoy viendo anuncios Sí, no te preocupes Que voy a restear Aunque no me oyes Esta zona está guapa Vamos a tirar de TP Vamos a pillar algo de... ¿Queréis que voy bien de estamina, gente? ¿Está guapo el juego, loquete? Sí ¿Por qué tiene el borde del DST? Porque no tengo otra cosa Sí que tengo Espera, bueno, a ver Mira, la técnica que proporciona Claro, es para el daño elemental Me da un más uno O sea, cada nivel es un más uno Es para el ataque del otro, ¿eh? Para el escalado del eléctrico Y el avance es también para lo mismo Mira, el avance Para el daño elemental es esto, gente Aquí lo tenéis Pero con eso también lo subimos, ¿eh? La parte no elemental A ver, tenemos esto, ¿vale? Eh, aguante como lo veis, chicos Bien o mal Claro, es que mira El brazo mira el escalado que tiene, ¿no? Yo lo que haría sería, mira Capacidad de momento Va a ver, bien, más o menos, ¿no? Súbelo a 15 Gente, ¿cómo? Aguante mi fuerza y estamina Bueno, es lo que estoy haciendo, obviamente, claro Hago, mira Uno más de ataque Es un más tres Uno de vida Y me quedan otros dos puntos Podría hacer esto y esto Un poquito más de vigor Es que la vida te sube mucho, ¿eh? Nada, no Las taminas yo creo que vamos bien Vamos así a ver qué tal, ¿no? Espera, porque aquí puedo... Un momento, ¿eh? Claro Yo quiero... Mira, modificar empuñadura, gente Me voy a quedar con esta Tengo la de motricidad, ¿ves? Pasaría A escalar con A Me subiría mucho el daño, ¿eh? Yo creo Escalaría con A En motricidad, ¿eh? Pero sería gastarlo en esta empuñadura, ¿eh? O es en el arma En lo que lo gasto, gente No, es... Claro, es... Empuñadura es Subimos esto La roja está guapa ya Pero no nos vale, gente Ah, la roja Pasaría de D a C Es que no sé si luego puedo Darle de comer más, ¿sabes? Claro Muchas gracias Así que Dios le proteja de Judas Como Don Juan Alberto Estafador Vamos a subirlo, ¿vale? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acaba de pasar? Un momento ¿Qué he hecho? Eh, ¿qué ha pasado? Se me guarda la partida No, 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 no No, por favor Cargar partida, por favor No, no, no Tengo que cargar No, 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 por favor No me hagas esto, ¿eh? Va desde Danhandry, ¿eh? No, necesito Hostia, no me hagas esto, ¿eh? No, por favor Me darán más Me la pela He subido la roja, loco Pero si estaba seleccionando la otra ¿Hay alguna manera de cargar? Ni de coño Hostias Qué puta basura Y era un rare ese tío, ¿eh? Esto nos jode Me jode un montón, ¿eh? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, qué hago? No sé qué hacer Es que luego me darán de otras cosas, ¿no? No sé qué hacer Hostias, es que hemos perdido un montón de daño, loco Qué mierda, loco, también También digo que el sistema es una basura, ¿eh? O sea, yo estaba seleccionando el arma, loco Fua Ciento... He perdido 10 de daño, ¿no? O un poco más Claro, pero que no tenga checkpoint y otras cosas, loco Tranquilo, yo que sé Cambiar algo Sabes, seguro te cae otra, pero claro Yo puedo mejorarlo más O solo una vez Ya, ya sé que ningún sol Ahora lo tiene, lo sé A ver un momento Y a lo mejor ahora ya la otra pega un poco más, ¿no? Es que esto me cago en la puta que me parió Claro, pero es que el ataque de fuego no va a escalar nunca Es una mierda de arma Es una basura O sea, qué tilde la llevo, ¿eh? No te das una idea, de hecho Una tilde histórica la que llevo A farmear el bicho ese No puedes farmearlo, gente Sí, pero aunque le ponga la empuñadura original, da lo mismo ¿Sabes? Y el bicho ese no se puede farmear, gente O sí que se puede ¿Pensáis que puedo farmear eso infinito? Fue un petardo, ¿no? ¿Dónde estaba el tío, gente? ¿Dónde estoy? Se supone que estaba ahí, ¿no? Pero ya no está Es que ese es un rare Esos bichos que te dan ese loot No van a aparecer más Era aquí, ¿verdad? No sale Vale, no pasa nada, bueno A ver, me jode porque con este arma voy a seguir mucho, ¿eh? Y al escalar con A En vez de con B Es mucho el daño que pierdo Pero bueno A la larga ¿Sabéis lo bueno? Que si me cae un arma con... Que escale con A ¿Sabes? Una de estas se lo cambio Que ya está, ¿no, gente? Vale, no es la gran cosa tampoco, ¿sabes? He ido a ver si estaba el otro Vale, opciones Podemos ir por ahí Y podemos ir por aquí también Voy a pillar esto a ver qué es ¡Hostia puta, loco! Bueno, mi padre ¿Un besito? ¿Sí? ¿No? ¡Uh! ¡Hijo puta! ¡No me saques de aquí, rata! Esto es algo tocho, ¿eh? No había nada ahí abajo, ¿no? Había veneno Esto es poison, ¿no? Bueno, fuck you up Eh, eh, eh No digas eso Pero... ¡Entra aquí! Loco Cerratilla, ¿no? Joder Yo no voy a entrar por ti No tengo muy claro No pego mal, cabrón Hay otra ahí Vale, pero tiene que haber algo contra la corrupción, ¿no? O sea No puede ser que esto Tiene que haber algo Algún set, unas botas, ¿no? O alguna movida Puedo salir, gracias I'm very hungry Hey, Ben What's it going? Me voy by casa Oh, no, no, por favor Seguidme Seguidme, seguidme Pero aquí A un sitio que más o menos Me pueda pegar contigo, cabrón Venga, y anda Le voy a explicar Ahora no quiere venir, ¿no? Oh, puta Me está vaciando el bicho este, ¿o qué? Oh, man What's it going? Sigue en el bichón Hijo de la gran puta Me lo tengo que matar ahí, gente Creo Qué cabrón, ¿eh? ¿En serio? No Te lo he liado Hijo de puta Rata Está Se está bugueado Rallado, ¿no? Se ha rayado, ¿no? ¿Me tiene miedo o qué? Se ha bugueado Ah, no Se lo está pensando Mejor dicho ¡Voyó! Lo que juego es histórico, me oyes Ah, que me muero Que no me he curado, gente Qué falso, ¿verdad? Que estaba con la mierda esa ¡Vete a otro ojo con ella! Joder Coño Hostia Vale, a ver ¿Cómo hago? Con todo ¿Qué? ¿Qué es ese gonorrea? Mucho malito veo yo aquí, ¿eh? ¿Tú crees que vas a matarme alguna piedra? ¿Qué pasa, tío? I'm bad at and hungry A ver Piedra oculta Hostia Se hay que petar eso rápido, ¿eh? Aunque me maten En plan Aunque me envenene Me la pela, ¿eh? Es fundamental matar ¡No! Qué falso En plan Coño Se acaba de popear, ¿no? ¿O qué? ¿Y ahora cómo Cómo la saco otra vez? ¿Cómo? O eso sale aleatorio, gente No Claro, tendrá que salir en algún momento Es que no es ni por aquí, ¿eh? O sea, no tengo que ir ni por aquí Si vuelve Seguirá ahí Quizá luego, ¿no? Respawnea como en el soul En plan la hoguera Vale, lo hago, ¿eh? A ver Es que eso es una piedra Gente Es una piedra Nos necesitamos Hola ¿Quién es el poquito? En mi río En mi río También te digo Que no es por aquí, ¿eh, gente? Esa es una calentada Yo creo Vale Ahora vuelvo, ¿eh? Voy a volver Vamos a recargar Intento rusear Para no hacer todos los bichos Otra vez, ¿no? ¿Sí? Ahora me vais a seguir Hasta el final del juego, ¿no? Venga, va ¡Hijo puta! Sí, así es, loquete Estoy jodido Aquí me matan, ¿eh? He pegado una tolada histórica, ¿eh? Y me la pela Me enveneno, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Necesito la cacharra esta ¡Bien! No, por favor Me voy, me voy, me voy, chicos Vale, ya tenemos la piedra oculta Me podría salir mal Vale, no sé dónde tengo que ir También te digo ¿Será por aquí, gente? Ah, mira No, pero Por aquí es donde he venido Me tiré por aquí abajo Mira, ahí está Eso va a ser un boss, ¿eh? Yo creo Espera, hay dos sitios Un momento Subir por donde la piedra No me parece mala idea Ah, mira Es por ahí, gente I'm better than angry Por donde la bola de fuego Bueno, por aquí también Vamos a hacer un vistazo Por otro sitio, gente A ver qué pasa Puede que sea algo secreto, ¿eh? Una piedra lunar Este sitio es secreto también, ¿no? ¿Desbloqueamos zona? No, es al revés, ¿no? Y aquí hay algo A ver, yo quiero lootear Toda esta zona, ¿eh? ¿Te imaginas que me tengo que pegar Con el boss, con el veneno? Es que lo veo hasta viable, loco Mira, por ahí se puede ir Que habrá que ir para allá, ¿eh? Pero voy a hacer lo de la bola Que me habéis dicho primero, ¿no? Yo creo que me estáis pegando Una tolada histórica No, no me la estáis pegando Tenéis razón Ya me estáis jodiendo el niño este Espérate, espérate Tiene que pegarse con nadie, realmente No tengo por qué pegarme con nadie, ¿eh? Voy ni frame, bitch Gilipollas No sé si llego, ¿eh? O de los son Un saludito Yo creo que sí, ¿no? Además, mira ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! Por gridear, loco Gente Joder, puta Espérate, porque aquí hay algo, ¿eh? ¡Hostia! Otro puto furro, ¿eh? Espérate, ¿eh? Me flipa este video game, ¿no? Full furritos, ¿o qué? Ahí hay un cofre, gente Hay que pillar el cofre ¿A ese tío no le da la bola? Qué raro, ¿no? Yo, man What's it going? Le suda la polla, ¿eh? Hombre, si a este no le da A mí tampoco, ¿no? Esto tiene que ser algo tocho Me rayo, ¿eh? Un cofre aquí En el último momento ¡Hostia! Este es un hacha De un putísimo bombero, ¿eh? Esto tiene que ser épico A ver Escala con C Es peor que la que tengo, ¿no? Arma contundente Cuidado, porque a lo mejor Nos interesa tener el El corte paciente y tal Cuidado, ¿eh? No es mala, ¿eh? Escala con C Bueno, podemos mirar, a ver Aunque sea el El hacha, ¿no? Tenemos un vistacito, ¿eh? No, es peor C Es peor que B, gente A es lo mejor Luego B Luego es lo peor O sea, A es lo mejor Luego B, así C es una mierda No va a ser mejor, chicos C mejor que D Yo donde tengo D B y D Pone aquí Y aquí pone B y D ¿Entendéis? C y C ¿Entiendes? Pero que la técnica yo no la tengo Técnica no estoy usando, gente Claro, pero técnica yo tengo tres de técnica Cuidado A ver, te cuento Esto es una gata Un gato Gato negro La tengo yo, creo Seguro que sí He cogido todo He loteado todo Yo tengo muchos libros, eh A ver qué dice Hostias Me está timando, ¿verdad? Me está timando Y me va a timar Y me la pega, ¿no? O sea, vamos a ver Me vende una de tres Si consigo las tres Saco cinco cash Y me cuesta quinientos Es rarete esto, eh Esto es un NFT En toda regla, eh No, no Esto va a subir muchísimo Toma, cien euros Mañana, boom A diez centimillos Cuidado Mira Es Es la número tres ¿Yo tengo alguna en el inventario? ¿Cómo puedo ver esto? Espérate Tengo periódicos Libros Míralo Ah, tengo la uno y la Tengo la cuatro, loco Pero está entero, ¿no? Se lo voy a comprar, gente Quinientos es una mierda Además, sale como Como que fuese en plan Tiene que ser algo De tocho, yo creo Espérate Igual el tío Igual el tío va a pegar Una escameada histórica, eh ¿Ves? Falta todavía Guía Tengo un par de guías aquí De libros, eh Cuidado Hola Yo no soy ningún estado De que caerte Está grande de la zorrita Seguiremos con el juego el domingo, yo creo, eh Me está flipando, gente ¿Os está gustando o qué? Está chulo, ¿verdad? ¿Tú me estás vacilando o qué? Espérate, es que no hay pausa aquí, ¿no? Claro Me pongo el hacha Para ver los combos que tiene, gente A ver, es un puto hacha O sea, qué decir Tampoco Me gusta mucho este ataque, eh ¿Pillaría estos combos, no? ¿O qué? Con la empuñadura No, claro Con la empuñadura es distinto, ¿no? Lo que cambia son los combos Claro, espérate A mí lo que me interesa Es poner la empuñadura Que tengo yo ahora, ¿no? Ese es el tema Pero pierdo el más dos También del arma, ¿no? Hostia, es duro esto, eh Igual es una mierda de arma No lo sé Y desbloqueamos la zona esta Que no me acuerdo de dónde daba Ah, no Me dejó un petardo Como un putísimo grande, ¿no? Pasa el tiempo Parece que fue hace 38 meses Cuando me suscribí por primera vez Un saludo Un saludo Un saludo ¿Sí? Venid a mí Que lo voy a explicar Mira Parry, perfecto Un saludo Un saludo, ¿no? Esta es la llave Que me han dado Por lo del acertijo Gente Hemos abierto esa sala Que secreta, creo ¿Eh? ¿A dónde da esto? A donde matamos Al miniboss, ¿no? Así es Es un atajo Me meto aquí Me da respeto, ¿eh? Si hay cosas de acertijos Los quiero fuertes, ¿eh? Me meto ahí dentro ¿Qué opciones tengo? Ir todo recto Que supongo que será el lore, ¿no? ¿Cómo va esto? Eso tiene que ser opcional Déjame Recogiendo Yo la testo y lo ves Buen juego Lies of Pain Inspirado en Lies of K Que te dice Que se va a tomar Classic The Chill Y se mete en dos días Casi 30 horas Jejejeje Pregunta del día Pensó este operario Que se ha destruido Como una marioneta ¿Qué es esto? ¿Esto es algo tocho o qué? Tres crean uno Tú has abierto la puerta Ahora estás ¿Entre qué? Entre los grandes O sea, el putísimo Kenkri ¡Hostias! Calentada histórica, ¿no? ¡Un cuarzo, gente! ¡Mando un putísimo cuarzo, eh! Hay que hacer todo lo secundario, eh Me han dado un cuarzo, loco ¡Hostias! Eso yo pensaba que era en bosses solo ¡Qué cojones! Bien hecho, ¿no? Y una skin Que eso es más importante Incluso, eh Aunque me gusta ir así, eh Me han dado este El azul ¡Hostias! Me veo muy pro, eh El azul es como muy pro, eh ¡Ah, no! Espérate Los frags azules son el orgullo De los bastardos Unos cojones Me quedo con esto ¿Qué cojones? Vale, ¿y ahora qué? Nada más aquí, ¿no? O sea, esto sale aquí Pero no puedo hacer nada Dicen Tres crean uno Y eso se refiere Por lo del libro, ¿no? Yo creo que es el cuarzo Y ya está, ¿no? Un besito Un saludito Va hasta adentro, ¿no? Venimos de aquí nosotros, ¿no? Sí Estoy calvo, padre ¿O no? Y a mí, ¿qué cojones? Tío, a decir, me importa Realmente, ¿no? Si me tiro Podemos subir por ahí, ¿eh? Ah, vale, no Con esta, con eso, ¿no? Joder Las ratitas estas Lo que te... Pegan muchísimo, ¿eh? Los gilipollas Me cago en tu putísima madre, loco ¿Qué cojones es este bicho? Parry perfecto Y me la pela Me caliento Nunca mejor dicho Atrás Uh, 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 uh Estoy calentito, ¿eh? Espérate Pega el puto horror Este bicho es una locura O sea, voy a calentar Calentada mía Me he matado Déjame moverme, Lick ¡Piño! Pues, ¿puedo jugar al juego? ¡Oh, puta! Madre, que me ha liado El problema es que no tenemos mucho espacio ahí, ¿eh? Este bicho va a ser duro, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ah, aquí tenemos para subir, ¿no? Joder Estaba en Stunlock Básicamente, ¿no? Sobrecalentamiento Sé cómo funciona Sí, me lo he comido entero No da falta verlo de repitas He conseguido abrir la zona No, ¿no? No la he conseguido abrir, ¿no? ¿Por qué? Ah, era esta No, no me acuerdo ¡Hija de puta! ¿Se puede abrir esto? Tienes el atajo con las escaleras ¿Qué escaleras eran? Tengo que mirarlo, chicos Pero son unas escaleras de atrás, ¿no? Hay que intentar meterle con la mano ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Se han caído aquí estos Por la cara Vale, yo creo que este te va a dar otra motriz de esas, ¿sabes? ¿Por aquí había algo, gente? Ah, sí, es el tío Y frame Me representa ¡Jódete, cabrón! Eso a ver dónde da Regalindas Me la pela Si viene el gilipollas es a pegarme ¡No! No puedo ir de ahí, loco Vale Parry ¿Cómo es eso? ¡Quita, quita, 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 rata! Me está jodiendo el niñato El tonto este me ha jodido todo Para matarlo, en plan ahí Ahí le jodía muchísimo Me está Me está tocando los cojones este tío Te lo digo, ¿eh? Joder Coño La rata esta Me ha jodido el combo El ejecutar Es que Me cago en tus muertos Mira el loquete No Me jodas Vamos a ver Joder Coño ya Pesado Me han dado gotocho, ¿eh? Reduce el consumo de durabilidad de las armas Una basura Vamos Infecta, loco Vale Hemos desbloqueado algo, ¿no? Aquí Hostias Esto ya sabéis lo que se viene, ¿no? Vamos a ver Muchas gracias Vale ¿Yo aquí qué hacemos, Cante? No tengo Heal, pero Esto será un boss Pero parece que es lento, ¿no? Se está quemando por ahí Joder Se está quemando Lo han tomado por culo Vale Esto conecta Bien, 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 bien Vamos a ir viendo, eh Esto ¿Qué es eso? Otro de estos Que me ha costado el horror Bueno, puedo hacer la ratita Aquí, ¿no? También Sergio, por favor ¡Tarjeta a la gente! ¡No ese! Coño En serio, me lo estás calentando Vale, a ver Piedra lunar ¿Podemos mejorar el arma? Voy a hacerlo La pregunta A ver, yo bajaría, ¿no? Antes de... De investigar todo esto, ¿no? Está ahí un tío ahí arriba, ¿no? A ver, si es boss moriré Porque no tengo vida, pero... Da igual Tengo cinco cards, esto No, no me apetece ahora mismo esto Pero bueno No me voy a hacer No, no Ah, ya sé dónde estoy Joder Que gilipollas que soy Estoy aquí, coño Vale Vale, vamos un momento a... A ver, ensamblar armas, gente Si a esta hoja ¿Cuánto pega? 114 Pega más que la otra, gente ¿Pensáis que pega más o qué? Si esta Le cambio Y le pongo esta ¿Cuánto daño subiría? Mira, con esta... A ver La suya, ¿cuál es esta, no? Vamos a ver Si es el gilipollas Esta es la suya, ¿no? Tenemos esta Y esta Me parece que es lo mismo Realmente, ¿no? Así es Lo que pasa es que Uno me da defensa absoluta Y la otra La posibilidad de golpe, ¿no? Vale Me pongo esta, por ejemplo, ¿no? Está en otro arma, ¿vale? Vamos a ver No me gusta una putísima mierda, loco Gente No me molan los combos, ¿eh? Que se han quedado ¿A que no? Vamos a poner la que tenemos nosotros, ¿ok? ¿Os dais cuenta que son los mismos ataques? Pero cambia la hoja O sea Claro, el combo es el mismo que con la espada Pero mucho más corto ¿Sabes? Míralo, es igual Claro No tiene rango Ese es el problema No lo tiene No tiene nada de rango A ver, si pillamos otra cosa Podemos mirar, a ver, ¿no? La porra es que está bien, ¿eh? No, eso es la cabeza, coño Ve A mí es que me gusta mucho O sea, gilipollas Vale, ahora vengo ¿Qué lejos? que se ha en laalla ¿Qué lejos me dicen? 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 ¡Vamos a ver! A ver, si me dicen ¡Vamos a ver! Bien, lo pego Bien, lo veo Vale, a ver Echemos un vistazo Vamos a donde el boss este Bueno, no sé si es un boss, ¿eh? Realmente No sé si es un boss Vamos donde la zona está grande, gente Ah, espera, voy a subir unos niveles Podemos usar también Lo de los talentos del corazón ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Joder, la tía está se va moviendo Este que nos daba ¿Qué podría venderle yo? Que no vaya a usar Y que digas, mira, esto es interesante, ¿no? Por ejemplo Arrojadiza Célula arrojadiza Joder Arrojadiza, no sé ni hablar Hace daño eléctrico en el impacto Pero claro, es que esto Si yo no tengo técnica ni nada ¿Para qué me interesa? Podría venderlo Es que también te da un poco dinero, ¿no? ¿No? Subamos de nivel, ¿no? ¿Qué subimos? Daño Subo un más cuatro No está mal Uno de daño Uno de vida La vida cada vez que la subo Me sube también la guardia 19-23 ¿Cómo lo veis? Otro mes más por aquí Lo que te un abrazo Fíjate que es un más cuatro Y luego es un más tres Vamos a ir así Tengo lo de los bosses Que a ver qué tal, ¿no? La torre ha campeado Con la empuñadura Estoy tildeado, ¿eh? TP ¿Dónde me... Espera, espera ¿Es TP dónde es? Arriba No, es abajo, es arriba ¿Verdad? Es un soul, sí Ya, ya, ya ¿Qué cojo en ese agua aquí? ¿Qué cojo en ese agua aquí? ¿Qué cojo en ese agua aquí? A ver, es que esto es un boss ¿Qué cojones va a ser esto un boss? Este será un colega o algo, ¿no, loco? Como esto sea un bombe rayo, ¿eh? ¿Qué tipo de mecánica va a tener, coño? Para mí me voy a ensotear, ¿no? Ay, no he mejorado el arma, ¿eh? ¡Hostia! Es un putísimo boss Marioneta del futuro No veo en dónde me va a pegar ¡Hostia, gente! No ha quitado nada Hijo de las piernas Es el típico boss de malitos Es fácil, yo creo, ¿eh? Pero hay que marcárselo, chicos Vale Es un boss de mierda ¡Dónde estoy! ¡Aaah! ¡Bout! Este boss es de malitos Sabe caso, ¿eh? Es el típico que no hace nada Míralo Me la pela, me la pela, me la pela ¡Vale, vale! ¡He probado! No me puedo dar detrás, claro O sea, es que Esto es un tema de Al suelo Al putísimo suelo Loquete Tendrá varias fases, ¿sabes? Espabelar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué calentada ha sido esa! ¿Hola? ¿Qué coño te crees que estás haciendo? No voy a trolocutar, ¿eh? Cuidado Bueno, espérate que estamos en la fase 2 Si se está viniendo un poquito arriba Y no me gusta Lo que te estoy liando es Esperado, es histórico ¡Hostia! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vale, vale! ¡Vale! Es broma, es broma, es broma Me da una hostia de en papel a el tío Igual le tendría que dar la otra pierna A lo mejor No tiene sentido ¡Corre, corre! ¡Qué épico! Gente, no es épico Es lo que hay Claro, es que No todo tiene que ser épico, joder Así mira lo que pega, ¿eh? Épico soy yo Me saco la poronguita, mira A ver, es un borde malitos Otro cuarzo Es el típico boss que no te hace nada Ya está Pero tiene que estar, ¿sabes? Es su rol, gente Role principal Estar aquí en el camino Sin hacer ni media Claro Claro Hostias, esta sí que pinta top Navajén croc, ¿eh? Motricidad D Durísimo Esta es de... Es de destreza, loco Corte perforante Míralo Hostias, espérate, ¿eh? Porque la hoja parece top, ¿eh? Tipo de hoja espadón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Va, esta no es Hostias, me encanta, loco Hostias Pero escala como la mierda, ¿eh? Escala con técnica, gente O sea, con... ¿Con qué escala? No acuerdo Burrencro A modo informativo He muerto hoy en el hardcore Pil pil siempre estará en nuestros corazones Descanse en pasaje Sí, un saludito, coño ¿Con qué escala? Con técnica Técnica B Técnica, claro Es que no Ah, no puedo Eh, a ver Lo que podemos hacer es cambiarle Y quedarme con la hoja Que está guapísima Pero claro El problema es que la hoja Habría que subirla Entonces no me interesa, ¿no? Si lo que mola de este es el combo, loco Claro Claro, es que es la hostia, ¿eh? Joder, es que me tendría que haber hecho destreza Si es que es mi rollo, joder ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Tengo mucho peso, ¿no? Claro Ligeramente pesado, loco ¿Te han pasado todo el solo? Me he pasado el 1 y el 3 El 2 no me lo llega a pasar Y el 3 en directo En YouTube Eh, solo puedo subir por un sitio, ¿no? Que me interese, ¿no? No, no, no Ahora mismo subirle técnica Es una Es una puta fumada Me cargo la partida Si cambia la empuñadura Mantienes el combo Y le pones la otra hoja Pero el escalado lo pierdo, gente Hostia, lo que pego, ¿no? Ey, ey, ey ¿Por qué pego tanto? Este arma me parece la hostia, gente Niño, quítate Me está calentando Pega más Pega más que la otra, ¿eh? Pero es que a la peor Lo que pasa es que es más lenta también Uy, el ataque alargado Es una fumada, ¿eh? Te lo aseguro Es una fumada el ataque alargado O sea, te tarda mucho en hacerlo Porque quería meterle a este Ahora No te, no te va tanto, ¿eh? Vale, ¿por qué pego más que la otra, gente? ¿Cuánto daño tengo? Hostia, es que pega 130, tú Es que aquí lo que habría que hacer Es haber utilizado la cacharra aquí, ¿no? Es que a... La putada de esto, gente Es que da igual Porque escala muy poco, ¿no? Tiene más daño base que la otra, ¿no? ¿Qué hacemos? Me flipa este arma, ¿eh? Pero es que es de técnica ¿Qué habría que hacer para mantener La esencia del arma? Claro, si es que aquí la gracia no es... Es que es lo que es No, no voy a subir destreza Sí, pero si pillo la hoja ¿Dónde está la espada? Es esta hoja de impulso, ¿no? Ahora el problema Joder, Sergio No, es que lo que... ¿Sabes lo que no me gusta del juego? Que tenga que estar dándole 20 veces A decirle que sí que quiero hacer algo Luego me toca la polla Claro Tengo... Es que el combo es el otro Es lo que hay Que, por cierto, es una mierda Por si no quedó claro Piensa que la otra está mejorada En un más dos O sea, es que igualmente No me interesa hacer esto Tampoco Es que es una mierda esto El combo es el mismo Pero es que pego mucho menos O sea A ver El hacha con el otro El hacha ¿Qué daño base tiene? No estaba mal 110 Tiene Buah, es que el daño de esto Es una locura, ¿eh? Tenemos que buscar alguna movida A ver cómo podemos hacer A ver El hacha El tema es el rango Y no he visto los ataques que tiene, ¿eh? La única manera Que podemos hacer Que sea viable Es subirle la motricidad a B ¿Sabes? Con una cacharra, gente Pero no ahora Ese es el problema Ahora no podemos ¿Sabes? Ese es el problema Es esta, ¿no? Es lo único, ¿no, gente? También digo que el ataque cargado Este es de los mejores que tengo, ¿eh? Para romper luego la guardia Vale, un momento Me voy a... Vamos un momento a teletransportarnos A la base Tiene que hacer un par de cosas Vamos a pillar el doble dash Que no sé si me interesa el doble dash, gente Hola, Necrom ¿Es mejor el DS o el DST? El DST mejor Pero para empezar solo quizá no, ¿eh? Joder Chicos, me está dando esto un toque histórico, ¿eh? Es que tú fíjate Mira, la empuñadura, ¿cuál sería? Todo sea por el Fénix ¿Cuál sería? Esta Ah, no, hostia Sería C Es que C es una mierda Es que... A ver, no Estamos troleando, en verdad Nah, no podemos jugar esto, chicos Es que no podemos jugarlo Así que da igual Si es que no podemos jugarla Aunque queramos, chicos Porque C ya es trole... A no ser que esto lo puedas echar... O sea A no ser que aquí pueda meterle a full, ¿eh? No sé si puedo meterle varias ¿Sabes? Lo que pasa es que la hoja suya es demasiado buena ¿Sabes lo que sí que podemos hacer? O a lo mejor es una... ¡Ah, restablecer, loco! ¿Restablecer qué significa? ¿Me devuelve algo o no? No creo que me la devuelva, ¿no? Simplemente es para resetear Lo que podemos hacer... Es mejorar la otra cuchilla, ¿no? ¿Cómo lo veis? Chicos Esta Y le ponemos esta Tiene... Es que sube más incluso el daño Es que es mejor ¿Qué cojones? Es mejor ¿Cómo lo veis? ¿Esta o la otra? ¿O seguimos como estábamos? Vamos a hacer una cosa Hombre, es mejor de base, ¿no? ¿Tiene más pasiva de bloquear también? Reducción de daño al bloquear 65 133 más 58 Es que tú fíjate Es que pego más No, 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 no Pero si es que el tema es Que la hoja nos vale Esto me gusta mucho del juego Que la hoja nos vale Lo que te... ¿Sabes? ¿Lo he hecho al final o no? Es que la hoja ya es mejor Con un más cero ¿Sabes? Me quedo con ella Y para hacer parry Es peor ¿No? Un poco peor para parry Pero si la mejoramos Igual incrementa también, ¿no? Echamos un vistazo No Reducción de daño al bloquear En vez de 61 La otra bloquea más, ¿verdad? Claro, es 65 la otra Bueno, me da... Me suda la polla Lo que hay ¿No? Vamos a ir un poquito más a Greasy, gente Le meto un más 4 O sea, un más 3 O me quedo con esas piedras Por si acaso Hombre, es que esto ya es mucho daño, ¿eh? Ahora te pido otra cosa Cuando tienes un más 3 Te pide piedra de luna creciente Sergio ¿Qué grande eres, loco? No sé si te acordarás Soy Felipe De la cuadrilla Con la que fumabas porros En el parque de la serpiente En Malasaña Un abrazo, loco No sé quién cojones eres Y yo no sé ni qué coño es Ese puto parque, cabrón Vale, a ver Vale, hay que subir La capacidad, gente Vale, voy a subir uno De momento Y ya no estamos ligeramente pesados ¿Vale? ¿Qué os parece si voy haciendo eso? Cada vez que coja algo Y me sienta pesado Le subo el peso Y a tomar por culo, ¿no? Ahora estamos perfectos Hay que estar por debajo de 60 Más 4 Me subiría Y aquí me subiría 14 de vida Un poquito de daño, chicos Que me veo fuerte, coño Y habrá que mejorar Las potis también Ahora miramos, a ver, ¿eh? Vamos con el Yepeto, ¿no? A ver, a mí lo que me gusta Es que el juego tiene chicha Tiene más de personalización O sea, lo de las armas Me parece la hostia Lo de que combinen las armas Más rollo Joder, este arma me encanta Pero tal, bueno Pues tiene la empuñadura Para hacer sus combos ¿Sabes? La hoja, tal Está guapo, loco Pillemos el doble salto A ver Cambiar forma tengo No Es que no es lo de los recuerdos No sé qué es eso Cambiar forma en qué sentido ¿Qué forma, coño? Vale, esto aún no se puede resetear Tenemos Aumenta la cantidad máxima De ranuras de fábula Eso me la pela un poco El tiempo Que esté más estuneado Me parece bastante bueno Porque es clave esto, ¿eh? Y luego El esquivar ¿Cuál me pongo primero, gente? El esquivar A ver Yo si queréis por usarlo Pero Es doble Es doble dash Está bien, ¿eh? El doble dash ¿No? Este es Carga una cantidad de legión Al eliminar un enemigo Esto es para la mano, ¿no? También digo que no he tenido problemas De la mano nunca, ¿eh? De que se me gasten Siempre vamos a un sitio Y nos curamos, ¿eh? No sé hasta qué punto, ¿eh? ¿Me interesa? No entiendo muy bien Qué es el ataque letal Qué es, gente Ataque letal Es ataque básico Normal Tiene sentido, ¿no? O cuál es El ataque letal No entiendo muy bien La diferencia Entre estas dos cosas El letal es el remate Cuando te lo marca Y el de fábula El ataque azul Como azul El ataque normal El ataque normal Entonces hay que subir los dos ¿No? ¿O qué? Claro, pero solo me deja uno Es lo malo El de fábula No es que no sé cuál es Pone, espera, pone Pone ataque de artes De fábula De artes Será el del arma, ¿no? ¡Ah! Ya sé cuál es el de fábula Claro, el de la barra azul De abajo a la derecha Olvídate Bueno, rea Y ahora Potencia Carga de células De pulsos con ataque letal Combo ¿No? La recuperación de guardia Nunca me han jodido Soy muy bueno Carga legión Al eliminar enemigos Reducir el consumo De un ataque cargado Cargar fábula Por el bloqueo Perfecto Que lo hago casi perma ¿No? Ya, legión es lo del brazo Vamos a pillar esto Lo del brazo Y ya tenemos el doble salto Y ahora ya podemos ir Aquí arriba La cosa es A mí que me interesa Ahora hacer Si pillo los cuatro Me dan un bonus Pero ¿Cuál es el bonus? Ese es el tema El juego no te lo dice Eso no me gusta, ¿sabes? Porque a mí me interesa Entonces Pillar el buffo De los cuatro No sé lo que te dan Mira, puedes esquivar Desde el suelo Cuando te han tumbado Retiene Cienta cartilla De guardia Al recibir daño ¿Cómo? Aumenta El amuleto En uno Este es muy bueno Y este Este es perma O sea, de la célula es perma Claro A mí me gusta saber Si pillo los cuatro Que me dan Claro Ese es el tema, ¿no? Bueno Espérate porque No sé dónde hay que ir ahora Ah, creo que ya sé ¿Dónde salen, tío? Ahí, el de camarita Claro Han dicho que si cojo Los cuatro de un nodo Te dan una pasiva Pero claro A mí Hostias Yo tengo que buscar Por internet o algo Que te dan Claro que si no, gente Mira, doble dar, ¿ves? Claro, porque yo No voy a ponerme algo Para que me diga No, pues mira Te voy a dar No sé qué Claro Eso es hacer trampa No Lo que no puedo es Gastarme los puntos Para perder cosas Hola, Sergio ¿Te acuerdas de mí? Soy Jessica, tu vecina Que tiempos en el retiro Todavía recuerdo Cómo me ponías el ojete En las noches madrileñas Cuando lo crearon En el siglo XVII Gente, de que hablas Tengo que parar Eh, un momento Más de la cena ¿Cómo es esto? ¿Algo momento? A ver qué ha pasado con la cena ¿No? ¡Hostias! Acabamos de trolear Un poco Gente, el ataque Es muchísimo más lento ¿Lo estáis viendo? Es más lento Míralo Pues mucho más lento Acabáis de pegar Una troleada histórica También te digo Lo que pego Vamos Vale Parry perfecto Otro parry Hostia Es ataque jodido De meterle parry Locos Gente, gente No me estoy Me estoy jodiendo Está muy alto el juego ¿Ahora o qué? Es raro, ¿no? A ver Nos hemos cargado Este tío Y se ha abierto La puerta del fondo Esa de ahí Quizá Vamos a investigar La zona Gente Ah, mira Falta esta zona También Vale Me he cargado El de abajo ¿Creéis que me van a dar Algo de recompensa La zorrita Esa o no? Hostia Aquí no he estado nunca Me cago en... Hostia Este ataque es goz, ¿eh? Esto lleva a algún sitio ¿Eh? Secreto Vamos a investigar También A ver, hay que hacer Todos los secretos Confesiones de un doctor Ahí hay algo Que conecta con esto Supongo Vamos a verlo Que quiere este Tiene un buen arma, ¿eh? Tiene un arma, ¿eh? Tocha, ¿eh? Pero esta como sea De destreza también ¿Lo matamos? No, es igual el lore Hostia, esto es un boss Es un boss Y tengo solo 3G Lo que te acabas de calentar, ¿eh? Y te la pela, ¿eh? Este tío es de destreza A un nivel histórico Espera, ¿eh? Me está mal ¿Puedo salir de aquí? Gracias Un momento, un momento Que te lo voy a explicar rápido No te preocupes Al puto suelo, crack Eso por si acaso, ¿vale? Y ahora Cuidado Los humanos Los pongo hasta arriba con esto, ¿eh? I can't tell What's blood And what's oil Vale No me ha dado su arma, ¿no? Que hijo de puta Coge la del suelo, loco Manda una skin, ¿no? ¿Me cambio la cabeza? Es que esta está épica, ¿no? ¿O qué? Son skin Este cabrón ¿Cuál os gusta más? ¿Esto qué es? ¿Una rata o qué? El burro es que está goth, ¿eh? El burro está Muy top Este está guapo también, pero Es que el burro mola mucho Nada, el burro está Además el burro es lore De verdad Se ha abierto la puerta Quedaba con los otros ¿No? Espérate, porque aquí hay varias cosas Y había una sala, gente ¿Cómo puedo llegar a ella? A ver No me acuerdo Donde era, loco ¿Dónde? ¿Es ahí? Espérate, porque quiero ir a la Hay una zona que puedo investigar Y no sé cómo entrar, loco Espera Están ahí ellos, ¿no? Ellos están ahí Pero cómo llego a ellos Espérate, que quiero ver otra cosa aquí Hay un par de zonas que hay que investigar A ver, yo vine por aquí, ¿no? Vale La pregunta es Anda Esto está abierto ahora Antes no estaba abierto ¿A que no, gente? ¿Se ha abierto al matar a este tío? Claro, aquí es donde quería venir Porque aquí estaba Esa puerta estaba cerrada Y yo la estaba viendo a través de aquí O sea, en plan Yo aquí veía que había algo Vale, pues ya está Entonces Joder Se me ha perdido, loco Que marcos en el día de la madre, loco Ah, es aquí Vale, hay un parecido que quiero mirar A ver ¿Me das algo? Me cago en la puta Que te pario Me lo he marcado, chicos Vale, a ver Ponte la skin ¿Queréis la puta skin? Un momento ¿Cómo llegamos rápido al otro sitio? Una puta idea Ah, aquí es Vale Pues venga, me lo voy a poner Hostia, pero voy con poca geal, eh Me la pongo un rato Si queréis, va Así de azul A ver, está guapa, eh Un rato la ratilla Coño, está bien O full bastardo El bastardo está muy guapo El azul, eh No, este no es ¿Dónde está? Este Está muy guay, este A ver, el gordete ese Con la vida que tengo No sé si lo puedo matar, gente Vamos a intentarlo, a ver Ciego mucho ahora también Padre, llego tarde ¿Qué tal está el juego? Bien Un abrazo lo que... Ese que nos daba, gente Bien, de momento me está encantando Las cosas como son Pavela Eh, me ha quitado la mitad de vida He muerto ¿Soy gilipollas o qué pasa? ¿Puedo ir por ahí atando? Acabo de trolear, creo No puedo moverme, loco Claro, claro Pego mucho, eh No Me acabas de joder Hola Qué falso, loco Hay un tío Me ha tirado una piedra Es hijo de puta Le metí al combo Y lo mataba Me ha metido una piedra por detrás Y me ha cortado el ataque cargado Estaba fuera ya el otro Me mataba Ratón, loco Vamos rápido ¿Me está gustando o sí? Me está gustando mucho A ver, voy a limpiar a todos los malitos antes ¿Sabes? A ver, no me la líen Hay tres malitos Hay tres malitos Este, el piedra Me metió el de buffo también Y ahora nos pegamos Lo que quiera Ven aquí Ahora sí La verdad es que estoy pegando Es histórica Oh Espera, Marta No puedo Espera, que me están apaleando, Marta Enteral, eh Con lo bien que iba, loco ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? A ver, a ver ¿Qué es eso, gente? A ver, ¿qué pasa? Es una puta mierda Debería que me saliera Es una fácil mierda He hablado Y me dice No está el oído Y el tío estaba a tomar por tubo En plan ¿Cómo, cómo? No te voy a repetir ¿Qué? ¿Qué no te he oído? ¿Qué? Que hora y media Y la han cancelado Hora y media Y el tío Y literalmente me dice ¿No tienen el pedido? Una jota Déjame pedir en un globo o algo ¿Qué es un globo? Un globo Un globo no hay tampoco En el globo, coño A ver, déjame No Vale, búscalo Venga, toma Igual que el globo Marta, Marta, para ya Hostias A mí no me da igual No te busques conmigo, coño No me calientes a mí Pues no me calientes a mí Porque no venga la puta cena Loco Déjame la entera a mí Sale que está el McDonald's En el globo, loco Está aquí Sale el McDonald's En el globo Sale el globo ahora Por la cara Ahora, ¿no? Pues míralo ¿Eh? Míralo, a ver Vale, a ver ¿Qué hemos cogido, gente? O sea, lo que me han dado Es algo de aquí De defensa ¿O de qué es? Es esto, ¿no? Tenemos Pesa más Me da más reducción Al daño De ácido De ácido Y eléctrico Vale, eso Y resistencia al fuego Muchísima O sea, si hay algún Borde de fuego Lo que sea Me lo pongo Y luego me lo quito ¿Sabes? Ah, mira El daño físico Me mejora También Y al de fuego Al que no es Al otro Pero no por mucho Es el ácido El único Que no aguanto Muy bien Me lo voy a poner Ya estaría, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver Vale Vale A ver Es por aquí, ¿no? Sí Creo, ¿no? Vale Lo que hemos matado antes Será un borde de mierda Yo creo O sea, cuidado O sea, habrá como un boss Tocho, tocho Para liberar al otro Tío Míralo Vamos a Bueno, le he hecho un try Es que me gustaría subir de leve Es una basura Porque los repartidores Te vacilan Y desde la app También lo hacen Yo he tenido Un montón de problemas Con ellos Un saludo Desde la sede De Uber Eats Hombre, claro Que es una A ver El Uber Eats Es una pura basura Además Tiene una política De esto Que te dicen Que si en 10 minutos No contestas al Al este ¿Cómo se llama? ¿O no te pones en contacto con él? Eh, que lo cancelan automático Marta, que no es eso Marta Que no te estoy hablando de eso Que es otra cosa que estoy hablando Que no tiene que ver No tiene que ver eso Hombre, pues claro que no Claro que no Claro que es mentira Obviamente Claro que es mentira O sea, obviamente Claro que es mentira Bueno, pues porque a veces No hay cosas Y hay que cogerlo ahí Aquí hay que saltar, ¿no? Aquí hay un montón de mierdas, eh ¡Hostia, puta! ¡Gente! ¡Hostia! Los saltos aquí A ver cómo hago ese salto Porque... Ah, mira Aquí hay otra cosa ¿No? ¡Biela de técnica, gente! ¡Joder! Es que si me caigo ahí Voy a morir, eh Obviamente mira la caileada Pero cómo lo hago El salto Es que el tío se va para el lado, eh Vale, bien Ese ataque me flipa Me va Le he hecho un parri perfecto Y está, mira Me parece perfecto ¿Ustedes que el tiempo del libre no vale? Vamos a ver, Federico No me piensas que tocar los cojones Que te van a tomar por culo instantáneo O sea Uber Eats es una puta basura Te guste o no Ya está Y no me calientes Porque sí O sea Es una mierda Porque Cuando te hablan ¿Vale? O sea A mí lo de los 10 minutos Que te cancelen el pedido Hablando con el tío y tal Y no sé qué ¿Vale? Cuando te hablan por el Uber Eats Tienes que hacer Pucas virguerías Para meterte ¿Sabes? O sea No hay un plan Mensajes tal Es una mierda Ni siquiera te están avisando De que te han mandado un mensaje Ni siquiera te... Por ejemplo Te hablan y te cambia la pantalla No O sea Tienes que hacer Un montón de mierdas O sea Es una basura O sea No me calientes Hombre Es que es una basura Claro Y eso no tiene que ver con El tiempo del delivery ¿Sabes? No empecéis aquí ahora ¿Sabes? Aquí los justicieros A tocarme los cojones Te estoy dando una mierda instantánea Que entendéis lo que queréis Loco Es durísimo Hostias ¿De coña? Nadie está hablando Ni del repartidor Ni de polla Estoy hablando del puto Uber Eats Fin del puto misterio Y ahí hay una... Ese tío de ahí ¿Cómo llegó ahí arriba, gente? Será el final ¿No? Ahí hay una persona Aparte Hombre ¿Sabes? La gente entiende Lo que quiere ¿Sabes? Ya estaría Ya estaría Vale, a ver Voy a cerrar esto Vamos a subir de nivel ¿Y qué más tenía que hacer? Solo era subir de nivel ¿No? De ir al boss Se viene boss tocho Ahora sí Cuando no... O sea Hay varios bosses Cuando sale para invocar un espíritu Es porque es boss tocho ¿Sabes? Será como boss de capítulo Yo creo Voy a poner... A ver, yo supongo que este boss va a ser de fuego Creo que este boss será de fuego Me voy a dar uno de vida Para estar en 20 Y uno de ataque Está bien, ¿no? Parece que está bien Para ir a donde el tío que te hablaba Creo que tienes que ir a la izquierda de la sala Voy a mirarlo a ver si se puede, gente El brazo no puedo subirlo El brazo hasta que no tengamos al de aquí No vamos a poder Yo creo Y te lo dará este boss, supongo Sí, ahora viene boss tocho Vamos a ver Se viene 20 trains al boss Y nos vamos al guo, ¿no? Vale A este Hay que subir aquí, gente ¿Cómo lo hago? Por la izquierda decís Igual sí, loco Igual puedo No, pero es muy raro porque Ah, pues míralo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué estás contando, loco? Ah, mira quién es, loco Es el Benigni de los cojones Igual ahora se va a base Y podemos mejorar cosas Puede ser Muchas gracias Muchas gracias Es el Benigni de los cojones ¿Dónde estará donde el boss, no? El mayordomo Me ha dado una cosa que se llama temer Vale, lo que me han dado ¿Qué es exactamente Un emote o qué es eso? Aquí no es nada, ¿no? Objeto Utilizable Joder, tengo aquí un montón Para subir de level ¿Es esto lo que me han dado? El temer Venga, cojones Un emote A ver, a lo mejor Los emotes estos Si los utilizas En algún sitio Igual te valen para algo ¿Eh, gente? ¿No? Que a lo mejor Te bloqueas cosas Como lo de la flauta Y su puta madre O O que sea eso ¿Piza? Yo supongo, ¿eh? Esto es boss, ¿eh? Y será de fuego Cuidado Esto sí va a ser boss tocho El pepazo que va a tirar Por ahí va a ser histórico Ya puedo esconderme No, no, no Ese segundo ataque, loco No lo timeo bien Oh, me quedé sin estamina, ¿verdad? Eh, hay que joderla ahora Es un momento Oh, que putada Hostia, no llego a por él Quiero ver la fase 2 ¿Qué cojones ha pasado? Me muero ¡Eh, hola! Que falso Se le ha ido ya el stun, ¿orá? Es muy jodido eso, ¿eh? Bueno, está bien Dura muy poco lo del stun, ¿eh? Hay que subirse el talento, ¿eh? O sea, porque Si no lo hago bloqueo Lo pierdo Vale, está bien, ¿eh? Yo creo, gente Está mal Hay que intentar hacer parry El ataque de arriba Pero como no lo veo ¿Sabes? Como está arriba Es un poco más Yo que sé Más escuchar, ¿sabes? Porque no lo ves A ver, puedo quitarle El target Pero yo creo que Es troleada No, pero que Esquivar con esta build Gente, olvidados, ¿eh? O sea, prefiero Puedo intentarlo, sí, pero O sea, tú piensa que yo No voy a tener mucha estamina, ¿sabes? Mira la estamina que tengo Esta build es más de bloqueo Esquivaré cosas Que no me queden más cojones, ¿sabes? Es más al bloqueo Y al parry Es así, gente Oh, no, no, no No, 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 no, no No, no, no No, no Te he jodido, hijo de la gran puta ¿Cuándo es fase 2? ¡Ah, gente! Esto se puede evitar No, no, te lo comes por cojones, ¿no? Yo creo ¡Hostia, el chelito de Reven! Esta fase 2 es más dura, ¿eh? Hay que intentar meter un parry, ¿eh? Es la clave Hay que saltar todo el rato, algo Está tirando mierda al suelo ¿Alguien no es podia? ¡Beleza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Buenas manos! Eso yo creo que es mejor esquivarlo ¿Tiene algún counter eso? O sea, cuando llena toda la sala ¿Hay algo que pueda hacer? No lo sé No, pero alejarte no porque ocupa toda la sala Creo A lo mejor es las columnas Detrás de alguna columna Puede ser las columnas Vale, saltar hacia él o columna Vamos a probarlo La fase 2 Sobre todo la fase 2 No hay que estar lejos Pero tengo que intentar conseguir algún parry perfecto En algunos ataques rojos ¿Sabes? En el que carga no, en el otro O sea que claro No hay que dejar el último nearer No hay que подписo No hay que arreglar O sea, me he volado con esta Hijo de puta Loco Estoy fuera ya se traía Antes no es simplemente mejor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, es que se queda O sea, en la segunda fase Lo que pasa es que es muy agresivo, ¿sabes? Vale, vale, vale Cuando hace eso Hay que irse a tomar por el culo, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh? Igualmente Lo que pasa es que la primera fase Lo he jugado muy mal Y he gastado mucha G, ¿eh? Luego he espabilado Para armear curas Voy con cinco de momento Ya, ya, parry perfecto, ya, ya O sea, muchas veces me dan porque intento hacer el parry perfecto Que le baja mal a esto también, ¿sabes? Esta mano puede cancelar el ataque ni nada Que cabrón es ataque, ¿eh? Este es el parry que tengo que aprender El ataque es el rojo Es lo suyo No, 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 no No, no, no Pero sal, sal de aquí, joder Madre mía, loco Que troleada, nada Si fuera Joder, loco El puto salto de mierda Es que esto no voy a hacer el parry Joder, 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 puta No podía llegar con la mierda del suelo No, en el ataque no puedo cancelarlo O sea, no puedes hacer la tipica O sea, si tú tiras un ataque No puedes cancelarlo con un dodge Que eso en algunos juegos se puede hacer Aquí no O sea, aquí yo si tiro el ataque Estoy vendido ¿Sabes? Igual es por el tipo de arma No lo sé Creo que sí que se podía en el otro, ¿no? Con la que era muy rápida A lo mejor es que como era tan rápida Tengo que intentar utilizar el arma más Renta Hace el suficiente daño como para que me rente Quizás sí, ¿eh? Igual intento abusar un poco más Bueno, si yo hago esto No puedo hacer dodge, ¿ves? O sea, yo Cuando sale el ataque Si el otro me pega Estoy jodido Es así No sé si es por el arma Porque es así en el juego Es que no me acuerdo Gente, que no es la movilidad Que yo tengo que jugar así Con esta vid ¿Ves? Ahora troleada Pega mucho, en verdad Sí, sí que pega ¿Qué te ha pasado? ¿Vale? ¿No se va a transformar o qué? No he intentado No, no, no Como menos daño O sea, a unas malas Es mejor que fallar a las otras ¿Vale? Cuidado Que estoy bien No, no le ha caído No le ha caído No le ha caído No le ha caído Vale Me ha quitado mucho Lo que te he hecho ahí Es histórica Loco Vamos No Vale Llama del rey Piedra Me han dado una piedra Se crea un No sé para qué es eso Me han dado una piedra Algo A ver Nos... A ver Es que el tío me ha pedido Que traiga a su colega Pero... Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está? El mayordomo Me ha pedido ¿No? Debería ir a base O sea, el otro Tiene que ir Para allá ¿No? Hablo con él Su colega está mala A ver Que mire Deja un momento Vamos a... Vamos a... Voy a tirar TP ¿No? Mira Sale que está El otro En el hotel Nos mejorará El brazo A mí este brazo Me gusta Lo que pasa Que hay que mejorarlo Cuando tengamos Lo de que puedo utilizarlo Mientras me muevo Porque el problema Es que estás estático Pega un buen En buen hostia Aunque al igual Luego nos da uno mejor Pero da igual Vamos a ir testeando ¿No? Dos minutos A ver El tío estará En la sala de arriba Ah, mira Está bien Aquí está este tío Artículos de lujo Vale, ¿qué tienen? Ojalá podamos comprar Cosas de mejora ¿Sabes? Por dinero, loco El juego es muy bonito Y está genial La verdad Pero lo siento No me puedo tomar En serio Luchar contra una estufa Con melchero ¿Qué será lo próximo? ¿Un rumba Con cuchillo Y esparadrapo? Gente Se va a venir, ¿eh? Biela de motricidad ¿Ochocientos de qué? ¿De dinero solo? Pero tiene una Temporalmente Fulgor eléctrico En el arma Tasa de reducción De daño cortante Esto habrá que ver Lo que me interesa ¿No? La compro, ¿eh? Me la pela Es ochocientos Sí, muy bien Iba a decir ¿Respawnearán El stock o algo? ¿Me han dado Para subir talentos Normales? Ahora habrá que seguir Por donde nos han dicho Si hay que gastar algo Es en Erly ¿Sabes? ¿Por qué ahora como ruso? Porque tendrás Es acento, coño ¿Por qué? Ese nos mejorará, yo creo, el brazo, ¿eh? O no, no lo sé Subate al carro, me subo Bueno, todos nosotros Ah, pero escúchame a mí, va a seguir y a seguir sobre mis preocupaciones Y no creo que incluso me he introducido a mí Señor Laurentini Venigni Gente, bon vivant Y, en el momento, estoy en tu servicio, mi amigo Si el nombre Venigni reina las calles, quizás has escuchado de Kratz, Prince of High Sociedad Dice el yo ya hablando en inglés, literal, ¿eh? Solo dos de los muchos nombres que he coleccionado en mis tres décadas aquí en la tierra A ver, ¿qué es esto? La pieza se la tenía ya antes, ¿no? Mira, pero, ¿por qué no...? ¡Piedra de amolar especial! Vale Joder, no sé qué le pasa a esto No me lo está pillando el ratón Ahora, bueno A ver ¿Y esto dónde lo equipamos, gente? Repara esto Repara esto, vale, perfecto Ah, no, pero es esta mierda, ¿no? En plan Un momento Ah, no, no es como esto Es una piedra abrasadora Yo no la veo, ¿eh? Gente Es el objeto utilizable Sale Sale que está aquí Pero no sé dónde No, pero que no es esto Es una abrasadora Que me han dado, supuestamente, ¿no? Sale que es aquí Pero yo no la veo No sé No sé Sale que está aquí Como que hay algo nuevo, pero Voy a buscarla aquí en todo, ¿sabes? Calibre de legión Pieza de modificación del brazo Mira, ¿ves? Esto es nuevo La piedra oculta Vale, vale Es esto Material de intercambio Es esto Amplificador de llama de alta potencia Pieza nuclear del brazo Este es el de la llama Y luego está esta La piedra a molar Que puede equiparse En una amoladora Ah, claro ¿Dónde está la amoladora esa? Bueno, la amoladora es esta La esta La tengo yo Joder Es para reparar, loco Es esto Pero no lo entiendo Ahora lo miramos Que igual hay que hacer algo aquí O no lo sé, loco Vale, vamos a modificar La empuñadura, gente Que luego me caliento Como antes y la lío, ¿eh? Aquí pasaríamos A tipo B Empuñadura de hacha La espada del destino Que es la que tengo puesta Ahora, ¿no? No, la que tengo puesta ¿Cuál es? Es la del bombero Con esta pasaríamos a Con esta a C Y es Es que es a esta Es que es a esta O sea, no entiendo Claro, o sea Esa la arma esta, ¿no? ¿La puedo usar o no? Alternar empuñadura Ah, claro Con la A Qué troleada Tengo que desinstalarla, ¿no? Hay que sacarla, ¿verdad? Ah, mira Esa aquí, gente Desmontar arma Vale Vale Es que hay que desmontarla, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Se ha vuelto loco No estoy entendiendo nada Pero que no esté O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué cojones está ocurriendo? Vamos a ver Es que se va a liar como antes, ¿eh? O sea, se me va a liar O sea, vamos a ver Es que me la van a liar como antes O sea Vamos a ver Porque me está tocando ya los cojones A un nivel histórico Si yo me pongo esto Con esta Vale Esta con esta Vale Perfecto ¿Cómo cojones la modifico aquí? Claro, porque es que antes me han pegado una troleada histórica Claro, yo quiero esto Aquí en el arma Es que antes lo he hecho así Y se me ha cambiado solo, ¿eh? Le doy Claro, ya está Quiero utilizarla aquí ¿Está bien o no? Claro, pero es que antes lo he hecho, ¿eh? Y me ha troleado Y se ha ido por ahí, ¿no? Le doy, a ver ¿Quieres la empuñadura de la policía? Sí Ahora sí Por si antes lo he hecho igual, ¿no? O he troleado Se podría mejorar más Usando dos Si quiero, ¿eh? No sé cuántas podremos conseguir A ver, me molaría Tener otros combos Y mejorar otra Pero claro ¿Cuál es lo máximo ahora? Me pide dos ahora, ¿eh? Ahora pego mucho más, ¿no? ¿Puedo mejorar armas? No Vale Hablamos con el Gepetto, gente ¿No? Ya, pone que hace falta dos Pero que no cambia nada de A, ¿no? Ya Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ahora subimos algo de nivel Mira Podemos usar un... A ver Tiene que ser el juego, ¿eh? Fabricar Un brazo Uno nuevo Hostias El de fuego, loco ¿Qué tan bueno será, gente? Claro, pero es que esto es cara Con magia, ¿no? Aumentar alcance Potencia el fuego Tercito Y explosión de llamas Este es de fuego No interesa Ataque de fuego 40 más 21 Porque escala con avance A Necesitamos algo de motricidad Nosotros Este es el que necesitamos Gente Que pega un ostión ¿O qué? Es una mina que detecta el movimiento No está nada mal, ¿eh? La vas poniendo por ahí y tal Amplia el cargador y potencia la mina Este está bien, ¿eh? Muchas gracias, Marta Vale ¿Qué más tenemos? Pandemonium Es cara con avance también Otra de magia Este Es Bueno, no está mal Este pega un pepazo No está mal este, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Para movilidad, ¿eh? Puede bloquear ataques enemigos Con tu brazo Cuando recibe un impacto El dispositivo explota ¿Qué os parece este? Una pasada, ¿no? Esto es bueno, ¿eh? Este me flipa Ojo de halcón Vale La clavija de la legión Mira, cambiar la piedra Dice que imbuye la piedra en fuego Pero eso, o sea, está bien, ¿no? Aunque no tenga magia Vale ¿Quién me vende Esa gonorreada, loco? Ah, mira Piedra de amolar eléctrica También ¿La compramos? O primero probamos la otra, ¿no? La compraremos ¿Dónde consigo Lo de la legión, eso? ¿Qué? Está guapo, sí Quiero craftearme el otro, ¿eh? Ese que me ha molado, ¿eh? Tú pígate el avance Me da la impresión de que de daño vamos demasiado bien, ¿verdad? O sea, yo creo que de daño vamos muy bien No sé si tengo algo de esto Y ahí, y skins No tengo cuarzo Sí, voy a gastar todas las piedras Voy a hablar con esto A ver si me dice algo de que hay que hacer La hago, sí No sé si me dice algo de que hay que hacer A ver, armas me he puesto alguna, ya decía yo Comamos, de peso 58 Estamos al límite Vale, pues, vámonos De aquí, ¿no, gente? Mira, ¿os parece bien que use Todas las almas? Tengo muchas Las de bosses, no, porque pone aquí que un cazador De tesoros le gustará Entonces, a ver qué nos dan, ¿vale? De momento Vamos a usar todo esto Que no vale para nada 2K, loco Mira, 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 mira Que me salgo 10K en un momentillo, chicos Sí, ahora pruebo la piedra, pero es que no puedo Claro, lo que pasa es que tiene CD, dice, mira, les pone uno Habrá que cargarlo, ¿no? Voy a subir un pelín la vida Vale, a ver, ¿me doy algo de peso? Mira, yo me daría uno de peso, ok, gente Para ir bien, ¿no? Porque 58, cuando coja algo Se acabó ¿No? A lo mejor Venga, estamos bien Ahora con 2% Algo es algo Dejadme que decene, ¿vale? Un momentito Sí, el huevo Pero un poquito más tarde Quizás Estoy enganchado, ¿eh? Ahora subimos un nivelillo Algo, ¿vale? Algo, ¿vale? Impresor Claro Reina, cuéntanos algo En una semana o dos Pues no lo sé todavía, ¿eh? Pero se viene algo muy tocho No voy a decir de qué Se viene algo gordo, ¿eh? Vale Y no tiene que ver Con Sevilla No hagas click esto Te estoy viendo No tiene que ver con eso, ¿eh? Que te veo venir Con Sevilla Que vas a sacar a tres TikTok Mientras me coman hamburguesas Y no a ATC Como de gordo, tocho Esto, chete Ata, te vas a guapo ¡Oh! ¡Oh! Ya veréis Está relacionado con tu canal Sí Un prime menos para completar la operación Gunta Vaya spoiler A ver No, es algo de mi canal, mío Es mío, gente Hombre, si es algo tocho No es de terceras personas Es algo mío, personal Y ya está Os tengo bailando ahora mismo Eh No va a esto Hostia, es que guapo, ¿no, gente? Sí, pero un momento ¿Esto cómo nos influye ahora en el ataque? Pega daño de fuego Pero espero que no escale con la magia Porque entonces Me la voy a tener que subir, ¿eh? Yo creo que será Algo híbrido ahora, ¿no? ¿O qué? Sigue estando de fuego No sé cuánto dura No será Mert Neger, ¿no? Uh Se viene el viaje a Corea A narrar World desde allí Gente ¿Te vamos a volver al burro, no? ¿O qué? ¿Nos tienes bailando? Como no sea el Merchant que nos prometiste Y sea Costrin de los mundiales Nos vas a calentar, lo que es Ah 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 Mejor uso los 40 meses ahora Que si no me lees aquí Imagina en el costream 26 meses ya ¿Un piquito? Pues un abrazo XD Venga, entonces os pegáis, ¿eh? Soy más gilipo, ¿ya? El que calla, otorga El que calla, otorga Estoy estirando, joder Y van andando a retraso mentales Podríamos hacer A ver La empuñadura La empuñadura La empuñadura, la otra Podríamos hacer que escalase En plan Mucho con fuerza Que llegase a una Annie De coña, ¿no? Mira A lo mejor sí, ¿eh? No habrá agua Un poco más De negro Ya veremos Me lo estoy pasando muy bien aquí Ah, iremos ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? Son piquitos ¿Qué ha? A ver Un bote de fuego ¿Para qué será eso, gente? A ver Es como una bomba, ¿no? ¿Esto qué es lo que pasa? Esto explota, ¿no? ¡Hostia, Sergio! Claro, es que Vamos a ver Si está de ese color ¿Qué esperabas, coño? Lo que pego ahora No tiene ni puto sentido, ¿eh? Como da igual Con el cinderú Que putísima casa, loco Cuidado aquí A ver que nos intentan liar, ¿no? ¡Hostia puta, niño! Ah, que hay mucha peña aquí Espérate Espera, espera Chicos, tranquilos Por favor No nos vengamos muy arriba, gente Por favor ¡Que devoro! Que no haya curado, loco ¡Que no me he podido agobar, gente! Estoy jodido ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar, loco? Es que encima no tenía puesta La gear Tenía lo otro Pues está arriba Lo que pegan los nonames En esta zona pegan mucho No sé por qué Bueno, a ver, pegan siempre Lo que pasa es que Como los matamos de dos golpes Se han juntado tres Y se han envenenado Hostia, es la minita, ¿no? Claro, yo siempre Yo voy corriendo y hago esto No te dan Como te enganchen Te matan de dos hostias, ¿sabes? Vale ¡Qué rata, eh! Me la querías liar, eh Oh, ¿quién ha tirado eso? ¿Quién ha sido eso? ¡Qué fal! ¡Sus, joputa! ¡Sus, joputa! ¡Sus, joputa! ¿Qué rata que es eso? Un rastrillo A ver, ¿qué hay aquí? Ambos hasta arriba, ¿no? Lo del arma de fuego Cuando se desgasta O sea ¡Eh! Un arma, ¿no? A ver, a ver, a ver Esa es de fuerza 100%, ¿eh? 100% Míralo Escala con B Gente Joder, pero es que Acabo de mejorar la otra, ¿no? Hostias Tiene mucho más daño Que la mía, ¿eh? ¿What? Hostias Mira el peso, tú ¿Qué es este arma, tú? Espérate Y aún así Ligeramente pesado Hay que subir más el este Va, esto ya es demasiado lento ¿No? Yo creo Nah, este no es mi rollo No me gusta Yo creo, ¿no, gente? Es demasiado, ¿no? La probamos Sí, obviamente Vamos a probarla, sí Pero sí es demasiado pesadita, ¿no? Es literalmente un Souls Las animaciones Los menus La ambientación Pinta a juegazo Aunque le falta ese toque Es algo masoquista Y el plago a Berserk Pega bastante O sea, no pega mal Casi lo he matado de un golpe, ¿sabes? Y no está mejorado nada Pero es que es muy lenta El tema es que para este arma Necesito más peso Y más estamina, ¿eh? A ver cuánto Espérate Lo que estoy viendo es Cuánto tiene de bloqueo 73 de bloqueo, ¿eh? Joder, qué putada Justo he subido lo otro, loco Podemos subirla A un más tres o algo Y probarla más El tema es el peso, ¿no? ¡Eh! Pídele una nueva de pacto Esto es para subir a más cuatro Una hoja, ¿eh? No tengo geas A ver, me pego con este arma No sé, a poder, bien No tengo geas, ¿eh? Mira, realmente es el problema Mando un ajeal ¡Oh, hostia! ¡No me hagas esto, por favor! A casa Ah, no, por favor Joderísimo cajón No me puedo curar ¡Qué putada! El arma está bien Pero para mí es demasiado lenta Pero A ver, tiene más daño también Pero porque es más lenta, obviamente Tiene bastante más daño, ¿eh? Gestionar peso No, si ya Si ya Si ya lo sabemos Tenemos que ir un poquito Bueno, como ahora 56, está bien 56 pone Ah, claro Porque me he subido el peso Un poco Se puede saltar y pegar Sí, pero muy cutre Es en plan Ni siquiera es pegado, ¿no? No, da una voltereta Puede saltar desde un sitio Eso sí Es el estilo que te mola a ti, ¿no? Claro, claro Por eso O sea Quiero ir con fuerza Pero no quiero pegar tan lento Yo creo Ya haremos Espérate que tengo que volver A tomar por el culo, ¿no? Paso de estos tíos, ¿no? Voy directo a por el otro Bueno, da igual realmente El farmeo Me voy a subir un poco más la estamina Eso sí que es verdad, ¿eh? Yo creo La estamina sí que me la voy a subir Aquí había tres Hijos de puta, ¿no? Este tío ¿De dónde sale? Que sé que me la he liado antes Por la espalda Toma, hace un malito Que es más tonto Y cojones No sé por qué no le he hecho la animación Tengo lo del fuego Pero no creo que contra el fuego Le haga nada realmente También puedo ponerme La otra hoja aquí Porque lo que pega es la hoja ¿Sabes? Mantengo la esta O sea El peso Está en En la empuñadura también ¿O no? Me fue un petardo No sé ni de lo que estoy hablando ya A ver Hay que matar a todos Estos hijos de puta ¿No? El tío me está Vamos Me tiene de hijo Ahora mismo El tontito O sea, literal, ¿eh? Echándose para atrás ¿Es real lo que acaba de pasar o qué? Pregunto, ¿eh? O sea Pregunto Porque me acaban de empujar Y me acaban de hacer Y te han sido durísimo, ¿eh? Bueno, hemos perdido los 2000 esos, ¿no? Los pierdes, ¿no? La primera es que matando peces seguidas 1800 ¿Eso es lo que tenía por ahí? Me han hecho un esparta, ¿eh? En toda red A ver Voy a ignorar a todo el mundo Y voy a la zona esa Tampoco quiero matar a todos estos, ¿no? Buenas, Henry Ya pillaremos algo de fuerza Que escale con Con En A, ¿sabes? Por ejemplo Ya estaría, ¿no? ¿Me lo vais a liar otra vez? No creo, ¿no? Que ya por mis santos cojones Voy a subir y te voy a reventar la puta cara, coño Tú eres un hijo de puta Es lo que eres Sois dos hijos de puta Históricos A ver Que están calentando estos, loco Ya he perdido un par de heal No, 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 no Me iba a tirar Yo te he quitado mi vida muy rápido, loco ¿Qué ha pasado? ¿Me he roto las piernas? ¿O cómo ha sido eso? No he tenido nada, ¿eh? No puedo seleccionar a este tío ¿Qué cojones te empezando? Coño Con tu puta madre ¿Dónde salió el tío? ¿Por aquí o de dónde? Vale, el fuego está ahí arriba, ¿no? Aquí hay algo entonces, ¿no? Está aquí, ¿no? Aquí tiene que haber algo secreto ¡Guau! Una minita Vale, a ver Echemos un vistazo, chicos Este cabrón, ¿eh? Cuidado Si le meto con el brazo Cuidado, en un papel A ver Sobre todo el combo ese Que te mata de una Gente O sea, tiene un combo Que te mata de una, ya sabéis Eso si te pilla Luego en el suelo te mata Ya lo comiste A ver, puta Un saludito No puedo salir de aquí Es durísimo esto ¡Oh! ¡Ah, muerte! Que me mata, loco Ahora me voy a curar Luego nos rea Esto es un sitio malo, ¿eh? Joder, puta ¿Ahora qué, coño? Ahora que te pasen la puta mente, coño ¡Uh! ¡Epa! Amuleto del portador A ver ¿Qué tiene este tío para mí? Subo el peso No está mal, ¿eh? Será suficiente para el arma Ni de putísima coña, ¿no? No ¡Uy! Por muy poco, ¿eh? Por muy poco Claro, es que la durabilidad del arma El problema es que ahora Para repararla Le tengo que meter fuego por cojones La primera vez, ¿no? Ese problema Mira, a ver Se recargará aquí, ¿no? Ah, ¿no? ¡Ah! Para meter la piedra Hay que dejar esto presionado, coño Si, gilipollas Vale Muy bien El de fuego No vuelve a salir, ¿no? Esos que son así medio rares Como yo digo A ver si hago por aquí Resident Evil ¿O qué? No tiene ni cabeza Es que no puedes No te calientes El arte del juego Me parece una putisía pasada, ¿eh? Mira, por aquí hay secretitos, ¿eh? ¿Y mierdas o qué, gente? ¿Cómo lo veis? Algo habrá aquí abajo, ¿verdad? Ahora vamos Vamos a echar un vistazo primero Ahora vamos a ver ¿Qué tal? Sí, leen los de ahí arriba, ¿eh? Mejor de puta ¡Hostia! Esto es durísimo de gestionar, ¿eh? Genkri Ah, por cierto Si no me... No, no No me he curado antes, ¿no? Un momento ¿Qué ha pasado aquí? O sea, no No he recuperado las G ¿Cuándo he perdido yo 5 G Nunca, ¿no? No me llega a sentar, ¿no? Troleada Bueno, ahora vuelven a salir No pasa nada Parece que no salen todos, ¿no? Porque está escripteado ¿O qué? Ah, sí que sale Sí que sale Para arriba en tu puta cara No son estos los que salen Sí ¿Vas a bajar de ahí ¿O cómo va esto? Ok, ¿cómo subo yo? A ver Te voy a explicar ¿Ese es que eres tonto? A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver He visto cositas, ¿no? Hoja de sierra Busquemos posibles secretos, ¿no? Permita Intento bajar Por donde había dicho yo Aquí Que yo creo que hay cosas, ¿verdad? A ver, creo que puedo bajar Por ahí también, ¿o no? ¿Sí? Mira, así será Una hostia de condiciones Bobo ¡Hostia! Bueno, pues ya hemos bajado, ¿no? ¡Eh, hay algo aquí, eh! ¿Dónde está? Gente ¿Alguien lo está viendo? ¿La mariposa la habéis visto? No la veo, eh Hija de puta Está hecho para que te des un golpe con esa mierda, ¿no? ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Pero te las tochas, eh! ¡Le he metido el combo! ¡Tochos! ¡Hostia! ¡Me han dado dos de las grandes, eh! ¡Me gasto el combo! ¡No quiero que te spawnees, ¿sabes? ¡Uh! ¡Me han dado dos piedras de las gorditas! ¡Me gusta! A ver qué hacemos ahora con ellas, ¿no? Podemos mejorar el arma esta, eh ¡Más cuatro! ¿Por qué estás como de lado? Porque me vengo de arriba, gente Me voy de arriba yo muy rápido, de hecho Niño, no te calientes, eh ¡Vaya, parry! ¡Mura cara! ¿Habrá algo por aquí? Aquí tiene que haber algo, eh Esto es un loro oculto 100%, eh Confiad en mí, eh Mira O sea Igual hay que darle a temer o algo, eh O cagarse encima de algún sitio Aquí Yo creo ¿Cómo se hacía? ¿Va a ser un fantasma o qué? Pensé que el silbato es para algo O ya no vale para nada Lo hemos utilizado antes, el silbato Esto ¡Hombre! A ver Lo utilizamos y nos dieron una cosa ¿Tendrá algún uso? No lo sé Uy, eso se... Me recuerda al... Al padre este ¿Cómo se llamaba? El del Bloodborne El Gascoigne era, ¿no? La zona, loco ¡Se ha cerrado! ¡Se acaba de cerrar la puerta! En mi putísima cara Vale ¿Quién me está disparando? Vale, a ver Vamos a hacer un misazo Un momento Que me han cerrado la puerta Pero aquí hay chicha, ¿no? ¿Esto es secreto o qué? El doble salto me lo he pillado Y no debería... Ni lo uso casi ¿Qué es el... ¿Qué es el... ¿Qué es el conversor ese? Está aquí, ¿no? Es mejor en daño físico Y en ácido Resistencia al ácido ¿Pensáis que esa zona va a ser de ácido, gente? Tiene pinta, ¿no? ¿O qué? Me lo voy a poner, ¿eh? Yo creo que sí O a lo mejor no, pero Como nos lo han dado y antes también Pues no sé Esto huele a miniboss que tira para atrás, ¿eh? Histórico, de hecho Es un humano Igual me pego con él, ¿eh? Ese arma me flipa, ¿eh? Tiene pinta que me voy a pillar con la máscara Soy una persona, ¿no? Hacer saludo del acechador Vamos a tirar por el lore malo, ¿no? Vamos, full mentiras, ¿eh? Full mentiroso, ¿eh? La llave Mira, mira, mira El ergo está susurrando ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué está pasando por mentir, gente? O sea, ¿cuál es el efecto real que está pasando? Chicos Pero, ¿por qué voy a matarla, gente? Hombre, por pillar el set suyo, quizá, ¿no? No, el arma no te lo dan El arma no te lo dan Te dan el set Te dan la cabeza que es una skin, sin más No para de crecer la nariz No veo ¡Qué va! Loco A ver, aquí si no mientes te pegarías con ella Ya está A ver, ¿qué ocurre? Hombre, cada vez que mientes cada vez cuando mientes se oye el corazón como girar, ¿no? Agárate Ay, ¿qué ocurre? Ay, ¿qué ocurre? Ay, ¿qué ocurre? Frangelica Wonderful Saint Wonderful Anyway, next stop The Bridge of Atonement While you atone there Don't miss a magnificent view of a beautiful crot It's been my pleasure, friends And enjoy the rest of your journey I've been your captain on this ride Gemini Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this When in doubt Let Gemini be your guide Ah, qué bravo You, uh You look annoyed What I do Ah, I'm sure it's fine Something's off Do you see that over there? I recognize dead puppets That's to be expected But what is that? Vale Tengo 7000 Subimos de level, gente Antes de limpiar la zona Con 7000 canto subo bastante, ¿no? Bueno, bastante A ver, un par de level, ¿no? La historia cambia Depende si dice la verdad o la mentira Claro, nosotros vamos a mentir a full, ¿no, gente? ¿Estás cambiado? Me están diciendo que estamos cambiando, ¿eh? ¿Estará dentro de Geppetto? Miente si hace falta, dice Esta tía no está dando problema al camino Esta es la que nos dijo que le mentira al principio Dice, para entrar, miente Lo que acaba de decir es un facto histórico, de hecho Voy a subirme más peso Para el otro arma, ¿no, no? En principio, no, ¿no, gente? ¿Cómo lo veis? De momento, no, ¿no? Quiero ver una cosa Si yo mantengo esta hoja Tiene 166 de daño, tiene, ¿no? Lo que sea, ¿no? 166, ¿no? Si me pongo esto El peso baja un pelín Es 156 más 119, gente O sea, es mejor esta Claro, pero va a ser una mierda, ¿no? Va a ser súper corta la cabeza de tubo, ¿no? Esta Claro, porque es que la buena es esta Sí, sí Es una troleada si me pongo esto, ¿eh? Esto lo pongo para que lo veáis, mira Es una troleada histórica lo que acabo de hacer aquí, mira ¿Puedo fabricar un brazo de legión con una clavija? Pero yo no tengo una clavija, ¿no? Mira, mira, gente ¡Qué troleada, Lu! ¡Vamos! Es que no es para hacer esto O sea Claro Es que no es para hacerlo así Sí, pero si uso la empuñadura es troleada Porque la hemos mejorado, ¿entendéis? Es que quería ver si podía hacer esto también, mira El tema es que esta la tengo en más 3 Que eso da igual Pero esta sí que la hemos mejorado ¿Sabes? Si escala en motricidad A ¿Sabes? Aquí escalaría en... ¿No está? Aquí Escalaría en B Es el problema Porque no te interesa pillarte esto bajo ningún concepto, claro Lo que pasa es que los combos pues son distintos Si yo hago esto, por ejemplo, y pongo esto He perdido eso Pero quiero verlo Quiero ver el combo A ver cómo es Ah, no, si el combo es igual, Sergio No renta, chicos No, no, no Esto tú lo separas de este arma Y estás pegado en una troleada histórica, ¿eh? Eh, vámonos No la cambie Ah Esta era, ¿no? De verdad Si he hecho lo mismo, de hecho Es que, a ver, es eso Son los combos del otro arma con esta Con esto Espérate, cocción, le acabo de pegar Claro Claro, pega mucho, ¿no? A ver, 166 más 81, pega No está mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar de momento la otra Y, a ver, me está diciendo lo de la legión Pero yo no veo nada O sea ¿Por qué el juego me dice que utilice lo de la legión? Si no lo tengo, chicos ¿Sabes? La clavija de la legión no la tengo ¿Hay alguna manera de conseguirla? ¿Aquí? Porque ese tampoco me la vende No me deja ¿Este me la va a dar? Tampoco Es raro eso, ¿eh? Perdón, aquí es Vamos para allá Porque puedes que ahora de fuego Ah, será por eso, ¿no? ¿Qué hago con la de fuego? Me la creo Total Aunque no la vaya a usar, ¿no? Pues a lo mejor me renta, ¿eh? Usar la de fuego Aunque no escale Quiero decir Yo estoy utilizando un elemental ahora, ¿eh? Y pega mucho ¿Qué coño es esto? Esto es un boss Hola Este es un bicho Pero nuevo, ¿no? Es como un zombie, loco No me jodas Es un putísimo zombie Hay putísimos zombies en el juego, loco Tenía que haberle metido un más 4 al arma, ¿no? O más 5 incluso, puedo, ¿eh? A ver qué hay por aquí Ahora subo No veo En real No tenía target Hostia, pega bien El gilipollas no pega mal, el tonto ¿Qué cojones? Au Mucho daño, loco Vale, aquí abajo tiene que haber algo, pero Hostia, ¿habéis visto este ataque? ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? He hecho como un dodge, ¿eh? Y le he metido un tajo Pero tenía que estar en tariel, el tío O sea, va a caer esto, ¿no? No me joda eso Puta, loco Y aquí hay chicha también, ¿no? Para pasar, ¿no? Vamos a mirar todo bien Lo de la reparación urgente lo dejaré para algún boss en plan muy jodido, ¿sabes? Ah, pero ¿por qué he venido aquí? Pensé que aquí había algo Ah, bueno, es que había, ¿no? Espérate por aquí si se puede entrar De alguna manera Entonces... He visto como un sitio, ¿no? Ah, no, es una troleada Vale, vámonos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es su problema? Espera Espera, sus cuerpos son trangemente alterados No sé lo que está pasando, pero mantén los ojos de sus abiertos Va a salir como un efecto Ay, qué asusto, me acabas de pegar Mira, mira, te parío Ya no me fío de nadie, ¿o qué? Esto es lore Ahora miramos Algo tiene que ser Rezar ¿Tengo algo para rezar? No tengo nada, ¿no? Aquí hay que hacer algo, ¿eh? O sea, 100% Tienes que utilizar aquí el este Pero no tenemos rezar, ¿no? Gesto de rezar no hay, ¿no? Sí Comprobar el suelo Sentarse Temer No tengo nada ¿Ves? Tenía la promesa del acechador, ¿habéis visto? Esto no lo dieron antes a matar al primero de todos, creo ¿No? Temer Sentarse Nada, ¿no? A ver, que comprobar el suelo Bueno, gente Quiero decir, a ver ¿Qué quieres? Que coge el puto suelo y comprobe esto A ver, que hay en el suelo Voy a rezar Esto mira en el suelo, chicos Sentarme, quizá Me suelo de juego De momento me está gustando bastante A ver, sentarse no es rezar Pero puedo intentarlo, ¿no? ¿Segedor es gilipollas? Sí, exactamente Nada, tiene que ser algo de rezar ¿Y sabes lo que pienso? Que a lo mejor ese mote lo tiene la tía de abajo ¿La matamos? Igual lo tiene la de abajo, ¿eh? Igual hay que matarla, ¿eh? O sea, voy a hacerme esta zona Y si no me lo dan La matamos, yo creo Ok Esta es la parte que yo quería ver antes Eh, cuidado aquí, ¿eh? Espera un momento, anda Primero te cojo el cofre Y luego hablamos de lo que quieras Que no me fío de ti Un puto pelo, coño Cartucho ¿Qué nos proporciona el cartucho? A ver Vale Me mejora en todo, ¿no? Potencia la resistencia A penalizaciones A ver, espera Un momento O sea, porque aparte tiene varias cosas Potencia la resistencia A penalizaciones de estado especiales Y este es más a ruptura Aún así me mejora, abasto ¿Y el otro? La destrucción Buenas tardes Lo matamos Lo matamos y punto Alcohólico voy a decir Legendero fruto de monedas de oro Alquimis Alquimis te va a decir Vale, necesitamos algo para este Una fruta El frutas Pero si a esa tiene que rezar Y matarla O sea, alguien tiene que rezar En este puto juego Para usarlo ahí También digo que antes hemos utilizado La flauta Y me han dado 500 de esos O sea, una mierda Se torna raro esto A ver Hostias Hay un Había un NPC ahí En plan Tocho, ¿no? No pasa Ese Hay zombies en el juego Por la cara, ¿no? Buena Es que tienen un ataque muy corto Sabes Estos van a meter el parry Hostia puta Este bicho ¿Quién cojones es? Parry En tu puta cara De puta ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué? Coño ¿Qué te me has dado? Mira, un aro oculta Vale Me representa Coño Podrías imitar el sonido Que hace el burro Para hacer el gamefly Más inmersivo Podría hacerlo Realmente Bien Se nota la Me voy a quitar lo del peso O sea Quiero decir Vamos a ver Voy a cogerme esta Estamos bien de peso De momento Luego me la cambio, ¿sabes? Es que estoy notando mucho Que se me va la verga el arma Muy rápido ¿Verdad? Dame un TP aquí ¿O qué? ¿El arma quitar al máximo Hace más daño o no? A ver Igual me dan aquí lo de rezar Y vamos al otro lado Tú que has pecado Hostias Yo he pecado ¿De qué? Tú que has pecado Arrepiéntete con tus lágrimas Arrepiéntete con tus lágrimas ¿Tengo algo de llorar? No tengo nada De llorar A ver si tengo algo A ver si tengo algo Digo, ¿no? ¿Qué cojones hay aquí? ¿Esto qué coño es? Hostia puta ¿Qué es esto? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es lo de rezar? ¿Qué coño es lo de rezar? ¿Qué coño es lo de rezar? R1 más R2 ¿Qué? ¿Me está salgando? Que se fue un petado ese tío, ¿no? Va a ser un boss eso ¿Estamos por el juego? En verdad, sí, está muy bien Me da cosa meterme aquí Me matan, ¿no? A ver, ¿el agua me jode o algo? ¿Qué es esto? Descomposición, madre mía ¿Por qué siempre tan bonito? Allí sí que puedo blotear y volverme ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿No era un ascensor eso? ¿Qué coño ha sido? Escúchame ¿No era un puto ascensor o qué? Gente ¿Qué cojones este juego? Era un ascensor, ¿no? No, era una, o sea A ver, sé lo que era, pero Después me he dado cuenta, ¿no? He sido el único que nos ha dado cuenta De que O sea, ¿qué decir? ¿Soy el único gilipollas? ¿O cómo? ¿Vas a hacer un puto? ¿Qué más? Vale ¿Creéis que puedo pasar por aquí sin morirme? Ni de coña, ¿no? A ver, que alguien me explique Qué está pasando aquí O sea, ¿en serio no hay que hacer aquí nada? Es raro, ¿verdad? O sea, no lo entiendo muy bien O sea, ¿entonces aquí qué pasa? Claro Es que yo no puedo pasar rápido, ¿eh? ¿O sí? ¿Creéis que puedo pasar rápido sin morir? Efectivamente, gente, soy muy bueno ¿Qué son estos, tío? Cuidado ¿Qué es eso, autoin? ¡Ay, guau! Y ahora los de Austin me la pela ¡Folvo de gato! ¡Ey, ey, 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 ey! Polvo de gatillo ¡Oh, cabrón! ¿Qué significa el polvo de gato? Consumible Reduce temporalmente la presencia Acercarte por detrás te permite evitar ser detectado temporalmente Full roguer, ¿no? Un gato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, pero no me puedo pegar ahí con eso, ¿no? ¿O qué? Ven aquí, por favor Barri en tu cara, coño Se te viene fugi-jain, ¿me oyes? Oh Eres un puto, mierda Y me la pela Pensé que esto era un mini-boss o algo Y no vale ni para estar escondido Coño A ver ¿Cómo llego ahí sin morirme? Esa es la pregunta, ¿no? Que todo nos estamos haciendo, ¿verdad? Ah, desde arriba, ¿no? Desde ahí y desde el otro lado No, pero ¿cómo llego ahí? Espera, espera, espera Voy a hacer una histórica, ¿eh? No es coña, ¿eh? La que se viene es histórica, míralo ¡Hostia! Es que este juego no es pa' saltar, ¿eh? Creo que ha quedado clarísimo, ¿no? ¡Hostia! Vale, bueno Te jodan ¿Cómo llego ahí entonces, gente? ¿Queréis que puedo saltar desde arriba? Desde un lado Pero no sé si podré Buena No lo sé Voy a mirarlo ¿Cómo llego ahí? Ah, vale No Espera No puedo llegar ahí ahora, ¿eh? Gente Tengo 4K ¿Cómo llego ahí? Me cago en la puta Es desde otro lado, ¿eh? No puedo hacer mis inventos Que quiero hacer, ¿eh? Bueno Perdemos 4K Es lo que hay Tampoco ¿Cuánto que es una mierda? ¿No? ¡Hostia! ¡Hostia! Es que yo digo A lo mejor desde aquí Si salto ahí ¿Desde aquí a aquí ¿Creéis que puedo hacer ese salto? Ah, no Pero si eso no es No es ahí Donde me he muerto, coño Espérate Yo soy gilipollas Gente Vamos a seguir jugando Y ahora miramos Es que claro Ah, mira Si es aquí Roquete Uy, uy, casi me la he Una piedra oculta Esto se tiene que poder abrir De otro lado Aquí sí que hay que marcárselo Y dejaros de tonterías Chicos No, no te creo Está muy mal hecho, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! No, he muerto, ¿eh? ¡Uy! Ya, pero ¿cómo me he caído ahí? O sea Joder, es que ¿cómo se hace? O sea Es ese salto Hay que hacerlo, ¿no? Ya, ¿y aquí cómo lo esquivo? A esa hija de puta ¿Hola? ¿Puedo ir así? ¿Y tanquearlo o qué? ¿Qué te pasa a la mente? ¡Oh, lo que te juego! I'll fuck you up No quiero morir ahora Me daría muchísimo ¡Uf! Parecita, ¿eh? Con todo ¡Ah, adiós mío, no! ¡Ah, joder, chicos! ¡En serio! ¡En serio! ¿Ahora en serio ha pasado esto? ¡Loco! Es que esa parte es muy pesada Es muy lenta, loco Buenas, negro ¿A los cuantos meses das un besito? ¡I'm bothered! ¡Quiero saber si es rentable seguir suscribiéndome, Hugo! Sí, tú da la caña A ver Como diría el negro, el kengro inglés, ¿no? ¡I'm bothered and hungry! Pues ya estaría, ¿no? ¡Ball and hungry! Claro Es que es lo que hay Hay que tener... A ver Igual tirándoles cosas desde lejos también, ¿sabes? Lo bueno es que está todo loteado En principio, creo ¡Ah, me quedo! Es preferible hacer esto, ¿sabes? Vale, eso ya no Pero No, no, porfa, pero Hostia, puta, durísimo eso, me muero Pensé que me moría entero, eh A ver, morirme entero, a ver Morirme, pensé que me mataban en plan de una Cuidado, cuidado y cuidado, ¿no? Es que... A ver, aquí hay que ir con la calma, no puedo rusear, es lo que hay Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la hostia puta, ya Se me ha roto el arma y no podía bloquear, ¿hola? ¿Cuándo se me ha roto el arma, gente? ¿Cuándo, coño, se me ha roto el arma? ¿Cuánto he perdido de puntos? ¿De esos? 4K, ¿no? Por ahí O sea, claro La descomposición me jode el arma, ¿no? A full, no me he dado cuenta, eh ¿No? Tiene sentido Voy a jugar lo más safe, ¿vale? Tiene sentido Me quince No, yo creo ¿Qué falso, hola? I'm badder and hungry Te cuesta más esto que los bosses Bueno, a ver lo que hay Lo que hay, esta parte se está calentando, gente A la mínima te la lían Voy a ir full vida, ¿no? No, no creo que pase nada Loco, hostia, está la polla, ¿eh? No se acojan eso Es que es de coña, o sea Hostia, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Que tiene un hipo raro el este, tú La esta No, 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 no O sea, yo cuando pasen estas cosas no puedo parar O sea, me tengo que pasar No, no, no No me conocéis Si decís eso, yo hasta que no me pase esta parte no paro Luego ya vemos el boss si hay uno I'm badder, I'm hungry Los putos molinos la que me están liando, loquete Es durísimo Las armas dan lo mismo ya a este punto También podría correr ahí Pero es que, buah, es muy fino para correr Venga, ven aquí andando Era muy pesado Es que es preferible hacer esto, ¿sabes? Y ya está, loco Que te quita un... nada, te quita una mierda, ¿sabes? Voy a ir con la calma, ¿eh? Si me muero ahora mismo, cerraré al directo seguramente De lo confident que voy, fíjate Mira Te tira para atrás, ¿eh? Cuidado, cuidado ¡Uy, Dios mío! Hostia, me ha dado por la espalda ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Esto es una puticia afumada, ¿eh? Hay un... hay un este que... a ver ¿Otra vez? ¡Otra vez! No puede ser Esta parte, ¿qué cojones es? Que a mí me explique Joder, es que te caes a la mínima O sea La zona esa es una afumada, ¿eh? A la mínima te caes, gente No sé cómo pasarla bien A ver, me he dado cuenta De que ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me suda la polla Para eso están, loco Joder Joder, dame algo para tirar la cabeza Una sierra, loco Ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Esto cómo funciona? A ver Ya está, joder Te voy a matar con esto Y me la pela, ¿eh? Es que no lo veas aquí, tú, esto Es que hay unos que tienen Menos slot O sea, menos hueco Y otros que tienen mucho, ¿entendéis? Hay que tener cuidado, ¿no ves? Te la harían a la mínima, loquete I'm better than hungry ¿Que te voy a matar con esto desde lejos? ¿Qué sentido tiene? Hostia, tiene mucha vida, ¿eh? Me la pela Me la pela Ya no me muero más Es que me he sudado cojones Aunque gaste 20 de estas Que no lo he empanado Ah, que se cura full Nah, es de coña Vale Se cura Esto es de coña este juego Esto es un disco ¿Esto a dónde lleva? Vale, hay que Hay que entrar por aquí Por el roto ¿Vale? El roto es la clave Rusearle Pero es que es una fumada Ahora, es ahora ¡Uff! Mamá Lo que juego Y ahí Podemos desbloquear atajo, creo Bueno, lo que juego 20 Lo que juego Medio horas muriendo Literal, chicos Si aquí no hay algo Tocho, tocho Me voy a rayar, ¿eh? A un nivel histórico ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Lo peor que podría ser Que ni lo usas, de hecho ¿Se oyen bichos? ¿Dónde? Si hay más historias de estas Estoy fuera, ¿eh? Eh, me subo aquí arriba Habrá algún sitio secreto ¿Pensáis o qué? A ver Puede que haya algún sitio, ¿eh? ¿O qué? ¿Me subo aquí? ¿Pensáis que me llevará a algún lado? ¿O no? Bueno, no lo investiguemos ahora, ¿no? Por favor, desbloqueame aquí algo, ¿eh? No, 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 no Abre aquí, ¿eh? Abre, abre ¿No puedes? No, por favor, ¿eh? Que no tengo geal Necesito desbloquear un atajo Algo tiene que haber aquí, ¿eh? ¿Algún botón o algo? ¿No? ¿No hay nada? ¿Para que esto se levante? ¿Para que esto se levante? Pelotas de los cojones ¿Qué coño? Va como muy rápido, ¿no? ¿Me puedo mantener aquí? Buah, lo que juego No sé ni siquiera si esto es legal Lo que está haciendo Pero me da pena ¡Hijo de puta! Un rata de este Quiero ver dónde lleva esto Antes de seguir No me puedo permitir el morir ahora No puede ser No, 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 no Ah, es una Es una retrasada esa Pensaba que era un bicho gigante Lo joder, lo hallao ¿Sabes una cosa que tiene muy bien hecho el juego? Y es una gilipollez Que no pierdes el target Cuando no tiene Cuando no ves No lo pierdes Creo que está bastante bien Sé que tengo que investigar la parte de abajo Lo sé Debería ir abajo Igual estamos yendo a otro sitio Gente Es que me estoy yendo muy lejos ¿Verdad? Es que igual esto es algún atajo Que tiene pinta, ¿eh? La gente Me la estoy jugando, cabrón Me la estoy jugando Pero de una manera Necesito la llave Pero si ya la tenía ¡Hostias! No hemos hecho ningún Un momento No hemos hecho más acertijos ¿Hay en algún sitio que tenga que hacerlo? ¿No? Gente Se supone que es el otro Que me hace preguntar ¿No? En los teléfonos O habrá otras mecánicas Que no hemos visto Puede ser, ¿eh? Podría ser Yo necesito un checkpoint, ¿eh? Estamos al límite Si me muero ahora Es una locura empezar, ¿eh? Y hacerme otra vez Los saltos y tal, ¿eh? No No, 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 no El juego me está diciendo que salte No No, no puede ser real esto, ¿no? No puede ser Es que el salto va raro En este juego, ¿eh? A ver, no va raro Pero bueno, sí que va raro Sí, sí va raro Se queda como a mitad de folle Voy con todo, ¿eh? Es ahora o nunca, chicos ¡Va! ¡Más saltos! ¡Joder! ¿Es en serio? Sí, pero un momento ¿Cuál? No hay ninguno Que esté roto ¡Pulsar! A ver Se acaba de secar todo ¿Ahí hay algo abajo? ¿Me vais a hacer bajar o qué? ¿Lo que juego qué es? ¡Histórico! ¡Mamá! Joder Es un salto de mierda, ¿eh? Pero mamá Es muy duro, ¿eh? De gestionar Se puede subir por aquí Y aquí hay algo Yo necesito un checkpoint, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? Ah, ahora sube esto, ¿no? En vez de bajar, sube O sea, tiene sentido De que luego pueda utilizarlo, cabrón ¿O qué? No, digo yo, vaya Hola, padre Me he dado cuenta Que tienes las uñas parras Para rascarme los huevos Checkpoint, ¿eh? No puede ser real ¡Que no era un checkpoint! Se va a romper, ¿eh? Esto No me hagáis la mítica, porfa Que no se rompa, chicos Porfa Hola, padre ¿Cómo andas? ¿Cómo anda el chat? Me lo ve Regular Estoy ahora mismo loco ¡Fua! Estoy ahora mismo a un nivel histórico, de hecho Era un miniboss ese tío ¿Qué era? Sí, es el típico miniboss este raro A ver, le puedo reventar, ¿eh? Incluso puedo... Me puedo ir para arriba Si veo que me va a matar, ¿eh? No, no, eso ¡Bum! Yo te voy a deshacer eso Estaba hilado Qué coño, ¿qué te pasa? Llega Tengo una G a solo Este tío es un hijo de puta, ¿eh? Puedo coger una G a todavía, ¿eh? No Bueno, tenemos el TP, ¿no? Que tenía solo una G a, tú Una puta mierda eso, loco Vale Vamos con el atajo, ¿no? Es que es muy difícil meterle el par y el escudo Es mejor bloquearlo, ¿sabes? Y luego curarte con el... Con el daño de la... Del bloqueo Si no es una locura No, esquivar Que con esta build esquivar no vale mucho, gente Solo esquiva en lo rojo y depende Que esquivar en este juego Que es muy tosco En plan, es mejor... Es mejor parry Sobre todo con la build que tengo de fuerza Es como llevo jugando todo el día No sé, o sea Claro Vale, se ha desbloqueado esto Y ahora si me caigo por aquí abajo Que no debería, ¿no? Hay un atajo ahora, supuestamente, ¿no? Vale, ya Genial Ha cambiado el orden Muy bien Los puntos en el doble A no están malgastados Porque necesitamos los cuatro Para que nos den una bonificación Así que está bien No hay problema con eso De posa hasta arriba Hostias, chaval Uh, le he quitado mucho Nada Ahí se le metió parry No veo Parry, perfecto Qué putada Estaba con el escudo El tío Qué hijo de puta Se parece a mi ex Qué pesadito, loco Ah, qué putada Joder Me cago en el escudo Me he matado otra vez Lo tenía Y le he reventado al principio, loco Pero no me ha dado chance ahora con el escudo Es muy difícil darle, loco A ver, la diferencia del parry o no Si le haces parry No comer daño Vale Si haces un parry perfecto No comer daño Si le bloqueas normal Te quita un poco de vida Que luego puedes recuperar pegándole Esa es la diferencia Entonces, claro Si tú te quedas así todo el rato Obviamente, bueno Vas a bloquear Pero es en plan malito, claro La espalda voy a intentar pillarle A ver si puedo Con el escudo Lo bueno es que estamos al lado Y no hay drama La explosión es divertida, está guay Si, intentaré darle por la espalda Con el escudo ¿Aquí hay algo? ¿Qué cojones? Gente, nos podemos hacer ahora El brazo tocho, loco Se viene Después de este tío Cuando tengamos un teleport o algo Pues mira donde lo hemos pillado Y nos quitamos este A ver, este está guapo A mí este brazo me mola Pero el otro tiene pinta De estar rodillo De verdad Ahora que hijo de la gran puta Ahora que te pasa en la puta mente Coño ¿Qué coño te ha pasado? El hijo de puta Se te da un cuarzo Como si fuese un boss El mierdas ¿Qué cojones? Go El mierdas ya El mierdas que me ha matado dos veces Que me haya costado este bicho Más que el segundo boss ¿Qué cojones significa? No, de hecho El segundo boss Que me lo bota el tercer try ¿Qué coño? Vale Tenemos un cuarzo Para los talentos Aquí no hay nada ¿No? Caja de suministros Puede ampliar la tienda Necesito un teleport A la ciudad A la ciudad Necesito un teleport Y investigamos todo esto Y nos hacemos el brazo nuevo Y lo mejoramos yo creo Lo testamos primero En el dummy Está muy bien el juego Lo pinta Aquí delante hay un boss Histórico Ahora tiro el TP Espérate Aquí hay alguien Hay una tía O algo ¿No? Dame lo de rezar Si no me da esta tía Lo de rezar Quien me lo va a dar Alive Esta seguramente Te dé el emote De rezar Seguro yo creo A ver donde está Lo que pide Igual es del boss Vale La marca del arzobispo ¿No? Me cago en la puta Que os parió Coño Vámonos de aquí ¿No? Si tengo que volver O sea Ah coño Vamos a hacer primero Lo del brazo Y ahora investigamos Todo el sitio Mejor ¿No? Cochedumbre de esa Sí Hay que tirar Algo De por ahí ¿No? Hombre No creo que si tiene Una termita de esa Funcione aquí ¿No? Vale TP TP porque hay chicha ¿Eh? Y había otra cosa En el teleport Del arzobispo Creo ¿No? Recibir daño Incluso blanqueando Me parece molesto Pero que entonces Sería muy fácil El juego ¿Sabes? O sea Si tú haces Si tú bloqueas Y no te pasa nada Te pasas el juego Bloqueando todo el rato Es que no tendría Ninguna dificultad Claro El juego te castiga Por no hacer un parry Perfecto Me parece bien ¿Sabes? De hecho La mecánica es buena O sea Yo bloqueo Si como daño En plan Si no hago un bloqueo Perfecto Me quita daño El cual me puedo curar Si pego en tiempo Está bien O sea Me hace este mal Espera un momento Que quiero mirar esto antes Que he visto por aquí Algo como que había Una misión Aquí Senda de las penurias Ese tío Que me va a proporcionar Vale pero como Se la doy a este A lo mejor Elite ¿Hablar? No No dudo que haya Que vendérselo Eso si que sería Una troleada ¿No? ¿Cómo funciona? Lo de la tienda Bueno voy a hacerme Primero esto Me lo voy a craftear ¿Vale? Fabricar Hemos quedado En que vamos a hacer Este Joder Pero es un poco Mierda ¿No? Tenemos uno Ahora que es épico Loco Y tengo este Que es una puta mina En el suelo Me da pereza O sea Es un brazo pocho Realmente O sea Mirando todos los que hay Por aquí Loco Ah no El escudo Me iba a hacer ¿No? No Me hago el escudo ¿No? Modificar Mira este Tú Lo de poder Moverse con el brazo Es demasiado bueno Porque lo que le hace Malo no Pero lo que le hace Que sea difícil Es Estar quieto Y el otro Que tengo ¿Cuál es? ¿Qué coño es esto? Ah Una mierda Lo puedo Desbloquear ¿No? Ah no Este será Con otra cosa Yo creo ¿No? Ah Claro Si es que no tenía Hostias Puedes hacer ataque Mientras bloqueas Gente No quiero gastar Esto del calibre Todavía ¿Sabes? Vamos a probarlo Lo primero ¿Vale? Es que el eléctrico Es bueno No lo puedes cambiar Aquí ¿Dónde era? Ah Era aquí 33 Es que lo bueno Que tiene este Es que escala También con B O sea De motricidad Es que es bueno Este pega mucho Loco Este también A ver Este No va a pegar Ligeramente Pesado Uff Hay que subir Peso Entonces Hay que subir Peso Hay que subir Peso Vamos con un putísimo Escudo Es tocho ¿No? ¿Y bloquea eso? No te creo Bueno No lo sabemos ¿No? Me ha dado Supuestamente Creo que igual Sí Es que cuando no tengo Cuando no tengo para esto Sigo de esto Aunque se gastará Pero bueno Ah Mira Tiene como un pequeño CD ¿No? Mira Claro Ahora Si bloqueo ahora No hace lo del fuego Y ahí es donde No puedo hacerlo Creo A ver Quiero mirarlo Vaya por Dios Yo creo ¿No? Bueno Ahora lo vemos Porque parece que está fuerte Este Esto Es un sunlight Sí Vale Necesitamos subir el peso Pero mucho Me parece a mí Un poco Capacidades ¿No? Pero a mí me sube la defensa Solo puedo uno Sigo ligeramente pesado Por un 1% Me quedo en tu putísima madre No pasa nada Esto se arregla rápido Chicos Igual me tiene que dar Ni un punto Puede ser Vale A ver Vamos a tener que subir El peso Eventualmente También te digo Quiero ver el cazador De tesoros Igual le pillamos en breve Para lo de las armas De los bosses Y tal Serán armas Yo creo Más Más 4 De daño No Vale Vamos a la misión Esa ¿No? Espera 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 Un momento Claro Caja de suministros Puede ampliar la tienda Ya Pero ¿Cómo? O sea En plan A ver Igual soy yo gilipollas No sé ¿Dónde está gente? ¿Dónde está gente? Ah Que no es este gilipollas Es este Loco Que es un mierdas No de coña Pensaba que era el otro Que era el otro Guau La manzana ¿La manzana esta Que será? Algo ¿Verdad? Porque solo tiene una Gente Mira te vende piedras infinitas Para mejorar armas Esto es una sacada Y piedras de estas Esto si tiene que ser algo Es un recuerdo Pone La compro Igual lo podemos desbloquear Arriba el recuerdo Hombre Esto es algo Me lo voy a pillar Porque nunca se sabe Vale La pregunta es ¿Vamos a mejorar Este arma gente? Yo creo que Llego a este punto ¿Sí o qué? Aunque me pide De las tochas ya ¿Uno me pidió comida gente? ¿Quién me pidió comida? Voy a mejorar La fuerza Este arma Me la pela Ah El alquimista Espera Voy a hacer lo de los recuerdos Con el Yepeto A ver si sale algo No Vale La pregunta es la siguiente Gente ¿Qué vamos a hacer Con esto? Intento coger un bonus Entero de 4 Es que habían dicho Que te dan un bonus Claro Es que no sé Cómo funciona Ese es el tema A ver Realmente Poner uno ahora mismo No me proporciona nada ¿Sabes? Mira Tenemos los del número Este Potencia el ataque Con durabilidad Al máximo Que hijos de puta Loco Este no está mal Voy a esperar A tener dos Pero El segundo Sete Mejor Sí Bastante Voy bien de peso ¿No? Vamos a la Cuesa Esa Del otro Tío No Lo del burro No te da bonificaciones Son skin Mira la manzana No pone nada La manzana O sea Me pone No lo sé Que era valiosa ¿Anda? Uff Lo que le pego ahora Eh ¿Dónde estaba el tío? ¿Aquí metido? ¿Dónde era? Me acabo de pegar una calentada histórica Uff Que rico A ver No me quita vida ¿O sí? A ver Te vas a matar al final Me quita muy poca vida El escudo O sea El escudo es mejor que Quizá El problema del escudo Que tarda mucho En ponerlo ¿Sabes? Entonces ahí te pueden reventar El escudo A ver Es un poquito peor ¿Eh? Porque no No te da vida para recuperar ¿Sabes? Mira Si yo hago esto Me pegan ¿Ves? Ahora me curo Con el escudo No Es el tema Vale No me acuerdo Dónde estaba este tío Si alguien lo recuerda Que me he hecho una manilla A ver ¿Por qué están de noche ahora? ¿Loco? ¿Por qué están de noche ahora? Esto es lo de rezar Que he dicho yo ¿No? No me... No sé dónde está No lo entiendo ¿Dónde está el tío? A la derecha Aquí Ah, es verdad Qué grande Loco Cómo os acordáis Gente Qué cojones Está aquí abajo Es verdad El peor de pegar Mientras bloqueas Yo creo que ese sí Que va a estar God Quizá Me la acaban de dar Piedra de los deseos Existen varios tipos De piedra de los deseos Que podrás equipar A los cubos Qué coño es esto Al usar cubos Consumirás piedras De los deseos Puedes equipar Una piedra del deseo En un cubo Con la ayuda de Yanjo Mediante un Stargazer Este juego No para de sorprenderme Loco Pero le he dado Un momento Le he dado Es que no sé Ni siquiera Si se lo he dado Está aquí O sea Esto no tiene que ver Cambiar la vida De los deseos ¿Cómo funciona esto? Restablece temporalmente La vida Pero esto ¿Qué coño es? ¿Pero para siempre? ¿O cómo va? No lo entiendo Muy bien Cómo funciona Vale Pero ¿Cuándo uso yo? A ver Es una perk Sí Pero sigo sin entenderlo O sea Yo no me estoy curando Ahora ¿no? Dice temporalmente Dios mío Tú eres gilipollas Que no me está curando En ningún momento Ni temporal Ni nada No me está curando Directamente Claro Temporal ¿Cuándo? Me cura Claro Igual es la vida perdida Te cura de la vida perdida Claro Porque ahora no me está curando Te jode Claro Lo tengo que usar Hola Buenas noches Padrencro Está muy bien Integrada Tu cara En la máscara Del juego Claro Entonces Ahora si yo hago esto Te va curando Lo que yo no sé Lo que yo no sé Si el tío Eso lo recargarás En cualquier sitio ¿Sabes? O sea Esto va a ser como esto Es como una geal más Que tienes Pero es una geal Que te va curando Sobre tiempo ¿Entiendes? Ya está Dejar de llorar Cura poco Bueno No lo sabemos Lo que cura realmente ¿No? Y la manzana Será para algo también A ver Ya que estoy aquí Voy a coger El teleport de enfrente Claro Ha dicho que puede tener Varios perks Puede que consigamos uno Para bufarnos el ataque Durante equis tiempo Cosas así O no lo sé Es un ítem nuevo Ya está ¿Sabes? ¿Ves? Será aquí Lo de la piedra Biblioteca Aquí había chicha ¿Qué incluye la edición deluxe? No lo sé Yo no la tengo Igual será con skin ¿No? Creo que no la tengo El escudito parece roto O sea Yo creo que el escudo Va a estar potente Y esta quería una mierda Yo tenía que ir Sin mal no recuerdo Por aquí Me estaba gustando El juego de momento Igual hay algo Por abajo Debería tirarme Puede ser Me da impresión De que hay algo Cego muchísimo ahora Me cago en tu puta madre ¿Qué tal anda? A ver dónde nos lleva esto Vale Votación Me tiro Bueno ¿Votación de qué? Me tiro ¿O no? Vamos a ver si hay algo Yo creo que aquí hay algo O sea A ver hay algo Claro Pero esto a dónde da Igual da un gulsito Que ya he hecho Y es lo que estoy Estroleando ¿No? ¿Veis algo? Yo no veo nada Estroleada histórica No lo sé Voy a tirar Mira Biela de avanza 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 ¿Qué ha pasado? Cofre Y ahora Juno por la parte Del otro sitio Creo Y desbloqueamos Gente Otro de estos Gente Podemos subir Dos niveles El brazo Si queremos Este sitio Está maldito Es el abismo Del infierno No puedes salir ¿Os gusta El brazo este? Me parece Top A mí Pero también Igual Cada boss Nos da Nos da Para craftear Algo De momento Me gusta El escudo Lo veo Otro chete El nivel Pedía dos El dos Pedía dos Piedras Es cierto Es verdad Es verdad ¿Dónde estoy? Me acaba de perder ¿Cuántos poses Hemos matado Hemos matado Hemos matado Muchos poses Pero Tochos 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 Y realmente dos El del episodio 3 Estará por aquí Mira Mira ahí está Eso Es bueno esto Es muy bueno Es que es un parry asegurado Aunque lo hagas mal ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea Y le pega una hostia En cocha Vale Aquí hay un mini problema ¿Verdad? Fíjate Y luego tenía algo Para recargar el escudo Que hice también ¿Verdad? Este era un poquito pesado Vale Eso me parece a mí Que te dan por el culo Eso me parece a mí Igual cuando se pone A ver 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 Yo creo que sí Que puedes hacerle el parry Pero Creo que se lo tienes que hacer En plan Cuando está iluminado Creo A lo mejor Hay que testearlo ¿No? ¿Dónde estoy? Ni puta idea Es que ¿Me tengo que tirar por aquí? No creo No No Si me caigo aquí Muero ¿No? No Por aquí he venido yo Ah vale Coño Sois un normal Pero nivel histórico Eh Aquí hay algo Claro Esto es lo que hay que tirar ¿Verdad? Hostia puta Niño Nada por aquí Nada por allá Vale Veo lo que hay que hacer Diario ¿Esto es lo que quería? No 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 era el diario No 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 era el diario ¿No? ¿Qué es lo que quería? Marca sagrada Era la marca esta ¿No? ¿O volvemos y se la damos ¿O qué? Era la marca A ver A ver esto Que tan bueno es Pesa más Pero Me sube cuatro Lo vamos a pillar Mientras nos suba 60 Estamos bien ¿Qué coño? Mira lo que hay ahí Un secreto ahí Hay que pillarlo también ¿Ahora? Es aquí Espera Me acabo de agobiar ¿Dónde estoy? Agobiar no Pero Casi Era por aquí Está guapo el juego La verdad que está chulo A mí me está gustando mucho ¿Qué es esto? Se ha oído algo Aquí hay que hacer algo ¿Lo habéis escuchado? ¿No? ¿Qué? Ese tipo de cosas No creo que sea así Te lo aseguro No lo creo ¿Qué tal los bosses? ¿De acuerdo? Bien De acuerdo Están guays Vamos a pillar El secreto aquí Eso Y todo esto Hay que limpiarlo Dentro de lo que cabe También ¿Dónde se supone Que esté ahora? Ah Para pasar aquí Desde arriba Me tiro, ¿no? Sí Vale Vale, ahora vamos Quiero hablar con la tía Primero, ¿no? Sí Me acuerdo Dónde estaba Atrás del todo ¿No? Espero que me da algo tocho ¿Eh? También Creo que me rentaría Sinceramente No voy a gastar esto, ¿no? Gente Es que respawnen todos los bichos Esto será para ir a la siguiente zona O tampoco hay tantos bichos No sé si habrá muchos Que me quedan dos reales Habría con el taxi A ver qué me dan, chicos ¿Qué mierda me has dado, niña? ¿Qué es esta basura? Decís que esto era aquí Ah, coño, claro Es donde tengo que ir Qué gilipollas que soy Tenía razón Y no se puede abrir De ninguna manera aquí Esta puerta Stalker total Sí, no voy a No voy a gastarlo de la heal, ¿no? Para que nos haga todo el mundo otra vez Total, no hay nadie Bueno Ese es el gilipollas Sí, será del otro lado Vamos a ello Vale Ahí hay un boss Ahí está el boss Porque sale para invocar Eh... Ayuda Sale para invocar ayuda Pues tengo que pillar heal Por aquí vamos, ¿no? ¿Aquí qué hay? Espérate Que esto no sé lo que es, ¿eh? Me meto a ver qué sé ¿A dónde lleva? Vamos a esto primero El siguiente que se suscriba Tiene tierna Necro te quiero Un saludo Hostias Hostias, es un furrito Tú, troleada No he bloqueado El este Este hay que matarlo Yo creo, ¿eh? Es un lobo Hostias No es un perro ¿Qué es esto? Creo que voy a tener que matar a la otra tía, ¿eh? Quiero la cabeza Quiero la cabeza de todos ¿No? Estoy buscando a otros Survivores De este desastre Pero ha sido una search Y hay peligro En cada lado ¿Sabes de un lugar donde puedo Tener refugio? Preferablemente Un lugar Clean Y confortable Lo llevamos a la base ¿A dónde le llevo, gente? Al hotel El hotel El hotel es el sitio Bueno, real, ¿eh? Y esto no es mentira Me ha dado una puta mierda Es que a este no O sea, ¿por qué le vamos a mentir? ¿Qué sentido tenía? Mira Fíjate Mira tú Si le llego a matar O si se la llego a liar Este es el tío de... Míralo El de los bosses Mira, 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 mira A ver Espada de los de siete espiras Tiene mucho daño, ¿eh? Escala con B Siete explosiones Me gusta esta, ¿eh? Técnica A Un bastón, ¿no? Una daga Pone tipo de hoja daga Es un paraguas, loco La llama del rey También está bien Del espadón, ¿eh? A ver B 140 Reducción 71 Me gusta esta, ¿eh? Posibilidad de esquivar Incluso con poco aguante Aumenta el ataque de las armas En proporción a la cantidad de ranuers de fábula A más A más Te pegarás más ¿O qué? Me interesa pillar esto En vez de esto, ¿eh? Tras un bloqueo perfecto Aumenta temporalmente El daño infligido Por los ataques Con un arma Me pillo esta El espadón me lo pillo, gente 140 pega este 129 Escala con B Pero este pesa menos también Este pesa mucho Este sí que lo voy a pillar Y luego de lo otro No sé qué hacer Porque el desbloqueo perfecto Incrementas el daño, loco Esto puedes meterle bastante O no Es que no lo sé Ya, ya Esta es buena Pero pesa mucho O sea, yo no quiero un arma Que sea súper lenta, ¿sabes? Es que eso no me gusta Y tiene pinta, ¿eh? Pesa 20 Es mucho, 20 quizá Mi reducción de daño al bloqueo Es 71 Me voy a pillar esta Y a ver qué tal es, ¿no? Pues hemos triunfado con este tío Si le llego a decir que vaya a otro sitio ¿Qué hubiese pasado? Vamos a ver Lo que pasa es que esta la tengo en más 5 Es el problema Ah, que esta ya está Pensaba que era la hoja solo Me gusta mucho, ¿eh? Está guapa, ¿verdad? ¿Os mola? Se gastará mucha estamina quizá, ¿no? A ver Uno Dos Uno Dos Te deja muy vendido, ¿eh? Hostia Está guapa, ¿eh? ¿La vamos a mejorar un poco o qué? Lo que pasa que A ver, esto habría de editarse, ¿no? Hay que subirse el peso otra vez Vamos a lograr Le cambiamos La empuñadura No, ¿no? ¿O sí? De momento yo le cambiaré la empuñadura, ¿o no? ¿Le pongo la de este? Quizá Está incluso mejorada, ¿o qué? ¿No? ¿Aquí había algo o qué? No Esto te puedo quedar de atajo, ¿no? Menos mal Vale, eso es boss, ¿eh? Pinta que este va a estar boss A ver qué tal es Pero no sé si me quiero pegar con este arma Bueno, yo le meto un más cuatro o más tres, ¿no? A ver si lo puedo dejar similar a la otra o qué Mejora la primero Ya O sea, es lentilla, ¿eh? A ver, también es lenta Creo que por el peso, ¿eh? También podemos jugar con la mía Y luego testear la otra bien, ¿sabes? Para el boss Vamos a ver Tengo que subir peso, ¿eh? Es que estoy a 61 Perfecto, 59 Voy al putísimo límite con el peso, ¿eh? Es de coña esto Y ahora gastamos de estas mierdas, ¿no? Vale Si consigo una de estas Motricidad A Que no interesa Aunque ahora miramos Porque igual le puedo cambiar el moveset, quizá, ¿eh? Esta pide... ¡Hostias! Claro, como este arma es más tocha Te pide Otras cosas, ¿eh? Míralo Me da un más 28, loco Gente Te pide luna del nuevo pacto Que nada tiene que ver con esto Tú fíjate La pregunta mía es ¿Me interesa cambiar la empuñadura, gente, o no? 157 más 80 Hombre, pega bastante más que esta, sinceramente Pero porque hay que mejorarla un poco más Podemos mejorar la con la otra empuñadura, ¿no? A ver cómo se quedaría, ¿o qué? No se puede cambiar, creo ¿Verdad? No se puede, chicos ¿No se puede separar, o qué pasa? No se puede separar, gente La de los jefes no se puede separar Ahí lo tienes, chicos No, no la puedo subir más, ¿eh? Claro A ver, por ser de voz es única, ¿no? 2.80 de una hostia Rompe bastante bien la esta 2.88 No van a pegar lo mismo si posible, ¿no? 2.63 También depende de donde le des A ver Tiene mejor parry Le voy a echar un tráico a la del boss, va Y testeamos, ¿vale? Y no, si no, me pongo la otra Es por probarla, a ver qué tal está ¿Esto qué se supone que es? Esto es un mega parry, de eso Vamos a mejorar el brazo Me ha gustado mucho, ¿eh? El del este lo voy a mejorar al máximo O sea, lo que me deje en plan Aumentar el bloqueo O sea, el ataque con bloqueo Y luego bloqueo con parada No entiendo bien cómo funciona Hostias A ver Si yo hago esto Y se la pela Vale, ¿pero esto qué significa? Que yo bloqueo todo el rato Hostias No, 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 no Esto es ilegal Esto es ilegal Esto es ilegal, ¿eh? Lo creo, ¿no? Habrá que ver Vamos a testar el boss primero No, no se puede mejorar el escudo más Me pedía dos Hombre, claro Que fundirás estamina, claro Vamos al boss Ya está muchísima estamina Claro A ver, podría Yo pego bien, ¿eh? Igual subirme un poquito más de estamina, chicos ¿Cómo lo veis? Igual sí, ¿no? Espérate, ¿dónde estoy? Me acabo de perder totalmente Ah, es aquí, ¿no? Sí, pero Ah, vale, coño Hostia, me he rayado Grande Pinochencro No me jodas Que esto es un puto lobo O algo que se sube por las putas paredes Me rayé la puta cara, ¿eh? Algo de eso Oh, no, es el bicho este de mierda, loco ¿O qué es esto? Una tía, ¿qué es eso? Ese miro es garras, ¿no? Tengo un arma pura, no te enteras El corazón ese Corazón ese Se pira, ¿ves? Soy buena gente Se pira Supongo que soy buena peña, lo que tengo Ostias ¿Qué gozones es esto? ¿Qué gozones es esto? Maravísimo, es un bicho este Uf, este arma me da el respeto ahora Vale, eso lo he hecho bien, creo Otro bien Vamos, que troleada Vale ¿Qué acabo de hacer? Ah, acabo de trolear Lo que aseguramos ¿Qué acabo de hacer? y lo que juego a este juego que toca antes, madre mía esta guapisima este arma eh, es una puta fumada el arma eh porque tiene mucho lo de romper la guardia se viene ostia espérate no 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 espérate, que no ha terminado no me jodas, hay otro boss o que? no me jodas eh como hay que hacer dos fases con cinco de vida mañana eh, me voy al juego eh mira no no es un punto mi hijo de frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Hostia, son dos fases, eh! ¡Hostia, esto es una puta fumada del boss, entonces! Vale, la cosa es... ¿Estará en fase 2 o estará en fase 1? ¡Hace poco tuve un accidente de coche! ¡Y tanto tú como el chat me habéis ayudado mucho! ¡Un beso, ratitas xd! ¡Un abrazo, machote! o sea, a ver no sabe como lo hago ¿es fase 1 o fase 2? gente es la 1 ¿porque no tengo el cubo? que troleada ¿no? no me gusta este trail y si vio 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 no sé cómo voy a hacer las dos fases y 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 a ver hay que hacer la primera fase perfecta ya estaría el cubo cuando me lo dan ostias el escudo ahí no hace nada no está quemado no a ver no tiene mucha vida eh o sea tengo que intentar llegar yo creo que con 2g a la segunda fase no saludito vale la cosa es sigo con este arma o tiro con la otra vamos a hacer un track con la otra a ver que tan cómodo estoy sobre todo por el tema de stamina que igual me lo bajo antes eh aunque esta arma es muy buena eh no es que sea el arma no es que sea mala ni nada simplemente voy a testearlo vale y le voy a entrar de primeras de open con el fuego el fuego me lo guardo para segunda fase bueno vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y y Estoy con la otra, parece, ¿no? Como que no le puedo pegar casi Vale, doble parry ahí Nada mal Ya tengo una, una queda solo Creo que tengo menos, o sea, no es que tenga menos DPS Pero como tengo menos rango Me cuesta pegarle los combos más de seguido, ¿verdad? ¿A que sí? Yo creo, ¿eh? La impresión, ¿eh? Puede ser Chicos, no voy a invocar Esos de putos perdedores En todos los putos soul y en todo Yo no voy a invocar, no invoco a mi vida No, no voy a invocar 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 Estaba por andar con el escudo ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo cambia el puto atario, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 Era la putísima fase de oro Gratis Está un hit Suerte, que mala suerte Iba con 2K o 3 en segunda fase No veo Monorrea No veo ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gal indefinido! ¡Suscríbete! 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 ¡A por él! Tienes hasta los putísimos cojones a un nivel No, no se como esquivarlo No se que hacer Igual No, no se que hacer Nada que me dice que coño está pasando No se que cojones es eso No se que coño Eh, que no he muerto Lo tengo ya eh Pero es que hay Ese ataque que coño es Vale y lo del ataque como lo bloqueo O sea, el ataque del rayo que hago O sea, el ataque ese no se que hacer El de los dos lados, gente Me alejo lo máximo que pueda O ataco a full Me pongo a pegar como un hijo de puta Que locura Está haciendo diferencia sin rodar Que no funciona así este juego Con el rodar y la build que tengo Tú mira como rueda el personaje Te estás enterando Que esto no es lo que tú te crees que es Que es una build de Barry Cuando lo hace al ataque delantero Luego Cuela Otra, otra Tira en dos sitios Alante y detrás Pero yo estaba en los lados Todo el rato Son dos golpes el rayo Me alejo y a tomar por culo Joder, lo he hecho perfecto ahora, loco Lo acabo de hacer Cero perfecto Que locura Me da eso, en serio Es una puta fumada lo que estoy haciendo O sea, la primera fase esta es histórica Ya no, ya no, ya no Va, que se cambie rápido de fase, que no me joda Va, que se cambie rápido, se cambie rápido ¡Suscríbete! ¡No han podido! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! ¡No sé qué vamos a hacer, chicos! ¡Suscríbete! ¡No veo! ¡No sé dónde estoy, loco! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡No sé cómo me ha dado ahí, eh! ¿Cómo me ha dado? Es que no sé ni qué me ha dado ahí, eh! ¡Hostias! ¿Qué me ha dado ahí, gente? Era ese ataque y ya estaba hecho. ¡Joder! La primera fase no podía estar... La primera fase ha sido perfecta, eh. No pueden... Eso no lo repito yo ni loco, eh. Sigo sin saber esquivar la movida esa. No sé cómo hacerlo, gente. O sea, voy a intentar ponerme al lado, ¿no? Madre, mañana hay wow. Ah, o sea, primero tira un rayo por delante y luego una onda expansiva. O sea, es delante-atrás, ¿no? Muchas gracias con la subloquete. O sea, es delante. Endry. Vale. ¡Hola! ¿Me puedes picar ahí bien por qué no le he petado eso? Vale. No me llevo aquí. De mierda, sé que pase la mente, ¿no? A ver. Antes me la han liado con eso, también te digo, eh. Joder, no puedo salir. Fatal, eh. Ya vamos mal. Ah, lo tenía. No. Ah, lo tenía. va, un pocha, vamos a ver que tal vamos a ver que tal, que me gusta que salga no veo, no veo, no se que esta pasando el juego aquí me interesa curarme para recuperar la cacharra hola por favor, no me hagan antes lo hacemos vamos a ver vamos a ver este ataque me lo hace ahora por la cara a ver, matame, no se donde estoy o sea, gracias donde estoy, puedo salir me lo he marcado, me lo he marcado histórico de hecho y 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 sal de esta puta fase no me toques los cojones ahora eh tengo que irme para atrás o me va a matar a la composición, tengo que esperar, tengo que esperar y 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 es que no veo, puedo saber que le irá quiero esto me toco par he perdido eso, la bolsa y 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 un momento donde estará el el furro mira está en el hotel furro le hemos llevado gente y aquí en la biblioteca tenemos algo también que me van a dar habrá que ir a los dos sitios no vamos a ver vamos a al de al boss ese a ver que nos da vamos vamos a esto el arma del boss esta OP no lo se vamos a mirarla el de A es para que compre el base B o el premium es para el otro para el premium bueno premium ya sabéis tengo 11.000 eh esto esto al final el escudo tampoco tiene que ser tan bueno verdad creo que el escudo va a ser mejor para trasmov más que para bosses o depende pero que tarda mucho en sacarlo es el problema sabes y una vez se apaga creo que ya no hace mucho a ver dónde está el furro loco no me ha dado un cuarzo de esos o qué esto que es la llave de la casa de no se que el juego para mi está muy bien eh osea para ser un indita me parece una puta pasada está chulo gente no pasa nada mal si 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 ahí lo tengo que tengo sigo teniendo un cuarzo solo haremos con él a verlo si cada vez va mejor el juego también si recuerda los pubertos no pueden obtener la enfermedad pero los pubertos no deberían frenzar también no 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 lo que pasa que donde me lo pongo ese es el tema no es un amuleto que me quito el del peso si me quito el del peso estoy jodido y la vida máxima tampoco la vida máxima me la quito no es que no me queda otra tengo dos slots aún no tengo para un tercero es lo malo si me quito el peso me voy a la verga pero de una manera histórica no mira ostia es durisimo y si pierdo vida voy a perder tengo cuanta vida tengo 560 si pierdo 20 de vida me la pela sabes y aún así me tengo que poner peso el cubo es una mierda histórica loco 68 loco pesa 10 kilos esto donde te lo estas metiendo loco ostias hay que subir peso eh gente que si quiero ir con este arma no me queda otra verdad que lastima es lo que hay no tienes almas en capacidad para peso como 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 que dices no 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 pero que esto no que no funciona así eh gente gente vamos a ver que dices de peso que hablas esto no que almas de que estamos hablando ah que llegaste aqui que suba de dinero como hablas no lo has leido bien tienes almas para osea voy a subir de level ya estaria no ostia estoy jodido ligeramente pesado fuah que hago roquete vale el alma del otro boss estoy por venderla es que no se si lo quiero para algo es que vamos a ir muy lentos ahora no no ya se lo que vamos a hacer me voy a quitar el escudo de momento gente luego en el boss ya vemos no esto pesaba 12 y este pesaba 7 el normal pesa menos eh 60 hijos de puta me estoy me estas vacilando no vamos con el normal de momento vale habrá que subir un peli mas el peso no vale quiero ver un momento una cosa chicos necesito ver una cosa en el wow a ver que nivel tengo me subo un nivel antes de irme o que a que nivel lo deje al 23 o al 24 es que si lo deje al 24 estoy bien para mañana para mañana no o tengo que subir al 25 voy a mirarlo eh es que creo que estoy 23 no a verlo ligeramente pesado que recara la barra verde mas lento vale estoy a 23 creo que recien subido nos subimos un nivel de chill gente yo creo que en una orilla puedo subir o que no venga vale vamos a subirnos un nivel dejamos por aquí y seguimos con el juego el domingo os parece vale mañana tenemos don star few wow y el domingo seguimos con esto y quizá un poquito también mas de wow sabes vamos a ir alternando que a ver le hemos metido 9 horas y media creo que esta bien no lo hemos dejado después del tercer boss de puta madre y ya vamos a la siguiente zona de hecho vamos a la siguiente zona vamos a ver como es primero a ver si esta choca si me puede contestar igual se esta dormido vamos a las 3 de la mañana aqui nos daban esto no? bueno eso espera hay alguien en el hotel gente tengo una quien es ese tio? hay alguien en el hotel que me va a dar algo quien era? ah este 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 el del brazo esperate o sea este? osea este no para de sorprenderme es una Y tú, por la otra parte, ¿sabías? ¿sabías? No, no puedo creer que el rey de Puppets está realmente detrás de esta rampa de Puppets. Es demasiado simple, pero también un poco demasiado para él. No vi el boss, puede pasártelo, sé, cabrón. Vale, esto que me han dado es para investigar algo. A ver. Es como una misión secundaria, creo, ¿no? Mira, está aquí. Seguimos por la manzana, ¿eh? A ver para qué es. No hay más piedras ni pollas. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, gente. Juegazo, ¿eh? Nivel 51 pone que soy, tanto. Cerrar el juego. Perfecto. Vamos a ver. No hay más piedras. No hay más piedras.